Capítulo número uno de Persuasión. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visiten. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Persuasión de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo uno. Sir Walter Elliot, señor de Kellynch Hall, en el condado de Somerset, era un hombre que jamás leía para su entretenimiento otro libro que el de la Crónica de los Baronets. En él hallaba ocupación para sus horas de vagar y consuelo en las de abatimiento. Allí se llenaba su alma de admiración y de respeto al considerar el desmedrado resto de los antiguos privilegios. Cualquier desazón derivada de sus asuntos domésticos, se tornaba fácilmente empiadoso de Sten, cuando recorría su vista la serie casi interminable de los títulos concedidos en el último siglo. Y, por fin, ya que en otras hojas no encontrase atractivo bastante, allí podía leer su propia historia con interés nunca decreciente. La página por la que abría siempre el libro favorito decía así. Comillas. Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nacido en primero de marzo de 1760, casó en 15 de julio de 1784, con Isabel, hija de Jaime Stevenson, Hidalgo de South Park, en el condado de Gloucester. De esta señora, que murió en 1880, tuvo a Isabel, nacida en primero de junio de 1785, a Ana, nacida en nueve de agosto de 1787, un hijo no nato, en cinco de noviembre de 1789, y a María, nacida en 20 de noviembre de 1791. Fin de comillas. Estos eran los términos del texto, tal y como saliera de manos del impresor. Pero Sir Walter lo modificó, añadiendo para su conocimiento y el de su familia, después de la fecha del nacimiento de María, las palabras siguientes. Comillas. Casó en 16 de diciembre de 1810 con Carlos Musgrove, Hidalgo de Upper Cross, en el condado de Somerset. Fin de comillas. Y anotó con toda exactitud el día del mes en que perdió a su esposa. Seguía después la historia del encubrimiento de la antigua y respetable familia, en el estilo llano. Cómo se estableció primeramente en Chishar, la honrosa mención que se hacía de ella en la genealogía de Dogdale, el desempeño del alto girifasgo, la representación de la ciudad ostentada en tres parlamentos sucesivos, méritos de lealtad y acceso a la dignidad de Baronet en el primer año del reinado de Carlos II, con todas las Marías e Isabeles, con quienes los Elliot se unieron en matrimonio. Todo ello formando dos hermosas páginas en doceavo. Concluía con las armas y la divisa. Luego decía, Residencia solariega Kellynch Hall, en el condado de Somerset. Y debajo figuraban estas palabras escritas de puño y letra de Sir Walter. Comillas. Presunto heredero, William Walter Elliot, Hidalgo, bisnieto del segundo de los Walter. Fin de comillas. La vanidad lo era todo en el carácter de Sir Walter. Se pagaba de su persona tanto como de su rango. Había sido en su juventud singularmente hermoso, y a los 54 años era todavía un hombre arrogante. Pocas mujeres estimarían su figura más que en la suya. Y no habría paje de Lord de nuevo cuño que se mostrase más satisfecho del lugar que le correspondía en la sociedad. El don de la belleza sólo era inferior, en opinión suya, a la suerte de ser Baronet. Así es que su persona, que reunía la gloria de ambas ventajas, era objeto constante de su devoción y respeto más fervientes. Su presencia y su linaje podían promover al amor que les profesaba una justa querella, pues debía haberles concedido una esposa de condición superior a la que él mismo mereciera. La señora de Elliot había sido una mujer excelente, delicada y tierna, a quien después de dispensarle la juvenil vanagloria que en ella despertara el ser señora de Elliot, nada hubo que reprocharle en lo sucesivo. A fuerza de ser dulce y complaciente y de velar sus defectos, conservó su respetabilidad durante diecisiete años. Y aunque no puede decirse que fuera completamente feliz, halló en el cumplimiento de sus deberes, en sus amigos y en sus hijos, motivo bastante para amar la vida y para que no le fuera indiferente el separarse de ellos al perderla. Tres hijas, las dos mayores de dieciséis y catorce años respectivamente, eran un legado demasiado querido y una herencia harto delicada para abandonarla a la guía y tutela de un padre fatuo y estúpido. Tenía una amiga íntima, a quien el hacendrado afecto que le profesaba había llevado a vivir cerca de ella en el pueblo de Kellynch, y en la discreción y ternura de esta amiga, era en lo que principalmente había confiado a la señora de Elliot para que sus hijas adelantaran en su instrucción y persistieran en los buenos principios que ella había procurado inculcarles. Esta amiga no se casó con Sir Walter, aunque lo que precede haya movido a pensarlo. Habían transcurrido trece años desde la muerte de la señora Elliot, y siendo vecinos inmediatos, si viuda era una, viudo era el otro. El que la señora de Russell, en buena edad, de firme carácter y de circunstancias sumamente apropiadas para ello, no hubiese pensado en contraer segundas nupcias, no tiene para qué aclararse al público, que suele, sin razones serias, mostrar su descontento cuando una mujer se casa otra vez, que cuando no lo hace. Lo que sí requiere explicación es la permanencia en la viudez de Sir Walter. Sépase, pues, que como buen padre, después de fracasar en uno o dos intentos desatinados, se enorgullecía de continuar viudo por amor a sus hijas. Por una de ellas, la mayor, hubiera renunciado a cualquier cosa, aunque a la verdad, nada aún le había puesto a prueba. Isabel, a los dieciséis años, había asumido en lo posible todos los derechos y la prestancia de su madre. Como era muy bonita y parecida a su padre, en lo moral, ejerció siempre gran influencia en la casa, y ambos se entendieron a las mil maravillas. Las otras dos muchachas gozaban de menor predicamento. María había adquirido una importancia ficticia por haber llegado a ser la señora de Musgrove. Pero Ana, dotada de un espíritu distinguido y de un dulce carácter, lo que la hubiera levantado en el concepto de todo el que supiera apreciar la realidad, nada representaba para el padre ni para la hermana. Su consejo no pesaba. Su conveniencia era siempre desatendida. En una palabra, no era más que Ana. Para la señora de Russell, sin embargo, ella era la más querida, la más altamente estimada, la favorita. Cierto que a todos los amaba la señora de Russell, pero sólo Ana traíale el recuerdo de la amiga muerta. Pocos años antes, había sido Ana Elliot, una linda muchacha, pero se marchitó pronto su frescura. Y si en el apogeo de su belleza era tan poco lo que el padre había encontrado en ella, digno de admirarse, qué tan distintos de los suyos eran sus delicados rasgos y sus ojos negros. Menos había de hallarlo ahora que estaba apagada y flaca. Nunca abrigó grandes esperanzas de leer alguna vez el nombre de ella en otra página de la obra predilecta, pero ahora ya no tenía ninguna. Todas las ilusiones de una alianza adecuada vinculabanse en Isabel, porque lo de María no pasó de ser un enlace con una antigua familia rural, respetable y de gran fortuna, pero a la que, claro es, había llevado ella todo el honor sin recibir ninguno. Sólo Isabel se casaría un día u otro, ventajosamente. No es poco frecuente que una mujer aparezca a los 29 años más hermosa que a los y puede decirse que, salvo el caso de mala salud o de un padecimiento moral, en esa época de la vida apenas se ha perdido encanto alguno. Tal ocurría con Isabel, aún la hermosa señorita de Elliot de trece años antes, y bien merecía disculpas Sir Walter al olvidar su edad, o por lo menos, no debía juzgársele como chiflado del todo, por considerarse a sí mismo y a Isabel tan juveniles como siempre, al contemplarse en medio de la catástrofe de fisonomías que le rodeaba. Porque en realidad, bien se echaba de ver lo viejos que se iban haciendo todos sus parientes y conocidos. El rostro huraño de Ana, el de María áspero, los de sus vecinos que iban de mal en peor, y las patas de gallo que invadían rápidamente las sienes de la señora Russell, fueron durante mucho tiempo la causa de su desaliento. Isabel igualaba a su padre en punto a vanidad personal. Trece años la vieron como señora de Kellynch Hall, presidiendo y dirigiéndolo todo, con un dominio de sí misma y una decisión que no correspondían a su temprana edad. Durante trece años, ella había hecho los honores, dictado el régimen de la servidumbre, ocupado el puesto preferente en la carroza, y marchado inmediatamente detrás de la señora Russell, al abandonar todos los salones y comedores de la comarca. Los hielos de trece inviernos sucesivos habían la visto presidir todos los bailes de alguna distinción que en la escasa vecindad se habían celebrado. Y trece primaveras habían abierto sus capullos al marchar ella a Londres con su padre por unas cuantas semanas, a gozar la expansión anual en medio del gran mundo. Todo esto lo recordaba, dábase cuenta bastante exacta de que tenía veintinueve años, para no sufrir inquietudes y recelos. Le satisfacía el contemplarse tan hermosa como siempre, pero sentía llegar los años peligrosos, y hubiera dado cualquier cosa por verse debidamente solicitada por algún baronet en el término de uno o dos años. Solo en tal caso pudiera ella tomar de nuevo el libro de los libros, con el mismo regocijo que en su juventud. Pero ahora no le hacía gracia. Eso de tener siempre ante los ojos la fecha de su nacimiento, sin acariciar otro proyecto de matrimonio que el de su hermana menor, hacía del libro un tormento. Y más de una vez, al dejarlo su padre abierto sobre la mesa, lo había cerrado ella con severa mirada, alejándolo de sí, de un empujón. Había sufrido además el rigor de un desencanto, del que aquel dichoso libro, y especialmente la historia familiar, le ofrecieran recuerdo perene. El presunto heredero, el mismo William Walter Elliot, cuyos derechos se hallaban tan generosamente reconocidos por el padre, la había desdeñado. Persuadida, desde muy niña, de que en el caso de no tener ningún hermano, sería William, el futuro baronet. Estaba habituada a la idea de casarse con él. Y tal era el proyecto de su padre. No le habían conocido en la infancia. Y solo a un poco de morir la señora de Elliot, empezó a ponerle los puntos y Walter. Los primeros avances fueron acogidos con cierta frialdad. Mas no obstante, persistió el padre, en su propósito, atribuyendo la actitud del muchacho a cortedad propia de la juventud. Por fin, en una de las excursiones primaverales a Londres, y en el primer florecimiento de Isabel, logró que se hiciera la presentación. Por esta época se hallaba el joven estudiando leyes. Isabel le encontró muy de su gusto, y el designio primitivo quedó ratificado. Invitósele a Kellynch Hall, y se habló bastante de él durante todo el año, pero no acababa de llegar. En la primavera siguiente, se le vio en la ciudad otra vez. Se le animó, se le invitó nuevamente, se le esperó, mas tampoco vino. Las primeras noticias que hubo de él fueron que se había casado. En vez de conducir su suerte por la línea que le marcaba su condición de heredero de la casa de Elliot, había comprado su independencia, uniéndose a una mujer rica que le era inferior en nacimiento. Esto contrario a Sir Walter, que como jefe de la casa, juzgaba que debiera habersele consultado. Cuanto más cuanto le había tendido la mano de un modo notorio, porque por fuerza se les ha de haber visto juntos una vez en Tattersall, y dos en la tribuna de la Cámara de los Comunes, observaba Sir Walter. Manifestó, en fin, su reprobación, sin querer confesarse hondamente ofendido. Elliot, por su parte, ni siquiera se molestó en explicar su conducta, y tampoco deseoso se mostró de que la familia volviera a ocuparse de él. Cuanto indigno de ello era considerado por Sir Walter, de este modo cesó entre ellos toda relación. Aún después de pasados algunos años, conservaba Isabel el escosor producido por este desdichado episodio con Elliot. Porque ella le había amado por sí mismo, por ser heredero de su padre, y porque por el decoro familiar, era el único partido digno de la primogénita de Sir Walter Elliot. Desde la A hasta la Z, no existía varonet a quien con tanta complacencia pudiera reconocer como igual suyo. Así pues, tan miserable había sido el comportamiento, que aunque a la sazón, verano de 1814, vestía ella luto por la esposa de él, no le juzgó a credor a ocupar de nuevo su pensamiento. Y si no hubiera sido más que aquel matrimonio, que por no haber dejado prole, podía considerarse como fugaz contratiempo, menos mal. Pero el caso era que la oficiosidad de algunos buenos amigos les había referido el modo irrespetuoso como hablaba de ellos, y el desprecio que sentía hacia su misma prosapia y hacia todos los honores que de derecho le correspondían. Aquello no podía perdonarse. Tales eran las preocupaciones de la señorita de Elliot. Los cuidados a que había de entregarse, las inquietudes que amenazaban su vida, las monotonías y las elegancias, las alegrías y nonadas que constituían el escenario en que se movía. No eran otros los atractivos que podían prestar interés a una existencia campesina, desprovista de incidentes, y que habían de llenar los hábitos de ocio que ningún empleo útil tenían fuera, ni por falta de habilidad e ingenio, encontraban adecuada aplicación dentro de casa. Otra preocupación venía ahora a sumarse a las demás. Los asuntos de dinero tenían a su padre muy desalentado. Ella comprendía que para tomar dinero Sir Walter sobre sus propiedades, era preciso que ahuyentase de su pensamiento las fuertes cuentas de sus menestrales y los amargos presagios de Mr. Shepard, que era su agente. La posesión de Kellynch era productiva, mas también insuficiente a mantener el régimen que imponían los prejuicios del propietario. En vida de la señora de Elliot, hubo moderación, orden y economía, gracias a los cuales no se pasaba de consumir la renta. Pero con aquella se había marchado el buen sentido, y desde entonces se gastaba más de lo que importaban los ingresos. No podía gastar menos, decía. No pasaba en sus gastos de aquello a que su nombre le obligaba. Pero si bien no se creía merecedor de reproche, había que tener en cuenta que no sólo crecían sus deudas, sino que se oía tanto hablar de ellas, que ni aún parcialmente podía sustraerse al conocimiento de su hija. Durante la última estancia en la ciudad, algo habló del asunto con ella, y llegó hasta decirle, ¿podemos reducirnos? ¿Piensas tú en algo que podemos suprimir? E Isabel, justo es decirlo, en los primeros momentos de alarma femenina, se puso a meditar acerca de lo que pudiera hacerse, y apuntó la conveniencia de economizar en dos extremos, cortar algunos gastos innecesarios de caridad y renunciar al nuevo mueblaje del salón. A esto hubo de agregar luego la peregrina ocurrencia de suprimir el regalo que se hacía a Ana todos los años. Estas medidas, sin embargo, con ser acertadísimas, eran insuficientes para atajar el mal, cuya verdadera cuantía fue preciso que al fin confesara a su hija. Isabel nada logró discurrir que tuviera eficacia bastante. Tanto ella como su padre se sentían torturados, infortunados, y no atinaban con el recurso que contribuyera a reducir sus gastos sin rebajar su dignidad, ni prescindir de comodidades sin las cuales no podían pasar. Sir Walter solo disponía ya de una exigua porción de sus dominios, pero aunque estuviera en su arbitrio en ajenarlo todo, sería lo mismo. Hipotecaría cuanto fuere necesario, pero jamás accedería a vender. No, nunca ultrajaría hasta ese punto el honor de su nombre. La propiedad de Kellynch constituiría un legado tan completo e íntegro como él lo había recibido. Los dos confidentes, Mr. Shepherd, que vivía en la ciudad inmediata, y la señora de Russell, fueron llamados en consulta, y padre e hija confiaban en que algo se les ocurriría a uno o a otro para sacarlos del atolladero y limitar los gastos sin el más pequeño menoscabo del placer o del rango. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 De Persuasión Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 2 Mr. Shepherd, afuer de abogado, cauto y político, cualquiera que fuese su concepto o sus propósitos acerca de Sir Walter, encomendó desde luego a otra persona la misión de proponer lo que pudiera ser desagradable. Se negó en redondo a emitir el más leve parecer, y pidió que se le consintiera delegar en el excelente criterio de la señora Russell, de cuyo buen sentido proverbial era lícito esperar una solución tan acertada y decisiva que, a su juicio, había de adoptarse por fin. La señora de Russell se preocupó hondamente del asunto y adujo muy serias consideraciones. Era mujer de meditados recursos más que de habilidades inmediatas y rápidas, y la gran dificultad con que tropezaba para indicar una solución en este caso provenía de dos principios contradictorios. Como persona integérrima y escrupulosa, tenía un delicadísimo sentido del honor. Mas siendo afectuosa y sensible, deseaba ahorrar disgustos a Sir Walter y atender al crédito de la familia, reconociendo en sus ideas aristocráticas todo lo que en razón de su alcurnia se les debía. Era bondadosa, caritativa, capaz de ascendradas afecciones, de conducta irreprochable, de convicciones estrictas en punto al decoro, y merecedora por sus formas sociales de ser considerada como arquetipo de buena crianza. Tenía un espíritu cultivado, era razonable y ponderada. Abrigaba respecto al linaje ciertos prejuicios. Otorgaba al rango y al concepto social una significación que llegaba a disimular las flaquezas de los que disfrutaban esas preeminencias. Viuda ella de un simple caballero, concedía justa pleitesía a la dignidad de Baronet. Y aparte de las razones de amistad antigua, vecindad solícita y amable hospitalidad y de la circunstancia de ser marido de su adorada amiga y padre de Ana, compadecía a Sir Walter en sus presentes angustias, porque era Sir Walter. No tenían más remedio que contenerse. Respecto a eso no cabía duda, pero ansiaba lograrlo con el menor sacrificio de Isabel y de su padre. Trató planes de economía, efectuó prolijos y exactos cálculos, y llegó hasta donde nadie sospechara. Hasta consultar a Ana, a quien nadie reconocía derecho a enterarse en el asunto. Consultó a Ana y aceptó su parecer en cierta medida, al confeccionar el proyecto de restricciones que se sometió a la aprobación de Sir Walter. Todas las modificaciones que Ana proponía se inspiraban a favor de la honorabilidad y en contra de la importancia externa. Ella quería medidas de rigor, un cambio radical, cancelación rápida de las deudas y una absoluta indiferencia hacia todo aquello que no fuese de equidad y justicia. Si logramos persuadir a tu padre de todo esto, decía la señora de Russell, paseando la mirada sobre su proyecto, se puede hacer mucho. Si aceptase estas normas, en siete años quedaría en situación despejada. Espero que convenzamos a Isabel y a tu padre de que la respetabilidad de la casa de Kellynch Hall no ha de padecer por estas reducciones, y de que la verdadera dignidad de Sir Walter Elliot estará muy lejos de sufrir detrimento a los ojos de la gente sensata por obrar como hombre de principios. ¿Qué es lo que tiene que hacer que no se haya hecho ya, o haya debido hacerse en muchas elevadas familias? No es nada singular el caso, y esta singularidad es precisamente lo más doloroso de ciertas determinaciones. Tengo fe en el éxito, pero hay que obrar con serenidad y decisión, porque al fin, el que contrae una deuda no tiene más remedio que pagarla. Y aunque mucho se debe a las convicciones de un caballero y a un jefe de familia, como tu padre, se debe mucho más a la condición de un hombre honrado. Este era el punto hacia donde Anna quería llevar a su padre, a favor de la influencia de sus amigos. Estimaba como deber ineludible acabar con las demandas de los acreedores tan pronto como lo permitiera un discreto sistema de economía. Y esto no veía menoscabo de la dignidad. Había de aceptarse este criterio y de considerarse como una obligación. Fiaba grandemente en el influjo de la señora de Russell, y en cuanto al grado de su severa abnegación que su conciencia le dictaba, pensaba ella que costaría un esfuerzo poco mayor un cambio absoluto que una enmienda a medias. Conocía lo bastante a Isabel y a su padre para comprender que le sería poco menos doloroso privarse de un solo tronco de caballos que de los dos. Y así pensaba respecto a las demás suaves restricciones que componían la lista de la señora de Russell. La acogida que merecieron las rígidas fórmulas de Anna nada importa. El caso fue que la señora de Russell no tuvo éxito alguno. Aquello no podía ser. No se podía resistir. Suprimir de un golpe todas las comodidades de la vida, viajes a Londres, caballos, criados, mesa. Limitaciones y privaciones por todos lados. ¿Vivir sin aquel decoro que aún se permite un caballero cualquiera? No. Antes abandonaría la residencia de Kellynch Hall que quedara reducido a tan humilde estado. ¿Dejar Kellynch Hall? Tal fue la insinuación que Shepard, a quien interesaba un verdadero arreglo de Sir Walter, y que estaba convencido de que nada se conseguiría, sin un cambio de morada, recogió inmediatamente. Ya que la idea había partido de quien tenía derecho a sugerirla, no sentía escrúpulo en confesar que su opinión iba por ese lado. Comprendía que Sir Walter no había de alterar su modo de vivir. En una casa sobre la que pesaban antiguos fueros de linaje y deberes de hospitalidad. En cualquier otro sitio podría Sir Walter vivir según su propio criterio y establecer sus normas, con arreglo al género de vida que quisiera adoptar. Sir Walter saldría de Kellynch Hall. Después de algunos días de vacilaciones y dudas, quedó resuelto el gran problema del lugar a que había de ir, así como las líneas generales del cambio que iba a operarse. Tres soluciones se propusieron. Londres, Bath y otra vivienda de la comarca. Esta última era la preferida de Anna. El objeto de sus ansias era una casita de aquellas cercanías que le permitiese disfrutar a menudo de la compañía de la señora de Russell, no alejarse de María y ver de vez en cuando los prados y bosques de Kellynch. Pero su sino tenía que imponerle algo que fuera contrario a sus deseos. Disgustábale Bath y pensaba que no le convenía. Pero había de vivir en Bath. La primera idea de Sir Walter había sido Londres. Pero Shepard, que no confiaba gran cosa en Londres, se dio buena maña para hacérselo abandonar y volver su preferencia hacia Bath. Aquel era un buen sitio para una persona de su altura, y podía allí mantener su representación con menos dispendio. Había hecho pesar dos ventajas materiales que tenía Bath sobre Londres. No hallarse muy distante de Kellynch, pues sólo lo separaban 50 millas, y ser una ciudad en la que la señora de Russell tenía costumbre de pasar una parte del invierno. Esto complació mucho a la señora de Russell, cuyo primer dictamen había sido favorable a Bath. Y tanto Sir Walter como Isabel llegaron a convencerse de que nada perderían en importancia ni en placeres por establecerse en aquel punto. La señora de Russell no tuvo más remedio que contrariar los deseos de Anna, que conocía perfectamente. Hubiera sido pedir demasiado a Sir Walter que descendiera a ocupar una vivienda más humilde en sus propios dominios. La misma Anna hubiera sufrido luego mortificaciones superiores a lo que suponía. Además, hubiese sido muy de temer el hondo pesar de Sir Walter, y en cuanto a la versión de Anna hacia Bath, podía considerarse como una manía y un error que provenían, en primer término, de haber estado allí tres años en un colegio después de la muerte de su madre, y en segundo, de que en aquel invierno que pasó con ella se hallaba en una situación de ánimo melancólica. En suma, que la señora de Russell se decidía por Bath como lo más conveniente para todos. La salud de su amiga quedaba garantida, llevándosela a su casita de Kellynch en los meses de calor. Sería un cambio favorable para el cuerpo y para el alma. Anna no había salido apenas de su casa. No se la había visto en parte alguna. Sus energías morales se hallaban deprimidas, y era preciso animarlas ensanchando el círculo de su trato social. Tenía que darse a conocer. La oposición de Sir Walter a trasladarse a otra casa de aquellas cercanías se hallaba fortalecida por uno de los extremos, y de los más importantes, entre los que desde luego abarcó el proyecto. En efecto, no sólo iba a dejar su propia casa, sino que tenía que verla en otras manos, lo cual constituía una prueba que hubiese sido excesiva para temples morales más fuertes que el de Sir Walter. Kellynch Hall iba a ser desalojado, pero esto era un secreto profundo que no debía salir del seno de la intimidad. Sir Walter no soportaba la degradación que suponía el que se supiera que dejaba su casa. Una sola vez había Shepard pronunciado la palabra ANUNCIO, pero no se atrevió a repetirla. Sir Walter execraba la idea de ofrecer su casa en cualquier forma que fuese. Prohibía de modo terminante el que se insinuase que tal intención tuviera, y sólo en el caso de ser solicitada por algún pretendiente excepcional, bajo condiciones que él había de imponer, y como gran favor, accedería a dejarla. Con qué facilidad surgen las razones para apoyar aquello que no es agradable. La señora de Russell encontró una excelente, para alegrarse muchísimo de que Sir Walter Elliot y su familia abandonasen aquellas tierras. Isabel había contraído últimamente una amistad que la señora de Russell quisiera ver interrumpida. La amistad era con una hija de Shepard que acababa de tornar a casa de su padre después de un funesto matrimonio con la impedimenta de dos pequeñuelos. Era una joven inteligente que conocía el arte de agradar, o por lo menos, el de agradar a Kellynch Hall. Y tanto se había hecho apreciar de Isabel que más de una vez se hospedó en la casa, a pesar de que la señora de Russell, que consideraba inconveniente aquella intimidad, había apuntado consejos de precaución y reserva. La verdad era que la señora de Russell ejercía escaso ascendiente sobre Isabel, y que más la amaba porque quería amarla que porque lo mereciera. Nunca recibió de ella sino atenciones superficiales, nada que excediera a la observancia de una pura cortesía. Jamás logró de ella cosa contraria a su inclinación primera. Varias veces intentó con empeño que se incluyera a Ana en las excursiones a Londres. Proclamó abiertamente la injusticia y el mal efecto de aquellos arreglos egoístas en los que se prescindía de ella. Algunas veces, las menos, ofreció a Isabel las ventajas de su mejor criterio y experiencia propios. Pero todo fue en vano. Isabel seguía su camino y en nada presentó más tenaz oposición a la señora de Russell que en esto de su predilección por la señora de Clay, desviando su cariño de una hermana que tanto lo merecía, para llevar su afecto y su confianza hacia otra persona con la que no debiera haber pasado de una relación media y política. Por su posición, era ésta considerada por la señora de Russell como una relación desigual y, por su carácter, una peligrosa compañía. Así es que un alejamiento que dejaba atrás a la señora de Clay y traía una selección de intimidades apropiadas alrededor de Isabel, era un objetivo de importancia primordial. Capítulo número 3 de Persuasión de Jane Austen Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Grabado por Claudia Barrett, vocical.com. Capítulo 3 Permítaseme observar, decía una mañana Shepard en Kellynch Hall, al tiempo que dejaba el periódico, que las circunstancias se ponen en nuestro favor. Esta paz traerá a tierra a todos nuestros ricos marinos. Todos han de necesitar vivienda. No podría soñarse ocasión más propicia para elegir inquilino. Un inquilino de responsabilidad. Durante la guerra se han hecho buenas fortunas. Si tropezáramos con algún rico almirante, Sir Walter, sería un hombre de suerte, Shepard. Es lo único que se me ocurre decir, replicó el señor Elliot. Sería una buena presa para él, Kellynch Hall. La más rica de las presas, mejor dicho. No habrá hecho muchas semejantes, ¿eh, Shepard? Shepard rió la agudeza como comprendió que era su obligación, y repuso. Debo hacer notar, señor Elliot, que los negocios se tratan bien con la gente de la Armada. Tengo algún conocimiento de su modo de negociar, y puedo afirmar que en estos extremos profesan doctrinas liberales, lo cual les hace más deseables para inquilinos que cualquier otra clase de gente con quien pudiéramos topar. Por tanto, señor de Elliot, lo que yo ruego se me autorice a indicar, es que si, contra nuestro deseo, trascendiese algún rumor, lo que siempre es de temer, pues ya se sabe lo difícil que resulta para alguna gente subtraer sus actos y proyectos a la curiosidad, y noticia de las otras, que la posición social tiene sus quiebras. Y si lo que yo me propongo a nadie le importa, ni nadie lo considera digno de atención, el señor de Elliot atrae las miradas de muchos, miradas que no puede rehuir. No me extrañaría, digo, que, a pesar de nuestra cautela, llegara a saberse algo de la verdad, y en tal supuesto, iba a insinuar que, ya que han de venir proposiciones, procederían indudablemente de algún opulento jefe de la Armada, especialmente digno de ser atendido. E iba a añadir que en cualquier ocasión podría llegar aquí yo en menos de dos horas y evitar a usted la molestia de dar una respuesta. El señor de Elliot no hizo más que mover la cabeza, pero levantándose a poco, comenzó a pasear por la estancia y dijo con sarcasmo, Pocos caballeros hay en la Armada, pienso yo, que no se maravillen de encontrarse en una casa de las circunstancias de ésta. Mirarían a su alrededor, sin duda, y bendecirían su buena estrella, dijo la señora de Clay, porque la señora de Clay se hallaba presente que nada hacíale tanto bien como un paseo a Kellynch. Pero pienso con mi padre que sería de desear un marino para esta casa. He conocido muchos de esa profesión, y aparte de su esplendidez, observan una conducta tan clara y tan correcta. Estos valiosos cuadros, señor de Elliot, si usted los deja, estarán completamente seguros. Cuidarían con tal esmero todo lo que hay dentro y fuera de la casa. Seguramente que se conservarían tan bien como ahora sus bosques y florestas. No tema usted, Miss Elliot, que se descuide su precioso jardín. En cuanto a eso, replicó desdeñosamente Sir Walter, suponiendo que yo me decidiese a dejar mi casa. No he pensado en nada que se refiera a los privilegios anejos a ella. No me hallo dispuesto a favorecer grandemente a un inquilino. Claro es que se le permitiría entrar en el parque, lo cual ya es un honor que ni oficiales de la Armada ni ninguna otra casta de hombres están habituados a disfrutar. Pero las condiciones que he de imponer respecto al uso de los terrenos de recreo es otra cosa. No me acomodo a la idea de que nadie se acerque a mis plantíos y aconsejaría a Miss Elliot que tomara sus precauciones en lo concerniente a su jardín. Me encuentro muy poco inclinado, se lo aseguro a usted, a hacer ninguna concesión extraordinaria al inquilino de Kellynch Hall, si es marino como si es soldado. Después de una breve pausa, deslizó suavemente Shepard. Para tales casos, hay costumbres establecidas que todo lo allanan entre el dueño y el arrendatario. Créame, Sir Walter, que su interés se halla en buenas manos. Confíeme el cuidado de impedir que cualquier inquilino llegue a arrogarse más derechos de los que sean de justicia. Me atrevo a afirmar que Sir Walter Elliot no pone en sus propios asuntos la mitad del celo que pone Juan Shepard. Al llegar a este punto, terció Ana diciendo, Pienso yo que la armada, que tanto ha hecho por nosotros, tiene por lo menos igual derecho que cualquier otro linaje de gente a gozar las ventajas y comodidades que una casa puede ofrecer. Preciso es confesar que los marinos ya trabajan bastante en nuestro provecho. Exacto, exacto. Lo que dice Ana es muy exacto, dijo Shepard en apoyo de esta última. Ciertamente, agregó su hija. Pero Sir Walter replicó inmediatamente. No niego que esa profesión tenga su utilidad, mas deploraría que perteneciese a ella algún amigo mío. ¿Cómo? Respondieron todos sorprendidos. Me disgusta esa carrera por dos razones. Tengo dos cosas fundamentales que objetarle. Primero, que es un medio de que se eleve a distinciones inmerecidas a personas de humilde nacimiento, de que obtengan honores con los que jamás soñarían sus padres ni abuelos. Y segundo, que destruye terriblemente la juventud y el vigor. Un marino envejece antes que cualquier otro hombre. Lo he observado siempre. En esa vida, toda persona está expuesta a la insolencia de un advenedizo, cuyo padre solo desdén mereciera del padre del primero. En esa, más que en otra existencia, se corre el peligro de contraer achaques prematuros. Cierta tarde de la última primavera, hallándome en la ciudad, vi a dos hombres que son ejemplo palpable de lo que voy diciendo. Lord St. Ives, cuyo padre fue un simple pastor rural, que no tenía ni pan que llevarse a la boca. Y cierto almirante balduino, hombre de la más lastimosa catadura que cabe imaginar. La cara, del color de la caoba, tosca y peluda hasta más no poder. Estaba llena de rayas y de arrugas. Tenía nueve pelos grises a un lado de la cabeza, y solo una mancha de polvos en la coronilla. En el nombre del cielo, ¿quién es ese vegestorio? Pregunté a un amigo mío que allí se encontraba, y que era Sir Basilio. Es el almirante balduino. Pues, ¿qué edad le echa a usted? ¿60 o 62 años? 40, me contestó Sir Basilio. 40 y ni uno más. Figuraos mi estupefacción. No olvidaré fácilmente al almirante balduino. Jamás vi ejemplar más miserable de lo que produce la vida en el mar. Aunque, en mayor o menor grado, ocurre lo mismo a todos los marinos. Siempre recibiendo golpes, aguantando la inclemencia de todos los climas y sufriendo los temporales más desechos. Hasta que se quedan que no se les puede mirar. Más les valiera recibir al principio un buen golpe en la cabeza que no llegara a la edad del almirante balduino. Ni tanto, Sir Walter, exclamó la señora de Clay. Es demasiada severidad. Un poco de gracia para esos pobres hombres. No todos nacemos para ser bellos. Es verdad que el mar no embellece, pero los marinos envejecen pronto, y que según he notado, pierden enseguida el aspecto juvenil. ¿Pero no ocurre lo mismo en las otras profesiones? Los militares en servicio activo no escapan mejor, y aún en las ocupaciones más sedentarias hay un trabajo, una fatiga del pensamiento o del cuerpo, que rara vez defiende a la fisonomía del hombre contra las injurias del tiempo. Los afanes del abogado, a quien consumen las preocupaciones inherentes a sus pleitos. El médico, que se levanta de la cama a cualquier hora y viaja en todo tiempo. Hasta el pastor. Cayó un momento para meditar, ¿qué diría del pastor? Hasta el pastor, ya saben ustedes, que se ve obligado a penetrar en lugares infectos y a exponer su salud y su persona, viéndose forzado a respirar en atmósferas envenenadas. En una palabra, estoy convencida de que todas las profesiones son honrosas y útiles, en la ocasión oportuna. Solo aquellos que no dependen de nadie, que haciendo vida normal son dueños de su tiempo, que se entregan a sus propios afanes y que viven de lo suyo, libres del tormento de tener que ganar más, son los únicos a quienes es dado gozar de los bienes de la salud y de la buena presencia. Ninguna otra clase de hombres conozco que no pierda algo de su personalidad al rebasar la primera juventud. No parecía sino que Shepard, en su deseo de disponer la voluntad de Sir Walter, hacia un inquilino que fuese oficial de la Armada, había sido favorecido con el don de la presencia, porque la primera solicitud que se presentó fue la de un almirante Croft, a quien conoció poco después en las sesiones de la audiencia de Townton, y del cual había recibido indicaciones por medio de su corresponsal de Londres. Por las referencias que se apresuró a llevar a Kellynch, el almirante Croft, natural del condado de Somerset, dueño de una bonita fortuna, deseando establecerse en tierra, había venido a Townton con el propósito de ver algunas casas anunciadas que no fueron de su agrado. Habiendo oído algo por casualidad que, como había predicho Shepard, los asuntos de Sir Walter no podían quedar en el secreto, acerca de la posibilidad de ser desalojado Kellynch Hall, y enterado de las concomitancias suyas, las de Shepard con el propietario, hízose presentar a él con objeto de adquirir datos concretos, y en el curso de una grata y prolongada conferencia, había manifestado por aquel sitio todo el afán que era lógico suponer en una persona que sólo de referencia lo conocía. Y por las noticias que dio luego a Shepard de sí mismo, pudo reputársele como un hombre digno de la mayor confianza y de ser aceptado por inquilino. Bueno, ¿y quién es el almirante Croft? Interrogó Sir Walter en tono de fría desconfianza. Shepard le garantizó como perteneciente a una familia de caballeros, citando el pueblo de que eran oriundos. Después de un corto silencio, exclamó Ana, es un contralmirante, tomó parte en la batalla de Trafalgar, y pasó después a las Indias Orientales, donde ha permanecido algunos años. Entonces le considero garantizado, aunque tenga la cara anaranjada como las bocamangas y los vivos de las libreas de mi casa. Aseguró Shepard enseguida que era el almirante Croft, un hombre sano, cordial y de buena presencia. Algo atesado, claro está, por los vendavales, pero no mucho. Un perfecto caballero en sus principios y costumbres. Nada exigente en punto a condiciones. Solo deseaba una vivienda cómoda y cuanto antes. Sabía que su conveniencia había de costarle el dinero. Dabase clara cuenta de que lo podía valer una casa amueblada en aquella guisa. Había preguntado algunas cosas acerca de Sir Walter. Dijo que a veces cogía a la escopeta, pero que no mataba nunca. Era un excelente caballero. Shepard derrochó su elocuencia, señalando todos los pormenores relativos a la familia del almirante, que hacían de este un inquilino a pedir de boca. Era casado y sin hijos, la situación más ideal que podía imaginarse. Porque una casa, observaba Shepard, no marcha bien sin una señora. Tanto que no sabía si el decorado inmobiliario corría en mayor riesgo donde no existiera señora o donde hubiera muchos niños. Un matrimonio sin familia era la mejor salvaguardia para un mobiliario. Había visto en Tonton, con el almirante, a la señora de Croft, que presenció la conversación que mantuvieron acerca del negocio. Y parecía una mujer de expresión correcta, simpática, discreta. Continuó diciendo. Hizo más preguntas acerca de la casa que el mismo almirante, y se manifestó mucho más versada en esta clase de tratos. Me enteré, además, de que ni ella ni su marido son extraños a la comarca, pues es hermana de un caballero que vivió entre nosotros. Ella misma me dijo ser hermana de un señor que habitó en Monkford hace algunos años. ¿Cuál es su nombre, Dios mío? No puedo recordarlo ahora, a pesar de haberlo oído hace tan poco tiempo. Penélope, hija mía, ¿quieres ayudarme a recordar el nombre del caballero que vivió en Monkford, el hermano de la señora de Croft? Pero embebida la señora de Clay, en una conversación con Miss Elliot, no oyó el requerimiento paterno. No se me ocurre a quién pueda usted referirse, Shepherd. Desde los tiempos de Trent, el viejo gobernador, no recuerdo que haya residido en Monkford caballero alguno. Pero, señor, qué cosa tan particular. Preveo que voy a llegar a olvidar mi propio nombre. Cuidado que estoy familiarizado con ese apellido, que conocía tanto el caballero. Le vi una porción de veces. Vino a consultarme con ocasión de un atropello de que le hizo víctima un vecino suyo. Un labriego, que penetró en su jardín saltando la tapia. Le robó unas manzanas y fue cogido en fraganti. Por cierto, que contra mi parecer, se zanjó el asunto por una amigable composición. Muy raro, en verdad. Transcurrió un momento de silencio y... Me parece que usted se refiere a Wentworth, apuntó Ana. Wentworth es el nombre. El señor Wentworth es la persona de que se trata. Rigió hace algún tiempo, como Sir Walter recordará, el curato de Monkford, durante dos o tres años. Debió venir hacia el año cinco. Esto es, seguramente, que usted lo recuerda. Wentworth, sí, ya. El señor Wentworth es el pastor de Monkford. Es que usted me despistaba con eso de caballero. Yo presumía que se refería a usted a algún propietario. El señor Wentworth no era nadie. Me acuerdo perfectamente. Un hombre sin parentela, que no tenía nada que ver con la familia de Strafford. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que se hagan tan comunes los apellidos nobles? Comprendiendo Shepard que esta conexión de los Croft de nada le servía con Sir Walter, no volvió a traerla a cuento, y concentró su afán en la enumeración de las demás circunstancias favorables. Su edad, el ser de una familia tan reducida, su fortuna, el elevado concepto que de Kellynchfall habían se formado, y su extremado empeño por alcanzar el privilegio de arrendarlo. Pintó las cosas de tal manera que no parecía sino que para aquel matrimonio no existía felicidad mayor que la de ser inquilinos de Sir Walter Elliot, y que les encantaba asumir todos los merecimientos que exigía Sir Walter a un arrendatario suyo. El éxito coronó el intento, pues si bien miraba a Sir Walter con malos ojos a cualquiera que deseara ocupar aquella casa, y había de considerarle muy beneficiado, dándosela en arriendo en las condiciones más leoninas, acabó por autorizar a Shepard para que siguiese el trato, confiriéndole poderes, para trasladarse a Townton, donde aún se hallaba el almirante, hablar con él y fijar el día en que debían ver la casa. Aunque no era muy listo, Sir Walter tenía experiencia del mundo bastante para hacerse cargo de que era difícil que se le ofreciera un inquilino a quien por todos conceptos pudieran ponerse menos reparos que al almirante Croft. Hasta aquí llegaba su entendimiento, y en cuanto a su vanidad, encontraba cierto halago en la posición del almirante, que correspondía a un nivel conveniente y preciso, ya que era bastante elevada, sin descollar demasiado. Pensaba que aquello de decir, he dejado mi casa al almirante Croft, sonaba muy bien. Mucho mejor que a un simple señor. Un señor, salvo media docena en todo el territorio, necesitaba siempre alguna aclaración supletoria. Un almirante ostenta una representación propia, y al mismo tiempo no tiene derecho a mirar por encima del hombro a un baronet. En todos los tratos y negociaciones, siempre tenía Sir Walter que resultar favorecido. Sin dar cuenta a Isabel, nada podía hacerse, mas el afán de ésta por cambiar de sitio era ya tan ardiente que se consideró feliz al saber lo determinado, y en vías de hecho, por haber venido a la mano, un arrendatario. Así es que no pronunció la más leve frase que pudiera contribuir a suspender el acuerdo. Invistióse a Shepard de omnímodos poderes, y tan pronto como todo quedó ultimado, Ana, que había escuchado atentamente, abandonó la estancia para buscar el alivio de la brisa. Refrescando sus encendidas mejillas, y mientras paseaba en su arboleda predilecta, dijo suspirando dulcemente, unos meses más, y él tal vez pasee por este mismo sitio. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Belleza Cruel Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 4 Aunque las apariencias sugieran conjeturas maliciosas, él no era Wentworth, el antiguo pastor de Monkford, sino un hermano suyo, el capitán Federico Wentworth, que, promovido a comandante después de la acción de Santo Domingo, y, aprovechando un breve periodo de excedencia, llegara a Somerset en el verano de 1806. Como no vivían sus padres, buscó un hogar en Monkford, y allí permaneció medio año. Era por aquel tiempo Federico un guapo mozo, de gran entendimiento, animoso y brillante, y Ana, una linda criatura modesta, gentil, delicada y sensible. Con la mitad de los atractivos que a cada uno adornaba, no hubiera bastado para que ni él tuviera que declarar su anhelo, ni encontrar a ella otro a quien amar. Pero tal coincidencia de circunstancias favorables era imposible que fallara. Poco a poco fueron conociéndose, y lo que tardaron en conocerse tardaron en enamorarse profundamente. Difícil sería decir cuál de los dos había visto en el otro más altas perfecciones, o cuál había sido más feliz, si ella al escuchar sus declaraciones y proyectos, o él al verlos aceptados. Siguió un periodo de suprema aventura, pero fue muy breve. Pronto vinieron los disgustos. Al enterarse Sir Walter, no negó su aquiescencia de un modo rotundo y categórico, ni profirió la amenaza de que aquello jamás habría de realizarse, pero dio la negativa expresando un gran asombro, una gran frialdad, guardando un gran silencio e insinuando una firme resolución de no hacer nada por su hija. Lo estimaba como un enlace desproporcionado y humillante, y la señora de Russell, con actitud más templada, más caritativa, y rindiéndose a un sentimiento de orgullo más perdonable, lo consideró como el mayor de los infortunios. Anna Elliot, con todos sus timbres de cuna, belleza y discreción, lanzarse a los 19 años, comprometerse en un noviazgo con un muchacho que no tenía nadie más que sí mismo, sin otra esperanza de medro que las posibilidades de una de las carreras más azarosas, sin parientes, sin contar siquiera con el apoyo de un padre que garantizase su prosperidad, sería realmente un arrebato en el que le apenaba pensar. Anna Elliot, una mujercita tan joven, a la que tan pocos conocían, ser arrancada por un extraño sin posición ni fortuna, o hundida por él en obligaciones de las más fatigosas y absorbentes que habían de malograr y destruir su juventud. No podía ser. La intervención de la amistad, o los consejos de quien le profesaba todo el cariño de una madre y que asumía casi los derechos de tal, habrían de impedirlo. No era hombre de fortuna el capitán Wentworth. Es verdad que la suerte había le favorecido en el ejercicio de su carrera, más, habiendo gastado liberalmente lo que liberalmente viniera a sus manos, nada había consolidado hasta la fecha. Confiaba, sin embargo, en ser rico pronto. En la plenitud de su vida y lleno de entusiasmo, presentía que no tardaría en tener un barco y hallarse en situación de llegar a donde deseaba. Siempre fue hombre de suerte y seguiría siéndolo. Esta fe, inspirada en tan poderoso ardimiento, era tan sugestiva por la viveza con que frecuentemente la manifestaba, que podía ser suficiente para Ana. Más, la señora de Russell juzgábala de muy distinto modo. No pensaba lo mismo respecto del fogoso temperamento y atrevida fantasía de Wentworth. Solo veía en ella una condición peligrosa del carácter. Era un hombre ofuscante y terco. La señora de Russell gustaba muy poco de los temperamentos ingeniosos o temerarios, y horrorizaba la cualquier tendencia imprudente. En fin, que reprobaba los amores por todos conceptos. La oposición levantada por estas convicciones era demasiado poderosa para que Ana se sintiese con los arrestos necesarios para combatirla. A pesar de su juventud y de su condición dócil y sumisa, en lo posible estaba que osara afrontar la malquerencia de su padre, aún abusada por tal cual observación o mirada corteses de su hermana. Pero la constante predicación, tenaz y de dulces tonos a un tiempo mismo, de la señora de Russell, a la que siempre amara y en la que confiaba ciegamente no podía tener efecto vano. Acabó, pues, persuadiéndose de que aquel noviazgo era una cosa disparatada, indiscreta, improcedente y de muy dudoso éxito. Al darlo por terminado, sin embargo, no atendió a un sentimiento de espontánea cautela, pues, si en vez de consultar a su bondad, hubiera pedido consejos sus propios anhelos, difícilmente lo dejara. La creencia de que su abnegada y prudente resolución redundaba principalmente en ventaja del muchacho, era el consuelo único para el dolor de aquella ruptura, de aquella ruptura definitiva. Y bien necesitada estaba de consuelo, porque era le difícil apartar de su pensamiento las quiméricas explicaciones que él habría seforjado al percibir la sin razón de aquel proceder, y no podía olvidar la amargura del amante al llorar la ofensa y el abandono. Mediaron pocos meses entre el comienzo y el desenlace de aquellas relaciones, pero el dolor de Ana fue mucho más duradero. La melancolía del amor contrariado ensombreció todas las ilusiones de su juventud, y como efecto definitivo de aquel sacrificio pasional quedó agostada su lozanía, y huyó para siempre la alegría de su espíritu, hasta entonces animoso y optimista. Siete años habían transcurrido desde que se cerrara aquella breve historia de amor desventurado. Y si el tiempo parecía haber actuado sobre el capitán como pacificador y eficaz lenitivo, casi hasta el punto de borrar en su alma toda inclinación, no fue concedido a Ana, a la verdad, otro consuelo que el del tiempo. Fuera de un corto viaje a Bath, después de la separación, le faltó por completo el remedio calmante del cambio de lugar, y del que suele prestar una renovación y ensanchamiento del círculo social. Nadie pasó por Kellynch que resistiera la comparación con el Federico Wentworth que ella guardaba en su memoria. Ningún nuevo amor, única terapéutica decisiva a su edad, pudo satisfacer las exigencias de su fino pensamiento, y llenar las aspiraciones de su gusto, amargado en los estrechos límites del trato que la rodeaba. Cuando tenía 22 años fue requerida para cambiar su apellido por el de un muchacho que poco después se encontró más favorable acogida en su hermana menor, y la señora de Russell lamentó la repulsa porque Carlos Musgrove era el primogénito de un señor cuya finca habilidad y significación sólo tenían por rivales en la comarca las de Sir Walter, a más de ser bondadoso y de poseer una figura aventajada. Es cierto que soñó algo mejor la señora de Russell cuando Ana contaba sólo con 19 años, pero ya con 22 hubiera la complacido en extremo verla tan dignamente arrebatada a las preferencias e injustas predilecciones de la casa paterna, y establecida definitivamente cerca de ella. Pero Ana, en esta ocasión, nada cedió al consejo ajeno, y aunque la señora de Russell, siempre satisfecha de su propia discreción, no llegara a desear restaurar el pasado, comenzaba a ser invadida por una inquietud rayana en la desesperanza, de ver a Ana solicitada por un hombre de valer e independiente que la condujera a un estado para el que se hallaba especialmente dotada por sus cálidos afectos y sus preciosas aptitudes domésticas. Ni una ni otra sabían si sus opiniones persistían o habían cambiado respecto al punto fundamental de la existencia de Ana, porque no se volvió a aludir entre ellas al asunto, pero lo cierto es que a los 27 años pensaba a Ana de muy otra manera que a los 19. No culpaba a la señora de Russell, ni se reprochaba a sí misma el haberse dejado persuadir, más bien, se le alcanzaba que si alguna joven en circunstancias análogas venía a pedirle consejo, no le daría ninguno que le proporcionara tan inmediata desdicha y tan incierta felicidad en los futuros. Estaba persuadida de que, a pesar de la oposición de su casa, de las zozobras anexas a la carrera de él, de todos los probables temores, retrasos y tribulaciones, hubiera sido más feliz prolongando el noviazgo que lo que había sido sacrificándolo. Y así pensaba, contando con el sinnúmero de contrariedades y dilaciones presumibles, y aún con aquellas que excediesen a toda previsión, pero sin referirse al giro que hubiese tomado su destino, que, según se veía, pudiera haber sido más afortunado de lo que racionalmente se calculara. Todas las vehementes esperanzas de él, toda su confianza, viéronse plenamente confirmadas. Su entusiasmo y su habilidad parecían haber previsto y dirigido su próspero camino. Poco después de terminadas las relaciones, tomó un empleo, y cuanto soñara que iba a ocurrir, cumplióse punto por punto. Se distinguió bastante, ganó un ascenso, y gracias a varias capturas sucesivas, debía haber hecho ya una bonita fortuna. Sólo disponía ella para saber estas cosas de las listas navales, y de algunos periódicos, más, no dudaba que fuera rico, y haciendo honor a su constancia, no tenía razón alguna para sospechar que se hubiera casado. ¿Cuánto hubiera podido decir Ana Elliot, y qué elocuencia desplegar en favor de una decidida inclinación temprana, de una confianza optimista en el porvenir, y en contra de esas precauciones excesivas que parecen desdeñar el esfuerzo propio y la fe en la ayuda providencial? Obligada a conducirse prudentemente su juventud, se hacía romántica con la edad. Esta era la consecuencia lógica de una iniciación antinatural. Entre todas estas circunstancias, impresiones y recuerdos, no podía oír que la hermana del capitán Wentworth habitaría probablemente Kellynch Hall sin que en ella se despertaran antiguos sufrimientos, y fueron necesarios muchos paseos solitarios y muchos suspiros para disipar la inquietud excitada por aquellos pensamientos. Muchas veces repitióse a sí misma que era una bobada antes de llevar a sus nervios la calma suficiente para no escuchar como un tormento las discusiones continuas que a su lado se ventilaban acerca de los Crofts y de sus asuntos. Menos mal que vería en su ayuda la aparente indiferencia de las tres únicas personas que poseían el secreto del pasado, y que adrede o inconscientemente eludían toda remembranza acerca de ello. Hacía justicia a los motivos que parece olvido tenía la señora de Russell, mucho más nobles que los de Isabel y de su padre. Podía estimar lícita la tranquilidad de sus propios sentimientos. De todos modos, por lo que pudiera sobrevenir, era muy conveniente que el episodio se considerase por todos como cosa derrota y perdida en el tiempo. Y por si acaso llegaban los Crofts a vivir en Kellynch Hall, complacíase grandemente al recapacitar en que sólo se hallaban al tanto de lo ocurrido tres personas, a quienes no habría de escaparse ni una sílaba. Por parte de Federico, sólo el hermano con quien viviera había tenido conocimiento de las cortas relaciones, y este hombre, establecido ya lejos del país y siendo bondadoso, además de soltero, fiaba ella en que no habría dicho nada a persona viviente. La hermana de Federico, la señora de Croft, había se encontrado fuera de Inglaterra y residido en el extranjero en compañía de su marido. Su hermana, María Elliot, hallábase en aquella sazón en el colegio, y finalmente, el orgullo de los unos y la delicadeza de los otros impedirían seguramente que se supiera nada de lo ocurrido. Con tales seguridades, esperaba Ana que el trabar conocimiento con los Crofts, lo que probablemente se anticiparía por estar aún en Kellynch la señora de Russell y María sólo a tres millas de allí, no daría ocasión a ningún contratiempo. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Patricia Silveira. Persuasión de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 5 En la mañana señalada para que el almirante y su señora visitasen Kellynch Hall, juzgó a Ana natural y preciso efectuar su paseo casi diario a casa de la señora de Russell, si bien, al volver, encontró más natural el lamentar haber perdido la oportunidad de conocerlos. Aquella entrevista de las dos partes tuvo un resultado altamente satisfactorio y decidió el trato por completo. Ambas damas hallábanse dispuestas a llegar a una inteligencia, así que cada una solo vio en la otra la más correcta amabilidad. Y en cuanto a los caballeros, reinó entre ellos desde luego tan jovial cordialidad y mostróse tan confiado y liberal el almirante que no tardó en ganarse la voluntad de Sir Walter, el cual ya había sido preparado en sus más políticos y corteses modales por las seguridades que Mr. Shepherd le diera de ser estimado por el almirante, gracias a sus referencias como un dechado de urbanidad. La casa, los terrenos y el mobiliario fueron aceptados. Fueron aprobados por los Croft las condiciones. El plazo y todo y todos se hallaban en regla. Así es que el escribiente de Mr. Shepherd empezó a trabajar sin que hubiese que modificar lo más mínimo de todo lo que este proyecto de escritura manifiesta. Sir Walter declaró sin vacilación que el almirante era el marino mejor portado que viera jamás, y llegó hasta decir que si su propia ayuda de cámara se encargara de ordenarle la caballera, no se avergonzaría de que se le viese con él en cualquier sitio. Por su parte, el almirante dijo a su esposa cuando al volver atravesaba en el parque, «Me parece, querida, que no tardamos en venir a un trato franco, a pesar de todo lo que nos han contado en Tawnton. El baronet no será hombre capaz de hacer arder el támesis, pero no abriga un fondo maligno». Los Croft pensaban instalarse en Kellynch a fines de septiembre, y habiendo dispuesto Sir Walter el traslado a Bath en el mes de agosto, no había tiempo que perder para llevar a cabo los preparativos que eran del caso. Estaba convencida la señora de Russell de que la intervención de Anna no habría de tener utilidad ni importancia alguna en la elección de la casa que iban a tomar, y disjustándole separarse tan pronto de la muchacha hizo lo posible porque se quedase, prometiéndole que después de Navidad iría con ella a Bath. Mas un asunto propio que reclamaba fuera de Kellynch por algunas semanas le impidió hacer la invitación tan amplia como deseara. Anna temía los calores de septiembre en la blanca y deslumbradora Bath, mas recelando también la dulce y melancólica influencia de los meses otoñales en el campo, pensándolo bien, no deseaba quedarse. Algo ocurrió, sin embargo, que impuso a sus proyectos un giro distinto. María, siempre malucha, constantemente ocupada en sus propias lamentaciones, y que estaba acostumbrada a llamar a Anna en cuanto le ocurría la menor cosa, hallaba sin dispuesta, presumiendo, además, que no tendría día bueno durante todo el otoño. Le suplicaba, o mejor dicho, le exigía, porque no había tal súplica, que viniera a su quinta de Upper Cross, y que en vez de trasladarse a Bath, le hiciese compañía mientras la necesitara. Yo no he de hallarme sin Anna, dijo María, e Isabel replicó en esta forma. Mejor es que Anna se quede, ya que no hace ninguna falta en Bath. Vale más verse solicitada como precisa, aunque de modo poco serio, que sea rechazada, desde luego, como algo que no sirva para nada. De modo que Anna, encantada de que la creyesen de alguna utilidad, contenta de que se le ofreciera un deber que cumplir, y nada contrariada, ciertamente porque el teatro de aquel fuese su mismo país, su tierra querida, optó inmediatamente por quedarse. La invitación de María allanó todas las dificultades de la señora de Russell, y a consecuencia de ello, se convino en que Anna no fuera a Bath, hasta que su amiga pudiera acompañarla, y que el tiempo que hubiera de transcurrir lo distribuyese entre la quinta de Upper Cross y la casita de Kellynch. Todo iba perfectamente hasta entonces, pero la señora de Russell se echó a temblar cuando llegó a conocer el dislate que entrañaba una parte del plan fraguado en Kellynch Hall, que consistía en invitar a la señora de Clay para que fuera Bath con Sir Walter e Isabel, requerida como valiosa coadyudante de la última en los quehaceres que la esperaban. La señora de Russell se afectó profundamente con la adopción de tal medida. La sorprendía, la penaba, la llenaba de espanto, y la afrenta que para Anna implicaba el considerar tan útil a la señora de Clay, mientras que ella de nada podía servir, constituía una sensible agravación. Sintiéndose Anna tan ofendida por esta contumelia, y comprendió lo imprudente de la determinación, con tanta perspicacia como la señora de Russell, dotada de una gran capacidad de observación y conociendo perfectamente el carácter de su padre, aunque con frecuencia lamentábase conocerlo tan a fondo, percatábase de que aquella intimidad podría acarrear funestas consecuencias para la familia. No pensaba que por ahora se le ocurriese a su padre una cosa semejante. La señora de Clay tenía la cara sembrada de pecas, un diente saliente y unas muñecas muy gordas, sobre todo lo cual hacía al baronet frecuentes observaciones, en ausencia suya, por supuesto. Mas se trataba de una mujer joven, de agradable conjunto sin duda, y poseía por su fino entendimiento e insinuantes modales atractivos mucho más peligrosos que los que pudiera atesorar una figura francamente agraciada. Alarmóse Anna de tal manera ante aquel riesgo que no se excusó de intentar dárselo a entender a su hermana. Poca esperanza tenía en el éxito que creía que Isabel, quien de sobrevenir el temido evento, sería mucho más de compadecer que ella misma. No tendría razón, al menos, para reprocharle el no haberselo advertido. Habló al fin y se le estimó el aviso como una ofensa grave. No se explicaba a Isabel que hubiera podido concebir tan absurda sospecha y aseguró indignada que cada uno sabría ocupar su posición respectiva. La señora de Clay jamás olvida quién es, y como yo conozco sus ideas mejor que tú, puedo asegurarte que las que sustenta respecto al matrimonio son sumamente discretas, pues desaprueba toda desigualdad de condición y de linaje con más energía que la mayor parte de la gente. Y por lo que hace a mi padre, pienso que, no habiéndose casado en tanto tiempo por afecto hacia nosotras, no es lícito que sospechemos de él ahora. Si la señora de Clay fuese bonita, tal vez sería imprudente tenerla en mi compañía. Y no porque resele de mi padre, que por nada del mundo haría un matrimonio desigual, sino por lo que pudiera sufrir. Mas la pobre señora de Clay, que con todas sus prendas nunca ha de haber parecido guapa, bien puede estar aquí sin que haya nada que temer. Cualquiera diría que no has oído nunca hablar a mi padre de sus defectos personales, aunque le has oído 50 veces. Ese diente y esas pecas. Y cuidado, que a mí no me hace eso de las pecas tan mal efecto como a él. Yo conocí un rostro al que no desfiguraban las pecas, pero él las abomina. Por fuerza que le has oído hablar de las pecas de la señora Clay. No creo que haya defecto físico que no acabemos por tolerar de buen grado gracias a la simpatía. Pienso de otra manera, replicó enseguida Isabel. Y creo que un carácter agradable puede oscurecer el encanto de los rasgos bellos, pero nunca disimular los feos. De todos modos, como tengo en este asunto mayores garantías que nadie, es inútil que me lo adviertas. Ana, cumpliendo aquel deber, alegrábase de haber pasado el trance y juzgaba eficaz su cometido, pues Isabel, aunque resentida por el mal que ella juzgaba a malicioso pensamiento, abusaría la vigilancia en lo sucesivo. El último servicio de la carroza de cuatro caballos fue el de conducir a Bath, a Sir Walter, a Isabel y a la señora de Clay. La comitiva partió de un humor magnífico. Sir Walter dedicó protectoras cortesías a aquellos de sus colonos que habían recibido indicaciones de acudir a despedirle. Ana marchaba al mismo tiempo, presa de una desolada tranquilidad, a la casita donde había de pasar la primera semana. No encontró a su amiga mucho más satisfecha que ella. La señora de Russell sintió sobremanera el trasplante familiar, pues estimaba la receptibilidad de los Elliot, tanto como la suya propia, y la comunicación diaria que con ellos mantenía había llegado a constituir un hábito. Era muy triste ver abandonados aquellos parajes, y más aún considerar que pasaban a otras manos. Con objeto de subtraerse a la soledad y a la melancolía de aquella aldea ya tan distinta, y de quitarse de en medio para cuando llegara el almirante y su mujer, determinó dejar su casa en cuanto tuviera que llevar a Ana. Partieron juntas a este propósito, y Ana quedó en la quinta de Uppercross, donde hizo la señora de Russell su primera escala. Era Uppercross un pueblecito que hasta cinco años antes conservara intactos los caracteres del antiguo estilo inglés. Solo dos casas había en él de mejor apariencia que las de los terratenientes y labrantines. La del hidalgo, de altas paredes, grandes verjas y añosos árboles, auténtica y desprovista de todo al niño moderno, y el perfilado presbiterio, encerrado en pulquérrimo y cuidado jardín con su parra y su frondoso peral, que servían de marco de las puertas ventanas. Más después del matrimonio del joven hidalgo, la primitiva granja había se elevado a la categoría de quinta, para que le sirviera de residencia. Así es que la quinta de Uppercross, con su bala austrada, sus ventanas a la francesa y algunas otras monadas, podía cautivar la mirada del viajero tanto como el aspecto respetable y la solemne prospopeya de la casa grande situada a un cuarto de milla. Ana había estado allí con frecuencia. Conocía las sendas de Uppercross, también como las de Kellynch. Tan unidas hallaban las familias de ambas casas, y tal era su costumbre de entrar y salir a todas horas en las respectivas viviendas que casi le sorprendió a su llegada encontrar sola a María. Eso sí, hallarse esta solitaria y sentirse mal y enojada era cosa corriente. Aunque de mejor condición que la hermana mayor, no tenía María el entendimiento de Ana, ni su apacible y sincero modo de ser. Mientras se encontraba bien, dichosa y mimada, mostrábase de buen humor y en un excelente estado de ánimo. Pero la indisposición más ligera la anonadaba por completo. Carecía de recursos para la soledad. Habiendo heredado una gran parte del engreimiento de los Elliot, era muy dada a añadir a cualquier otro motivo de disgusto el de considerarse preterida y maltratada. En cuestión de figura no llegaba ninguna de sus hermanas, ni en sus mejores años alcanzó honor más elevado que el de ser una guapa muchacha. Yacía en aquel momento sobre el descaecido sofá del coquetón saloncito, cuyo homenaje, un tiempo elegante, hallabase deslucido bajo la influencia de cuatro veranos y de la labor demoledora de dos inquietos pequeñuelos. Al entrar Ana, la recibió así María. Al fin llegaste. Empezaba a creer que no te vería más. Me encuentro tan mal que apenas tengo fuerzas para hablar. No he visto a nadie en toda la mañana. ¿Cuánto siento hallarte así? repuso Ana. ¿Me enviaste el lunes tan buenas noticias? Sí, saqué fuerzas de flaqueza, como hago siempre. Pero no estaba bien, ni mucho menos. En mi vida creo haberme sentido tan mal como esta mañana. No estoy para que se me deje sola. Figúrate, que me da algo de repente y que no tengo acción para tirar de la campanilla. La señora de Russell no debe haber salido apenas, pues en todo el verano no ha venido tres veces a esta casa. Dijo Ana lo que hacía el caso y le preguntó por su marido. Ah, Carlos de casa. No lo he visto desde las siete. Se empeñó en marcharse, a pesar de decirle lo mal que estaba. Prometió no tardar, pero no acaba de llegar y ya es cerca de la una. Te aseguro que en toda la mañana no he visto alma viviente. ¿Han estado contigo los chicos? Mientras he podido aguantar el alboroto, sí, pero son tan traviesos que me hacen más daño que provecho. A Carlitos no sirve decirle nada y Walter se va haciendo tan malo como el otro. Bueno, mujer, verás cómo te mejoras enseguida, replicó Ana alegremente. Ya sabes que yo te curo sin más que venir. ¿Cómo van los vecinos de la casa grande? No puedo decirte nada de ellos. Hoy no he visto más que a Mr. Musgrove, que acaba de pasar, y de hablarme por la ventana sin bajarse del caballo. Y aunque le he dicho lo mal que me encontraba, ninguno ha venido a verme. Se conoce que no convenía a los planes de las señoritas de Musgrove y nunca modifican su itinerario. Tal vez las veas antes del mediodía. Es temprano aún. Maldita la falta que me hace, te lo aseguro. Charlan demasiado para mí. Ay, Ana, qué mal me siento. Has sido cruel conmigo por no venir el jueves. Pero, querida María, recuerda las tranquilizadoras noticias que me diste de tu salud. Escribiste en el sentido más optimista, que te hallabas perfectamente y sin impaciencia por mí. Es natural que, así las cosas, deseara yo permanecer hasta el último instante al lado de la señora de Russell, pues además de mi cariño hacia ella, estaba yo realmente ocupadísima. Y tenía tanto que hacer que no me convenía salir tan pronto de Kellynch. Pero, hija del alma, ¿qué podías tener que hacer tú? Muchas cosas que no puedo recordar en este momento. Sin embargo, te diré algunas. He hecho un catálogo por duplicado de los libros y cuadros de papá. He recorrido el jardín varias veces con Mackenzie para enterarme yo y enterarle a él de las plantas de Isabel que debía llevar a casa de la señora de Russell. Muchas cosas mías que arreglar, libros y música que distribuir, rehacer mis baúles, pues ignoraba lo que se dispondría acerca de los carros. Y otra cosa, María, de índole más triste, ir a casi todas las casas de la parroquia en visita de despedida, pues se me dijo que ellos deseaban. Todo eso lleva mucho tiempo. Bien, bien. Y después de un momento de pausa. Pero, mujer, no me has preguntado nada de la comida de ayer en casa de Pulse. Ah, de modo que fuiste. No he preguntado por creer que te habrías visto obligada a renunciar al convite. Ya lo creo que fui. Si ayer estaba muy bien. Si no he sentido nada hasta esta mañana, hubiera chocado mi ausencia. Mucho me alegro de que lo pasaras bien y seguro habrá sido una agradable reunión. Nada de particular. Ya se sabía de antemano lo que sería la comida. ¿Y a quién habría de encontrarse allí? Además, ¿es tan incómodo eso de no tener una su coche? Me llevaron en el suyo los señores de Moose Grove y fuimos tan apretados. Son tan gordos, ocupan tanto sitio. Y luego Mr. Moose Grove se sienta delante. Allí fui yo, estrujada en el asiento posterior, entre Enriqueta y Luisa. Probablemente a eso se deben mis molestias de hoy. Un poco más de paciencia y forzada alegría por parte de Ana, curaron a María casi por completo. Hallóse pronto en disposición de incorporarse en el sofá y empezó a cobrar la esperanza de poder dejarlo a la hora de comer. Después, impensadamente, olvidando su postración, levantóse y fue al otro extremo de la estancia, donde se entretuvo en arreglar un ramo de flores. Tomó unos fiambres y por fin llegó a sentirse tan aliviada que propuso dar una vuelta. ¿Dónde vamos a ir? Dijo cuando ya estaban preparadas. Porque me figuro que no querrás ir a la casa grande antes de que ellos vengan a visitarte. No tengo el menor inconveniente en ello, replicó Ana. Nunca se me ocurriría reparar en esos detalles de ceremonia, tratándose de personas a quienes tan bien conozco, como la señora y las señoritas de Moosegrove. Ah, sí, pero están obligadas a visitarte enseguida. No tienen más remedio que comprender lo que se te debe como hermana mía que eres. Sin embargo, podemos ir a sentarnos un rato con ellos y luego dar un paseo al volver. Siempre había juzgado a Ana imprudente todo entrometimiento de este género, mas acabó por renunciar a oponerse. Convencida de que, si bien ocasionaba mutuas quejas y molestias, ninguna de las dos familias podía pasar sin él. A la casa grande se encaminaron por tanto, y permanecieron su media hora sentadas en el cuadrado gabinete, decorado a la antigua usanza, con su pequeña alfombra y lustroso pavimento, reducido a saloncito que las niñas de la casa habían ido poco a poco recargando con un gran piano, un arpa y floreros y mesitas por doquier. Ay, si los originales de aquellos viejos retratos que pendían del friso, si aquellos caballeros envueltos en pardo terciopelo, si aquellas señoras en atavío de satín a su lado hubieranse percatado de lo que allí estaba ocurriendo y dándose cuenta de aquella subversión del orden y de la compostura, las mismas figuras parecían mirar llenas de asombro. Los Musgrove, como su vivienda, atravesaban un período de transición, tal vez conducente al mejoramiento. El padre y la madre se ajustaban a la antigua tradición británica, mientras que los muchachos abrazábanse a las nuevas modas. Los señores de Musgrove eran muy buenas personas, cariñosos y hospitalarios, no muy educados y nada elegantes. Los hijos ostentaban ideas y formas más modernas. La familia era numerosa. Después de Carlos, que era el hijo mayor, venían Enriqueta y Luisa, muchachas de 19 y 20 años, respectivamente, y ellas fueron quienes aportaron de un colegio de Exeter todo el bagaje de perfiles y detalles en boga y se dedicaban, como tantas otras señoritas, a vivir a la moda, felices y alegres. A sus vestidos no había falta que ponerles. Sus rostros más bien eran lindos, su modo de ser franco y afable, sus ademanes desenvueltos y simpáticos. Eran dignas y afectuosas en su casa y estimadísimas fuera de ella. Ana las miraba siempre como a los seres más dichosos que conocía. Sin embargo, por esa grata sensación de superioridad que solemos experimentar y que nos mueve a ahuyentar todo anhelo de cambio posible, no hubiera Ana pensado en trocar su más fino y cultivado entendimiento por todos los placeres que disfrutaban ellas. Y si algo envidiabales, era aquella armonía tan perfecta, aquella mutua conformidad, aquella afección recíproca tan honrada que ella no conoció jamás en sus relaciones fraternales. Se la recibió con gran cordialidad. Nada observó a Ana en la familia de la casa grande que sirviera de pretexto a la más leve crítica. Transcurrió la media hora en agradable charla, y no se sorprendió de que al partir se les unieran las Moosegrove a instigación de María. Fin del capítulo 5 Capítulo 6 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gigi Tex. Persuasión de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 6 No era preciso que Ana viniera de nuevo a Upper Cross para cerciorarse de que un cambio de medio, siquiera sea en el espacio de tres millas, puede implicar una total mudanza de conversaciones, ideas y pareceres. Siempre que ahí venía, recibía esa impresión. Y lamentaba que los otros Elliot no recogiesen la enseñanza de ver cuán menospreciadas o inadvertidas pasaban ahí las cuestiones a que ellos concedían pública estima y atención preferente. Mas con estas experiencias, aún tenía que allanarse a recibir una nueva lección en el arte de comprobar la propia insignificancia fuera de nuestro círculo íntimo. Porque al llegar como llegaba ella, con el corazón y el pensamiento, totalmente poseídos de la obsesión que durante muchas semanas preocupara a las dos casas de Kellynch, había esperado alguna mayor curiosidad e interés que los que demostraba esta observación, que separadamente le hicieron el señor y la señora de Musgrove. De modo, Ana, que Sir Walter e Isabel se marcharon y hacia qué parte de Bath piensan ir a vivir. Y esto lo dijeron sin prestar la menor atención a la respuesta. Después las muchachas añadieron lo siguiente. Supongo que iremos a Bath para el invierno, pero piensa, papá, que si vamos, hemos de estar en buen sitio, nada de tu plaza de la reina. Y María completó el cuadro diciendo, a fe que me voy a quedar bien mientras todos os divertís en Bath. Sirvióle esto para precaverse contra todo futuro desengaño y para agradecer con un exaltado reconocimiento el don celeste de contar con una amiga tan sinceramente afectuosa como la señora de Russell. Los dos Musgrove, entregados a sus respectivos ejercicios de conservar y destruir, distribuían el tiempo entre sus perros, sus caballos y sus periódicos, en tanto que las mujeres ocupabanse en los detalles de la casa, de los vecinos, de sus vestidos, del baile y de la música. Ana reconocía como muy natural que toda república dictase sus propios temas de conversación, y confiaba en que no tardaría mucho en llegar a ser un elemento digno de aquella a que había sido transplantada. Y con la perspectiva de pasar dos meses, por lo menos, en Uppercross, importaba le mucho revestir su fantasía y sus ideas, todas de la manera más Uppercross posible. En realidad no le causaban espanto aquellos dos meses. María no era tan uraña ni despegada como Isabel, ni tan accesible a su influjo. De los otros moradores de la quinta, ninguno se mostraba reacio a un fácil acomodo. Llevábase bien con su cuñado, y los niños, que la amaban, constituían para ella un motivo de interés, de distracción, y de sana actividad. Carlos Musgrove era fino, agradable, y superior a su mujer, sin duda, en intelecto y carácter, mas no poseía el secreto de la sugestión, ni amenidad, ni gracia bastante para hacer de aquel pasado en el que aparecían enlazados, Ana y él, un cuadro de contemplación peligrosa. Y es que Ana pensaba con la señora de Russell que un matrimonio más adecuado hubiérale mejorado notablemente, y que una mujer de verdadero entendimiento pudiera haber sacado de su condición moral mejor partido, utilidad mayor, más racional discurso, y cierta refinada elegancia en sus costumbres y aficiones. Porque a la verdad, sólo tomaba con afán los deportes, y fuera de ellos, despilfarraba el tiempo, sin recoger el beneficio de los libros, ni de nada. Disfrutaba de un excelente humor, en el que no hacía mella el tedio frecuente de su esposa. Aguantábale más de una sin razón, con gran asombro de Ana, y en general, si bien menudeaban las peloteras, en las que ella intervenía más de lo que deseara, requerida por ambas partes, podían mirarse como una pareja feliz. En lo que siempre convenían, eran la necesidad de tener más dinero, y en el afán con que esperaban algún regalo del señor de Musgrove. Sin embargo, en esta, como en otras discusiones, llevaba a Carlos la mejor parte, pues mientras tomaba a María como una grave humillación, el que la dádiva no tuviera efecto, defendía a Carlos a su padre, diciendo que tenía otras mil cosas en que emplear su dinero y el derecho indiscutible a gastarlo en lo que le diera la gana. La teoría que Carlos profesaba en punto a la educación de sus hijos era mucho más acertada que la de su mujer, y la práctica no era tan mala. Yo los manejaría muy bien si no fuera por la intervención de María. Oía le decir a Ana con frecuencia, y lo creía firmemente. Pero cuando escuchaba quejarse a María en esta forma, Carlos consiente a los chicos de tal manera que no puedo hacer carrera de ellos. No sentía el menor impulso de decir, es verdad. Una de las sensaciones menos agradables que proporcionaba le su estancia era la de ser tratada por todos con excesiva confianza y estar demasiado en el secreto de los motivos de enojo recíproco que surgían entre ambas casas. Como era reconocido el ascendiente que sobre su hermana ejercía, rogábasele a menudo o se le insinuaba que lo empleara más allá de lo que estaba en su mano. Yo quisiera que persuadieses a María de que no piense siempre en que está enferma, decíale a Carlos. Y María, en tono compungido, hablábale así. Estoy convencida de que si Carlos me viese morir, aún pensaría que no tenía nada. Creo, Ana, que si quisieras, podrías persuadirle de que estoy realmente mal, mucho peor de lo que yo misma demuestro. María solía decir, me molesta mandar a los chicos a la casa grande, aunque su abuela siempre clama por ellos, porque los olivianta y los mima a tal extremo, y les da tantas golosinas, que es raro que no vuelvan malos o rebeldes para todo el resto del día. La señora de Musgrove aprovechó la primera oportunidad de hablar a solas con Ana para indicarle. Ay, Ana, cuánto me gustaría que mi nuera usara con los chicos el método de usted, se portan con usted de un modo tan distinto. Están muy consentidos. Es lástima que no pueda usted inspirar a su hermana en el método de educarlos. Sin pasión, están los pobrecitos tan sanos y hermosos como no hay otros. Pero la mujer de Carlos no tiene idea de cómo los debe tratar. Dios mío, qué revoltosos se ponen a veces. Le digo a usted que esto me quita el deseo de verlos en mi casa con frecuencia. Sospecho que mi nuera está bastante disgustada porque no les hago venir más a menudo. Pero usted comprenderá que es muy desagradable tener aquí a los niños y verse obligada a regañarles constantemente. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, o serme preciso para poder tenerlos un poco a raya, darles más dulces de lo que les conviene. Una vez le hizo María la siguiente confidencia. La señora de Musgrove juzga a sus criadas tan formales que sería un crimen ponerla sobre aviso. Pero no exagero nada si te digo que tanto la primera doncella como la lavandera, en vez de ocuparse en sus quehaceres, andan todo el día correteando por el pueblo. Donde quiera que vaya, me las encuentro, y no entro dos veces en el cuarto de los chicos que no las ve ahí. Gracias a que Jacoba es la mujer más comedida y segura del mundo, que si no, ya eran bastante para echarla a perder. Porque según me dice, siempre la están incitando para que vaya con ellas de paseo. A esto la señora de Musgrove insinuaba por su parte. He hecho ya una regla de mi deber el no mezclarme en los asuntos de mi nuera, porque sé que sería inútil. Pero debo decir a usted, Ana, ya que puede hacer que las cosas vayan derechas, que no tengo muy buen concepto de la niñera de María. Oigo de ella cuentos muy extraños. Siempre está yendo y viniendo, y sé por mí misma que es tan ladina que echa a perder a cuantos criados tenga a su alcance. Bien sé que su hermana de usted responde de ella como de sí misma, pero no me recato de aconsejarle que esté ojo avisor, para que si nota algo que no esté bien, no vacile en decirlo. Abrigaba María otro resentimiento, fundado en que la señora de Musgrove no le reservaba el puesto que le correspondía cuando iban a comer con otras familias en la casa grande, pues no era razón que se la tratase con tanta desconfianza como para privarla de su lugar propio. Y cierto día que Ana paseaba sola con las señoritas de Musgrove, díjole una de ellas, después de haber hablado acerca del linaje, de las familias del linaje y de la excesiva trascendencia que al linaje se otorga. No tengo el menor escrúpulo en llamar a usted la atención sobre lo inconveniente que a veces se pone María con motivo de su significación social, porque sé la indiferencia con que usted mira esas cosas. Pero yo quisiera que alguien hiciera notar a su hermana lo discreto que sería que no se obstinase tanto, y sobre todo, que no se adelantara siempre para ocupar el puesto de mamá. Nadie le niega el derecho de prerrelación que sobre ella tiene, pero sería mejor que no insistiese tanto en conservarlo. Y no es que a mamá le importe lo más mínimo, es que muchos ya lo han criticado. ¿Cómo iba Ana a componer estas diferencias? Lo más que podía hacer era escuchar con paciencia, suavizar asperezas y solicitar indulgencia del uno para el otro, sugerir a todos aquella tolerancia necesaria en toda vecindad estrecha, y procurar que el efecto de tales sugestiones fuese tan amplio que aprovechase a su hermana. Aparte de todo esto, su estancia en cross empezó y siguió agradablemente. Su estado de ánimo mejoró por el cambio de lugar y de ambiente, con sólo alejarse tres millas de Kellynch. Las indisposiciones de María fueron disminuyendo gracias a su arrimo y el trato diario con la otra familia, ya que no tenía a Ana grandes afectos ni intimidad espiritual que pudieran sufrir perturbación. Constituía una indudable ventaja. Esta comunicación era frecuentísima, pues se veían de mañana y rara era la tarde que no se reunieran. Mas pensaban que no iría todo tan bien si no fuese por la extrema corrección de los señores de Musgrove, que era habitual en ellos, y por el continuo charlar, reír y cantar de sus hijas. Tocaba a Ana el piano mucho mejor que las señoritas de Musgrove, pero como no tenía voz, ni conocía la técnica del arpa, ni contaba con unos padres tiernos, que sentados junto a ella se creyeran obligados a extasiarse, nadie paraba mientes en su habilidad, sino por mera cortesía o porque contribuía al descanso de los otros, cosa de que ella se daba cuenta perfectamente. Sabía muy bien que cuando tocaba, a nadie agradaba más que a sí misma. Pero esta impresión no era en ella nueva. Nunca, desde la edad de catorce años, nunca, desde que perdiera a su adorada madre, había saboreado la delicia de ser escuchada o lisonjeada por el juicio de una persona de verdadero gusto. En el arte de la música, estaba acostumbrada a encontrarse sola en el mundo, y por lo que hacía a la parcialidad de los Musgrove respecto de lo ejecutado por sus hijas, y a la indiferencia con que miraban lo que hiciera cualquier otra persona, más la complacía como señal de ternura que mortificaba su amor propio. La concurrencia de la casa grande veíase a veces engrosada por otras compañías. Aunque no era extensa la vecindad, los Musgrove eran visitados por todo el mundo, y celebraban más convites, y recibían más visitantes, habituales o fortuitos, que ninguna otra familia. Eran popularísimos. Las muchachas rabiaban por bailar, así es que las tardes rematábanse con frecuencia en un baile improvisado. Tenían unos primos cerca de Upper Cross, en situación menos desahogada, cuyo centro de diversiones estaba en casa de los Musgrove. Venían a cada momento, y tomaban parte en juegos y bailes. Ana, que prefería el oficio de pianista a otro más activo, tocaba en contradanzas a la hora de reunión, y esta amabilidad contribuía más que nada a que sus dotes musicales fueran reconocidos por los señores de Musgrove, y eran causa frecuente de un elogio como este. Bien, Ana, muy bien. Bendito sea Dios, cómo vuelan esos deditos. De este modo, pasaron tres semanas. Llegó el día de San Miguel, y el corazón de Ana voló de nuevo a Kellynch. Aquel hogar era ya de otros. Aquellas preciosas estancias, con cuánto encerraban. Aquellas arboledas y perspectivas empezaban a recrear otros ojos. Durante el día 29 de septiembre, no pensó en otra cosa, y por la tarde, al fijarse María en la fecha, recibió Ana una grata impresión de ternura al oírle decir, —Hija mía, ¿no es este el día en que los Croft pensaban instalarse en Kellynch? Me alegro de no haberlo recordado antes. Cómo me entristece. Una vez posesionados los Croft, y ya dispuestos en ademán de alerta, genuinamente naval, era preciso rendirles visita. María lamentaba tener que hacerlo. Nadie se figuraba lo que ella había de sufrir. Mas no quedó tranquila hasta convencer a Carlos de que la llevase lo antes posible, y cuando volvió, lo hizo en un estado de agradable excitación y llena de bulliciosas fantasías. Muy sinceramente celebró Ana el que no hubiera habido sitio en el coche para ella. Sin embargo, deseaba ver a los Croft, y alegróse de hallarse en casa el día en que éstos devolvieron la visita. Cuando llegaron, no estaba el dueño de la casa, pero sí las dos hermanas. Y como la señora de Croft se sentase junto a Ana, mientras que el almirante, al lado de María, distraíala con amables preguntas acerca de sus pequeños, tuvo a Ana ocasión de buscar un parecido, y si en las facciones no pudo hallarlo, lo encontró en la voz, así como en el modo de sentir y de expresarse. La señora Croft, sin ser alta ni gruesa, ostentaba un porte, un esbeltez y un vigor de contextura que realzaban su personal apariencia. Eran sus ojos negros y brillantes, bella su dentadura, y agradable su rostro en conjunto, aunque su tez, un tanto robicunda, y el cutis batido por los temporales como resultado de una permanencia a bordo, casi tan prolongada como la de su marido, denotasen que había vivido en el mundo algunos años más de los treinta y ocho que contaba. Sus ademanes aparecían francos, naturales y resueltos, propios de quien no desconfía de sí mismo ni titubea en lo que ha de hacer, y esto sin frizar en la rudeza ni erguir menoscabo de su dulce carácter. Ana le fue acreedora, en verdad, de varias señales de consideración en todo lo relativo a Kellynch, lo cual le agradó, especialmente desde que, pasado el primer medio minuto, el de los saludos, había se tranquilizado, por no atisbar síntomas ni recelo, de que la señora de Croft hiciera alusión ninguna en el sentido de sus temores. Estuvo perfectamente serena, y por tanto, animada y valiente, hasta que la señora de Croft la dejó helada, exclamando, —Me parece que fue a usted, y no a su hermana, a quien tuvo mi hermano el gusto de conocer cuando vivió por aquí. Ana creía haber rebasado la edad en que se sube el pavo, pero la de las emociones no había pasado ciertamente. —¿No ha huido usted, por casualidad, que se ha casado? —añadió la señora de Croft. Ahora ya estaba Ana en condiciones de contestar como debía, y después de las últimas palabras de la señora de Croft, le probaron que era al señor Wentworth a quien se refería, congratulóse grandemente de no haber dicho nada que no pudiera aplicarse a ambos hermanos. Enseguida comprendió lo natural que era el que la señora de Croft ocupárase y hablara de Eduardo y no de Federico, y avergonzada de su torpeza, dedicóse a inquirir con el debido interés acerca del nuevo estado de su antiguo vecino. Siguió la tranquilidad durante todo el resto de la visita, pero en el instante preciso de levantarse, oyó que el almirante dijo a María, —Esperamos de un momento a otro a un hermano de mi mujer. Seguramente que recuerda usted su nombre. Le cortó la palabra una impetuosa acometida de los chicos, que colgándose de él como de un amigo antiguo, negábanse a dejarle marchar, y harto ha aumentado el alboroto por las promesas que él les hacía de llevárselos en el bolsillo para terminar o reanudar lo que iniciara. Tuvo Ana espacio para convencerse, en lo que cabía, de que aún se referían aquellas palabras al mismo hermano. Sin embargo, era demasiado liviana esta certidumbre para que no deseara con vehemencia conocer lo que se hubiera dicho en la otra casa, donde los Croft habían estado antes. Los de la casa grande tenían proyectado pasar aquella tarde en la quinta, y hallándose la estación bastante avanzada para que el trayecto se hiciera a pie, ya se empezaba a agusar el oído con el objeto de percibir el ruido del coche, cuando hizo su entrada la menor de las Musgrove, que venía a excusar a los demás y que, por tanto, habrían de consumir la tarde solas. Fue el primer negro pensamiento que surgió en la mente de María, y disponíase ya a enfadarse cuando Luisa lo explicó todo, diciendo que si venía a pie, era para dejar sitio al arpa que traían en el coche. Voy a deciros la causa de todo esto, dijo. He venido para participaros, que papá y mamá están hoy afectadísimos, mamá especialmente, pensando en el pobre Dick. Por eso hemos convenido en traer el arpa, pues nos parece que ha de distraerlos mejor que el piano. Y os contaré el motivo de su pena. Cuando esta mañana recibimos la visita de los Croft, luego han estado aquí, ¿no es eso? Se les ocurrió decir que un hermano de ella, el Capitán Wentworth, que ha vuelto a Inglaterra o ha sido licenciado o cosa parecida, piensa venir a verlos inmediatamente. Por desgracia, a mamá se le metió en la cabeza, no bien se marcharon, que Wentworth, o algo así, era el nombre del que fue un tiempo Capitán de mi pobre hermano, no sé cuándo ni dónde, pero mucho antes de morir. Luego, revolviendo en cartas y papeles, comprobó que así era en efecto. No hay duda de que este es el hombre de que se trata, y mamá no piensa más que en él y en Dick. Por eso es preciso que estemos todo lo alegres que podamos, con objeto de distraerla de esos pensamientos lúgubres. La verdad de lo ocurrido en este patético fragmento de la historia familiar era que los señores de Musgrove habían tenido la mala fortuna de engendrar un hijo trapizondista y desquiciado, y la buena de haberlo perdido antes de cumplir los 20 años. Que se le envió al mar por ser estúpido e ingobernable en tierra. Que la familia se ocupó muy poco de él durante algún tiempo, lo que se tenía bien merecido. Que rara vez se supo del muchacho, y apenas se le echó de menos. Hasta que llegó a Upper Cross la noticia de su muerte, acaecida en el extranjero dos años hacía. En realidad, aunque ahora hiciesen por él cuanto podían, llamándole Pobre Dick, nunca fue otra cosa que un majadero desnaturalizado e inepto el tal Dick Musgrove, que ni vivo ni muerto, supo conquistar otra gloria que la de aquel diminutivo. Estuvo algunos años en el mar, y a vuelta de esos cambios de empleo a que están sujetos todos los marinos mediocres, sobre todo aquellos de los que el capitán desea desembarazarse. Pasó seis meses en la fragata Laconia del capitán Wentworth, y fue entonces cuando, gracias a la influencia de éste, escribió las dos únicas cartas que recibieran sus padres durante su ausencia. Es decir, las dos únicas cartas desinteresadas, porque todas las demás no fueron sino demandas de dinero. En todas las cartas había elogiado a Dick al capitán, pero tenían ellos tan poca costumbre de ocuparse de tales asuntos, y era tal su indiferencia y desconocimiento respecto de los nombres de los marinos, que apenas hicieron caso de ello por aquel entonces. Y el que la señora de Musgrove tuviese aquel día la súbita inspiración de traer a su memoria la concomitancia de su hijo con el nombre de Wentworth, fue uno de esos chispazos mentales que a las veces sobrevienen. Fue a buscar las cartas de Musgrove, y halló confirmado lo que suponía. Al leerlas de nuevo, al pensar en su hijo, perdido para siempre, y ya extinguido el recuerdo de sus calaveradas y flaquezas, experimentó su ánimo más honda tribulación, y cayó en mayor abatimiento que cuando recibiera la noticia de su muerte. También se contristó el señor de Musgrove, aunque en más leve grado, y al llegar a la quinta, era evidente que se hallaban necesitados, primero, de hacerse huir de nuevo en aquella cuestión, y además, de todo el consuelo que puede ofrecer una bulliciosa y alegre compañía. Tanto huir hablar del capitán Wentworth, escuchar su nombre tantas veces, mientras que escudriñaban en su recuerdo de los pasados años, para venir a asegurar que tenía que ser aquel, que probablemente resultaría ser el mismo capitán Wentworth, a quien recordaban haber visto una o dos veces a su vuelta de Clifton. Un buen mozo que era, mas sin precisar si habrían pasado ocho o diez años desde aquello, tenía que poner a prueba otra vez los nervios de Ana. Comprendió ésta, no obstante, que le era necesario habituarse. Desde el momento en que se esperaba al capitán en la comarca, precisaba que Ana dominara su sensibilidad en este punto. Y no era sólo que le esperaba, y muy pronto, sino que además, los Musgrove, en su ferviente gratitud hacia aquel hombre, por su cariñoso proceder con el malogrado joven, e influidos por el elevado concepto que de su valer tenían, concepto que refrendaba el hecho de haber permanecido bajo su mando el pobre Dick, quien le aludía en sus cartas con decidida alabanza, presentándole como un bravo y afable compañero que tratábale lo mismo que a un camarada de colegio. Estaban dispuestos a visitar a Wentworth, y a solicitar su amistad tan pronto como supiese en su llegada. Esta resolución dio el consuelo aquella tarde a los atribulados progenitores del calamitoso Dick. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de Persuasión. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Persuasión. De Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 7. A los pocos días, se supo que el capitán estaba en Kellynch, y que, después de haberle visitado Mr. Musgrove, deshacíase en elogios, y que había le invitado a comer en su casa con los Croft para el fin de semana siguiente. Fue grande la contrariedad que produjo a Mr. Musgrove no haber podido fijar un día más cercano. Tal era su impaciencia por mostrarle su gratitud, por ver al capitán Wentworth bajo su techo y por agasajarle con lo mejor y más añejo de su bodega. Una semana faltaba, sólo una semana, según el cálculo de Anna, para que necesariamente se encontraran, y aún llegó a temer que adviniese antes el crítico y temido momento. El capitán Wentworth devolvió pronto su cortesía a Mr. Musgrove, y por cuestión de media hora no estuvo allí, Anna, pues María y ella disponíanse para ir a la casa grande, donde supo luego le hubieran encontrado sin remedio, cuando se vieron sorprendidas por la llegada del chico mayor, de Carlitos, a quien traían a casa después de haber sufrido una caída desgraciada. El estado del niño obligó a desistir de la visita, pero ni aun en medio de la ansiedad que el suceso les produjo, pudo Anna oír con indiferencia la narración posterior que hízole recapacitar en el peligro de que había venido a salvarla la trágica ocurrencia. Resultó que el niño se había dislocado la clavícula, y la contusión de la espalda era tan fuerte que llegaron a concebirse augurios alarmantes. Fue una tarde de desolación en la que Anna se vio obligada a ocuparse de todo, desde el primer instante. Mandar por el médico, buscar y enterar de lo ocurrido al padre, confortar a la madre y prevenir sus histéricas convulsiones, dirigir a los criados, apartar al más pequeño y atender y calmar al pobre doliente. No bien se dio cuenta de ello, apresuróse a enviar el necesario aviso a la otra casa, lo que trajo por consecuencia una irrupción de visitantes anhelosos más que de eficaces auxiliares. La llegada del cuñado fue el primer alivio de Anna, y la del médico, la segunda bendición del cielo. Hasta que éste vino y reconoció al niño, la misma incertidumbre exageraba los temores. Presumían una grave lesión, mas ignoraban el sitio en que se hubiera producido. La clavícula fue colocada inmediatamente en su posición natural, y aunque Mr. Robinson palpaba y palpaba, rozaba al herido y hablaba solemnemente y reservadamente al padre y a la tía, ya habían cobrado mejores esperanzas y se hallaban dispuestos a sentarse a la mesa con el ánimo tranquilo y sosegado. Momentos antes de partir, las tías del herido llegaron a sentirse capaces de desviar la conversación del estado de su sobrino y de rendir informe de la visita del capitán Wentworth. Aún permanecieron cinco minutos, después que sus padres salieran, para expresar con ardor lo encantadas que estaban con el capitán. Cuanto más guapo, cuanto más agradable se les hacía que ninguno de los hombres a quienes, entre todas sus amistades, habían preferido hasta ahora. Mostraban su alegría por la invitación que el padre le hiciera, y la contrariedad sufrida al oírle decir que le era imposible aceptar, y pregonaban ruidosamente la satisfacción experimentada al ver que, una vez reiterado el convite de modo apremiante por papá y mamá, había les prometido Wentworth ir a comer con ellos a la mañana siguiente. Así, al día siguiente, y había aceptado con aire tan complacido que demostraba interpretar justamente el motivo de aquellas atenciones. En suma, que se les había trastornado el juicio. Y así salieron de la quinta tan llenas de íntimo gozo como de amor, y a todas luces mucho más preocupadas del capitán Wentworth que de Carlitos. Los mismos comentarios y análogos raptos de contento se produjeron cuando las dos muchachas volvieron con su padre al anochecer en demanda de noticias del pequeño. Mr. Musgrove, disipada la inquietud por su heredero, adujo su confirmatoria alabanza del capitán. Declaró que ya no había motivo para darle aviso en contra, y sólo deploraba el considerar que los de la quinta no se vendrían a dejar al niño para acudir a la reunión. Oh, nada de abandonar al chico. Tanto el padre como la madre se hallaban mal repuestos de la reciente alarma para pensar en semejante cosa, y Ana, contentísima de su casual liberación, no pudo menos que añadir sus fogosas protestas. Carlos Musgrove, sin embargo, empezó a poco a mostrar cierto deseo de ir. Seguía el niño también, y sentía él un deseo tan grande de conocer al capitán Wentworth, que tal vez se decidiera a unirse a ellos por la tarde. No comería fuera de casa, pero bien podrían ausentarse por una media hora. Mas su mujer se le opuso resueltamente. Ah, no, Carlos, no consiento que salgas. Piensa en lo que pudiera ocurrir. El niño pasó bien la noche, y al día siguiente continuaba mejor. Era cuestión de tiempo el cerciorarse de si estaba lesionada o no la espina dorsal, pero Mr. Robinson no había percibido nada que contribuyese a fomentar la alarma, y a consecuencia de esto empezó Carlos Musgrove a meditar en que no era necesario prolongar su reclusión. El niño tenía que permanecer en el lecho, y había que distraerle del modo más tranquilo posible. Mas, ¿qué podía hacer en esto un padre? Esta era misión de las mujeres, y creía absurdo que él, que nada podía ayudar en casa, tuviera que permanecer en ella encerrado. Deseaba a su padre vivamente que conociera al capitán Wentworth, y puesto que no había en contra motivo suficiente, tenía que ir. Todo acabó en que al volver de su cacería anunció pública y resueltamente su propósito de cambiar de traje enseguida para asistir a la comida en la otra casa. El chico no puede estar mejor, dijo, por lo cual he participado a mi padre que iría, y mi padre lo ha aprobado. Estando tu hermana contigo, no tengo ningún escrúpulo en hacerlo, querida. Tú no te vendrías a dejarle, pero bien ves que yo no sirvo de nada. Ana me avisaría si algo sucediera. Maridos y mujeres se entienden generalmente cuando la oposición lleva camino de ser inútil. Por el modo de expresarse Carlos, comprendió María que estaba resuelto a ir, y que de nada serviría contrariarle. Por eso cayó hasta que Carlos hubo salido de la habitación. Mas tan pronto como se quedaron solas, exclamó. Ea, ya nos dejaron solas para que nos las arreglemos con este pobre enfermito, y en toda la tarde no se acercará a nosotras alma viviente. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Es mi sino. Siempre que hay algo desagradable, los hombres se quitan de en medio. Y Carlos hace como los demás. Es impasible. Hace falta ser frío para separarse de su pobre hijito y llegar allí diciendo que sigue tan bien. ¿Quién le ha dicho a él que va bien o que no puede sobrevenir un cambio repentino en media hora? Nunca creí que fuera Carlos tan flemático. De manera que él va a divertirse y a mí, por ser la madre, no se me permite moverme. Y eso que yo reconozco que soy menos a propósito que nadie para cuidar al niño. Pues precisamente por ser la madre no debiera excitarse mi sensibilidad. Yo no soy una mujer indiferente. Bien viste lo nerviosa que me puse ayer. Eso fue solo el primer momento, la impresión, contestó Ana. Ya no te pondrás nerviosa. Me atrevo a asegurar que nada ocurrirá que nos preocupe. He entendido perfectamente las prescripciones de Robinson. Y no tengo ningún cuidado. Pero, María, la verdad es que no me extraña nada lo de tu marido. Cuidar a los chicos no es para los hombres. No es esa su jurisdicción. Un niño enfermo es algo propio de su madre. Sus mismos sentimientos así lo imponen. Creo amar a mi hijo tanto como cualquier otra madre. Pero no me parece que soy junto al enfermo más útil que Carlos, porque no sirvo para estar constantemente reprendiéndole o importunándole. Enfermo como está el pobre. En fin, ya te acordarás de lo que pasaba esta mañana. Bastaba que le dijera que se estuviese quieto para que empezara a agitarse. No están mis nervios para estas cosas. Pero, ¿es posible que estuvieras tranquila toda la tarde separada del niño? Sí. ¿No puede estarlo su padre? Pues ¿por qué no yo? Jacoba, que es tan cuidadosa, podría enviarnos de hora en hora noticias de su estado. Ahora pienso yo que Carlos bien podía haber dicho a su padre que iríamos todos. No tengo por Carlitos mayor inquietud que su padre. Ayer me asusté muchísimo, pero hoy ya es otra cosa. Bueno, pues si no te parece tarde para avisar y fueras con tu marido dejando el niño a mi cuidado, los señores de Masgrove lo aprobarían. —¿Hablas seriamente? —exclamó María con los ojos radiantes. —Querida mía, has tenido una ocurrencia admirable, magnífica. Lo mismo es que vaya o no me vaya, porque no hago nada con quedarme en casa, ¿no es así? Solo conseguiría aumentar mi preocupación. En cambio, tú que no sufres las inquietudes de una madre, eres la persona más indicada. Tú consigues que Carlitos haga lo que debe. A ti siempre te hace caso. Es mejor que dejarle solo con Jacoba. Oh, sí, no vacilo en ir. Pudiendo, debo ir lo mismo que Carlos, porque ellos desean muy vivamente que yo conozca al Capitán Wentworth. Y en cuanto a ti, sé muy bien que no te importa quedarte sola. Excelente idea, en verdad, Ana. Voy a decírselo a Carlos y a vestirme. Ya sabes que puedes avisarme enseguida si fuera necesario, pero segura estoy de que no pasará nada que te alarme. Claro está que no iría, bien lo sabes, si no estuviera tranquila por completo respecto a mi hijo querido. Un momento después llamaban a la puerta del tocador de Carlos, y Ana, que subía detrás de ella, llegó a tiempo de oír todo el diálogo que María inició de esta suerte. —He pensado ir contigo, Carlos, porque yo no soy en casa más necesaria que tú. Si estuviera siempre encerrada con el chico, no habría que lograr contenerme en sus caprichos. Ana se quedará. Ana piensa quedarse en casa y tener cuidado del niño. La idea ha partido de ella misma, de modo que debo ir contigo. Y es lo mejor, porque no he comido en la otra casa desde el martes. —Esa es una gran amabilidad de Ana —respondióle su marido—, y a mí me sería muy grato llevarte conmigo. Pero me parece algo violento dejarla sola en casa para que cuide a nuestro hijo enfermo. Ana llegó a tiempo de propugnar su causa y se expresó con tal viveza que encompensó en seguida a Carlos, el cual, por otra parte, deseaba convencerse y no puso escrúpulo ninguno a permitir que comiese sola. Si bien manifestó su deseo de que fuera a unirse con ellos ya por la tarde, cuando el niño se preparase a dormir, y solicitó su permiso para venir luego a buscarla. Mas no hubo modo de persuadirla, y a poco tuvo Ana el gusto de verlos partir juntos con excelente humor. Allá iban —pensaba—, a pasar unas horas felices aunque se le antojase extraña la manera que había tenido de construirse aquella aventura. En cuanto a ella, se quedaba poseída de un bienestar rara vez gustado. Comprendía que era imprescindible para el niño. Y ¿qué le importaba que Federico Wentworth estuviera a media milla de distancia haciéndose agradable a los demás? Deseaba Ana averiguar las sensaciones que invadirían al capitán cuando, por vez primera, se encontraran. ¿Serían de indiferencia, aunque la indiferencia en aquel caso no podía existir? ¿De impasibilidad o desdén? Tal vez fuera esta la actitud de Federico. De otra manera, no era razonable pensar que hubiera tardado tanto tiempo en ir a buscarla. ¡Ca! Ella, en su caso, hubiérase apresurado. No hubiera alcanzada su actual posición independiente. Volvieron encantados sus hermanos del nuevo amigo y de la fiesta. Había habido canto, música, charla y risas. Todo admirable. Afabilísimo. El capitán Wentworth no se mostró tímido ni reservado, cual si toda la vida los hubiera conocido. Al día siguiente saldría de casa con Carlos. Vendría a almorzar, mas no a la quinta, aunque tal fue la primera idea. Pero le instaron para que fuese a la casa grande, ya que temía perturbar a la mujer de Carlos por lo del niño. En fin, el caso era que Carlos habíase comprometido para acompañarle a almorzar en la casa de su padre. Ana empezaba a comprender. Eludía Federico su presencia. Indudablemente, había preguntado por ella de pasada, como corresponde a una relación somera, demostrando conocerla, lo mismo que ella había hecho, y tal vez inspirándose en el mismo designio de evitar la presentación cuando llegaran a encontrarse. Siempre amanecía más tarde en la quinta que en la otra casa, y aquella mañana era tanto el retraso que, no bien empezaban a desayunarse, Ana y María, cuando se presentó Carlos diciendo que los otros no tardarían en llegar. Él venía por sus perros. Sus hermanas y el capitán Wentworth seguían sus pasos. Las hermanas para visitar a María y al niño. Aquel, con objeto de presentar sus respetos a María, si no había inconveniente y, aunque Carlos le asegurara que el estado del niño alejaba todo recelo de inoportunidad, no vendría tranquilo si no corría a darle noticia de ello. María, halagadísima por aquella cortesía, le recibió con verdadero deleite, mientras que invadían a Ana mil sensaciones, de las cuales la más tranquilizadora provenía de considerar la brevedad del trance. Y, en efecto, pasó bien pronto. Dos minutos después del aviso de Carlos, se presentaron los otros. Entraron en el salón. Apenas cruzó Ana su mirada con la del capitán Wentworth una inclinación y una cortesía. Oyó su voz. Enseguida se dirigió Wentworth a María y habló con ella lo que era de rigor. Algo dijo a las señoritas de Masgrove. Lo necesario para demostrar firmeza. El recinto parecía llenarse con las personas y las voces, pero a los pocos minutos todo había terminado. Apareció Carlos en la ventana. Todo estaba dispuesto. El visitante saludó y salió. También lo hicieron las señoritas de Masgrove, que decidieron ir dando un paseo con los cazadores hasta el final del pueblo. La habitación quedó despejada y Ana acabó de desayunarse como pudo. —¡Ya pasó, ya pasó! —se dijo Ana una y otra vez con nerviosa alegría. —¡Lo peor ya pasó! María la hablaba, pero no atendía. Le había visto. Se habían visto. Una vez más habían estado bajo el mismo techo. Pronto, sin embargo, empezó a reflexionar, procurando reprimir su sensibilidad. Ocho años habían transcurrido desde que aquello terminara. Era absurdo recaer en la zozobra que aquel lapso debía haber disipado en el apartamiento. ¿Qué no harían ocho años? Acontecimientos de toda laia. Cambios, enajenaciones, partidas. Todo, todo había ocurrido en aquel tiempo. Y cuán natural era que entre todo aquello estuviera el olvido del pasado. Aquel periodo encerraba casi un tercio de su propia vida. Pobre de ella. A pesar de todas sus reflexiones, bien veía que para los sentimientos hondos, ocho años eran poco más que nada. ¿Y ahora? ¿Cómo leer en su corazón? ¿Es que huía de ella? Y enseguida se reprochaba a sí misma por la bobada de semejante pregunta. En un punto que su clara perspicacia no había previsto, quedó pronto salvada toda incertidumbre, porque, luego de volver las señoritas de Masgrove y de dar por terminada la visita a la quinta, recibió de María la siguiente manifestación espontánea. La verdad es que el capitán Wentworth ha sido bien poco galante para ti, habiendo estado tan atento conmigo. Cuando salieron, se le preguntó su opinión acerca de ti, y dijo que estabas tan cambiada que no te hubiera reconocido. No entraba en los hábitos de María cuidarse de los sentimientos de su hermana, pero en esta ocasión era inconsciente de la herida que producía. ¿Cambiaba hasta el punto de no reconocerla? Ana se sobrecogió en silencio y hondo dolor. Así era, sin duda, y ni siquiera podía ella tomar venganza, porque si él había cambiado no había sido para desmerecer. Ya se lo había dicho a sí misma, y no podía pensar de otro modo, cualquiera que fuese la opinión que él formara de ella. Nada, los años que habíanle arrebatado juventud y lozanía dieronle a él mayor brillantez y aspecto varonil, y despejado, sin menoscabar una sola de sus ventajas personales. Aquel era el mismo Federico Wentworth. ¿Tan desfigurada que no la hubiera reconocido? Estas palabras no se apartaban de su imaginación, mas no tardó en alegrarse de haberlas oído. Había en ellas una virtud sedante, templaban su agitación, ordenaban sus sensaciones y acabarían, por tanto, haciéndola más feliz. Federico Wentworth había empleado aquellas palabras u otras de análogo sentido, mas sin sospechar que llegasen hasta ella. La encontró transformada realmente, y en el primer momento dijo lo que sentía. No había perdonado a Anna Elliot. Le había tratado muy duramente. Habíale abandonado y destruido moralmente. Más aún, había mostrado al hacerlo una flaqueza de carácter que su temperamento resuelto y optimista no podía sufrir. Bajo el poder de una excesiva docilidad de persuasión, le había dejado por obedecer a otra persona. Esto fue timidez y pusilanimidad. Había estado Wentworth ardientemente enamorado y no halló a otra mujer que con ella pudiera rivalizar. Pero fuera de cierto natural prurito de curiosidad, no tenía deseo de encontrarla. El hechizo estaba roto para siempre. Tenía el propósito de casarse. Hallándose rico y ya en tierra, prometíase primeramente asentar su vida tan pronto como le alcanzara una incitación conveniente, y miraba a la sazón en derredor suyo dispuesto a enamorarse con toda la presteza que permiten una cabeza despejada y un gusto fácil de contentar. Allí estaba su corazón a merced de cualquiera de los señalitas de Masgrove que pudiera atraparlo. Allí estaba, en suma, su corazón para cualquier muchacha bonita que se le cruzara en el camino, menos para Anna Elliot. Tal era la única excepción que guardaba, cuando en respuesta a las sospechas de su hermana le decía. Sí, aquí me tienes, Sofía, decidido a hacer una boda disparatada. Todas las mujeres entre quince y treinta pueden aspirar a mi mano. Un poquito de belleza, unas cuantas sonrisas, alguna que otra deferencia para la marina, y soy hombre perdido. ¿No es esto suficiente para un marinero que no sostuvo trato femenino bastante para hacerle atractivo? Claro es que decía todo esto tan solo para que se le contradijese. Su mirada brillante y altiva denotaba a la dichosa conciencia que tenía de su atractivo, y no estaba Anna Elliot muy distante de su pensamiento cuando describía con más seriedad la mujer que para sí ambicionaba. Un espíritu firme y un dulce temperamento era lo que constituía el fondo de lo que quería retratar. Así es la mujer que quiero yo, decía. Algo inferior a esto. Pero no ha de ser mucho. Si hago una tontería, no será por no haber meditado el asunto más que la mayoría de los hombres. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Persuasión De Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 8 A partir de aquel momento, el capitán Wentworth y Anna Elliot se encontraron con frecuencia en el mismo círculo. A poco comieron juntos en casa del señor de Musgrove, pues el estado del niño no podía ya servirle a Anna de excusa, y aquel convite fue el origen de otros convites y de nuevas entrevistas. Estaba por ver si las afecciones de antaño habían de retoñar. Era indudable que los antiguos tiempos tenían que venir al recuerdo de ambos. Forzosamente habrían de volver hacia ellos su mirada, y aquel año de noviazgo no pudo menos de ser aludido por él en los cortos relatos y descripciones que en la conversación se deslizaban. Su profesión le daba motivo, su temperamento le incitaba a contar. Y aquello fue en el año 6, o aquello sucedió antes de embarcarme en el año 6. Fueron frases que surgieron en el rodar de la conversación en la primera tarde que pasearon juntos. Y aunque no temblaba su voz, ni tenía Anna motivo para suponer que al hablar la envolviera con la mirada, conocía de sobra su modo de pensar, para que juzgara imposible el que no le acecharan las mismas remembranzas que a ella. Pasaba por él, sin duda, la misma serie de pensamientos, pero estaba ella muy lejos de presumir que le despertaran la misma pena. No hubo entre ellos conversación o coloquio íntimo fuera de lo que exige una superficial cortesía. Tanto como habían sido el uno para el otro, no eran ahora nada. Hubo un tiempo en el que les hubiera sido imposible dejar de hablarse un solo instante, sin que pudiera señalarse otra pareja que les igualara entre todos los que se reunían en la sala de Upper Cross. Y con excepción del admirante y su mujer, que aparecían singularmente compenetrados y felices, que no podía Anna registrar otro ejemplo, ni aun entre los matrimonios, no era posible que existiesen dos corazones más abiertos, gustos más semejantes, ni rostros en que el amor se denunciase más palpablemente. Pero ahora eran extraños el uno al otro, más que extraños, porque no volverían nunca a conocerse. Se trataba de un apartamiento definitivo. Mientras que él hablaba, escuchaba ella aquella misma voz y distinguía el estilo de aquel pensamiento. Había en la reunión un total desconocimiento en todo lo relativo a las cuestiones de Marina, que era motivo de mil preguntas que se le dirigían, especialmente por las señoritas de Musgrove, que no tenían ojos más que para él, acerca de las condiciones de la vida a bordo, distribución del tiempo, alimentación, etc. Y la sorpresa que producían sus relatos respecto a las comodidades y elementos con que se podía contar, le sugería ingeniosas bromas que traían al recuerdo de Anna aquellos días en que también ella, ignorante, había sido objeto de las burlas de él por suponer que los marinos vivían a bordo sin tener que comer, sin cocinero que lo aderezase si lo había, sin criados y sin cuchillos ni tenedores con que manejarse. Absorta en escuchar y entregada a aquellas reflexiones hallaba Anna, cuando la señora de Musgrove, conmovida por sus tiernos recuerdos, exclamó sin poderse contener. ¡Ay, Anna! Si Dios no se hubiera llevado a mi pobre hijo, sería ahora como éste. Anna contuvo una sonrisa y escuchó bondadosamente, mientras que la señora de Musgrove desahogaba un poco su corazón, sin prestar atención por tanto a la conversación de los otros. Cuando ya le fue posible hacerlo, vio a las Musgrove que buscaban el catálogo de la Marina, su propio catálogo, el primero que hubo en Uppercross, y se sentaban para ojearlo con objeto de ver los barcos que el capitán Wentworth había mandado. El primero fue el Aspid, recuerdo. Vamos a ver el Aspid. No lo encontrará usted ahí. Está ya destruido. Fui yo el último capitán que tuvo. Estaba ya entonces casi fuera de servicio. Se le destinó a las costas por un año o dos y a mí se me envió a las Indias Occidentales. Las muchachas se miraron asombradas. En el almirantazgo, principió, se entretienen a veces enviando al mar a unos cientos de hombres en un barco inservible. Siempre disponen de mucha gente para esto. Y claro es que, entre tantos y tantos como hay, que lo mismo pueden ahogarse que no, es imposible seleccionar los que menos importa que se mueran. Vaya, vaya, gritó el almirante. ¿Qué cosas dicen estos muchachos? En su tiempo no hubo mejor bergantín que el Aspid. Entre los de la antigua construcción, ninguno le igualaba. Buena suerte fue el conseguirlo. Bien sabe que se hubieran presentado veinte hombres mejores que él a disputárselo en aquel tiempo. Tenía que ser un hombre afortunado para topar con semejante cosa tan pronto, y no dejando a nadie tras de sí. Y bendije mi suerte, almirante. Se lo asegura usted, replicó el capitán hablando ya en serio. Me satisfizo aquel destino todo lo que usted pueda imaginar. Tenía yo entonces un gran empeño en ir al mar. Un gran empeño. Necesitaba ocuparme en algo. Y lo llevaste a cabo, en efecto. ¿Qué hacía un muchacho como tú en tierra a medio año? Cuando un hombre no tiene mujer, necesita volver al agua enseguida. Capitán Wentworth, ¿qué ofendido se sentiría usted cuando llegara el Aspid y se encontrara con el armatoste que le habían dado? Ya sabía yo lo que era antes de ir aquel día, dijo sonriendo. No me cogió de nuevas, como no cogería usted la moda y el estado de conservación de uno de esos abrigos que, después de ver cómo pasa de uno a otro entre sus amistades desde que usted tiene memoria, fuese al cabo prestado a usted en un día de frío. Ah, éramos amigos antiguos del Aspid, yo, e hizo cuanto yo necesitaba. Ya sabía yo que había de hacerlo. Estaba yo convencido de que nos hundiríamos los dos o de que en él me haría hombre. Y en efecto, mientras anduve con él no tuve dos días de borrasca. Después de capturar piratas bastantes para tener entretenimiento, cuando regresaba a la patria, en el siguiente otoño, tuve la fortuna de tropezar con la fragata francesa que yo anhelaba. La traje a Plymouth, y de allí tuve otro golpe de suerte. No hacía ni seis horas que habíamos fondeado en el Sound, cuando se desencadenó una galerna que duró dos días con sus noches, y que en la mitad del tiempo hubiera dado buena cuenta del pobre Aspid sin que el estar junto a la gran nación nos hubiera valido. A las 24 horas sólo hubiera yo sido un bizarro capitán Wentworth en un suelto de periódico, y por haber perecido en un simple brigantín, nadie hubiera vuelto a acordarse de mí. El estremecimiento de Ana sólo ella misma lo percibió, mientras que las Musgrove podían dar suelta libremente a sus emociones de horror y de piedad. Y entonces me figuro, dijo la señora Musgrove con tono débil, como si recapacitara en altavoz. Entonces pasó a Laconia, donde encontró a nuestro pobre hijo. Carlos, hijo mío, dijo llamándole hacia sí. Pregunta al capitán Wentworth dónde encontró primeramente a tu pobre hermano. Siempre se me olvida. Fue en Gibraltar, madre, lo sé. Dick se había quedado enfermo en Gibraltar, recomendado por su antiguo capitán al capitán Wentworth. Oh, Carlos, di al capitán Wentworth que no se coiba al hablar del pobre Dick delante de mí, porque sería un placer verdadero oír hablar de él a un amigo tan bueno. Carlos, más escéptico que su madre, en punto a la conveniencia de tales narraciones, respondió con un movimiento de cabeza y fuese. Las muchachas buscaban el Laconia, y el capitán Wentworth no pudo sacrificar su gusto de tomar el precioso libro en sus manos con objeto de ahorrarles la molestia, y leer en voz alta otra vez la breve reseña en que constaban el nombre y las características del barco, declarando que también era éste uno de los mejores amigos que podían hallarse. Ah, qué días tan felices los del Laconia. Qué pronto hice en el dinero. Un amigo mío y yo disfrutamos de una travesía deliciosa al volver de las Islas de Oriente. Pobre hermano de Harville. Aquel hombre luchaba por hacer fortuna aún más que yo. Se casó. Qué bueno era. Jamás olvidaré su dicha. Todo lo que hacía por amor hacia ella. Mucho sentí que no compartiera mi suerte al siguiente verano en el Mediterráneo. Le asegura usted, señor, dijo la señora de Masgrove, que fue una dicha para nosotros el que fuera usted designado para capitán en ese barco. Nosotros nunca olvidaremos lo que usted hizo. La emoción debilitaba su voz, y el capitán Wentworth, que no oía bien ni tenía probablemente a Dick en su pensamiento, quedó a la expectativa, como aguardando algo más. «Hermano mío», murmuró una de las muchachas. «Mamá piensa en el pobre Dick». «Pobre muchacho», continuó la señora de Masgrove. «Se había hecho tan puntual para escribir desde que estaba bajo los cuidados de usted, a ojalá que nunca se hubiera separado de usted. Le aseguro, capitán Wentworth, que sentimos muchísimo que le dejara». Un gesto momentáneo del capitán Wentworth al oír estas palabras, un destello en su brillante mirada y un fruncimiento de su hermosa boca, demostraron a Anna que, lejos de coincidir con la señora de Masgrove en los cariñosos deseos respecto de su hijo, había costado al capitán no poco trabajo el desprenderse de Dick, pero fue una licencia tan fugaz de íntimo regodeo que no podía ser sorprendida por quien entendiera su carácter menos que Anna. Enseguida recobró su seriedad y compostura y, viniendo al sofá en que se hallaba a Anna y la señora de Masgrove, se sentó junto a ésta y empezó a hablarle en voz queda acerca de su hijo, haciéndolo con un interés y una naturalidad que revelaban el profundo respeto que le merecía, cuanto hay de sincero y respetable en los sentimientos de una madre. Habiendo la señora de Masgrove dejado sitio para el capitán, estaban ya Anna y él en el mismo sofá, separados solamente por aquella, y no se trataba ciertamente de una liviana barrera, porque la señora de Masgrove era de un saludable y regular tamaño, más adecuado por la naturaleza para representar la placidez y el contento que no el dolor y la ternura. Y mientras que a un lado se ocultaban las inquietudes que agitaban la figura esbelta y el rostro pensativo de Anna, veíase al otro al capitán Wentworth, acreditando su paciencia, al soportar aquellos extensos y pletóricos suspiros producidos a cuenta de la desdicha de un hijo del que nadie se había acordado en vida. No existe relación alguna necesaria entre el volumen de la persona y la angustia del alma. Una figura obesa tiene el mismo derecho a afligirse profundamente que el ser más lindo y delicado de la tierra. Sin embargo, justa o injustamente, ocurren coincidencias infortunadas que si las protege la razón, las rechaza el gusto y el ridículo las pone en evidencia. Después de dar el almirante dos o tres paseos por la estancia con las manos atrás para desentumecerse, llamado al orden por su esposa, se dirigió al capitán Wentworth y sin preocupaciones de lo que pudiera interrumpir, atento solo a sus propios pensamientos, comenzó a decir, si hubieras estado, Federico, una semana más en Lisboa la primavera pasada, te hubieran pedido pasaje para María Gerson y sus hijas. ¿Sí? Pues me alegro de no haberme quedado una semana más. Sorprendió al almirante aquella actitud impolítica. Él se defendió y afirmó que por su gusto no admitiría en su barco a ninguna señora, más que para asistir a un baile o para una visita de pocas horas. O yo no me conozco a mí mismo, dijo, o no procede esto de falta de galantería hacia ellas. Es la convicción de que, por más esfuerzos que uno haga, no es posible preparar una instalación a bordo bastante confortable para las mujeres. No debe haber, almirante, falta de galantería en estimar elevado el derecho que tienen las mujeres a todo género de comodidades, y eso es lo que hago yo. No quiero oír hablar de mujeres a bordo, y ningún barco que yo mande conducirá a una familia con mujeres a parte alguna, mientras yo pueda impedirlo. Esto le atrajo una acometida de su hermana. Oh, Federico, no puedo creer de ti semejante cosa. ¡Qué refinamiento tan ocioso! Las mujeres deben encontrarse a bordo tan cómodamente como en la mejor casa de Inglaterra. Yo creo haber vivido embarcada más tiempo que la mayoría de las mujeres, y no sé de nada mejor que los arreglos propios de un hombre de guerra. Confieso que no he encontrado comodidades, ni aún en el Inch Hall, haciendo una inclinación a Ana. Comparables a las que he disfrutado en casi todos los barcos en que he vivido, y ya han sido cinco. Eso no quiere decir nada, replicó su hermano, porque estabas con tu marido, y no había a bordo otra mujer que tú. Pero si tú mismo trajiste a la señora de Harville, a su hermana, a su prima y a los tres chicos de Portsmouth a Plymouth, ¿dónde fue a parar esa alambicada cortesía tuya para con las mujeres? Hubo una razón de amistad, Sofía. Yo atendería a la mujer de cualquier compañero de oficialidad siempre que pudiera, y a cualquiera llegado de Harville le traería yo desde el otro extremo del mundo en caso necesario. Pues puedes estar seguro de que no echarían de menos nada. Lo cual no hace cambiar mis ideas. Tantas mujeres con tantos chicos no tienen derecho a encontrarse bien a bordo. Querido Federico, estás exagerando. Piensa en lo que sería de nosotras, pobres mujeres de marinos, precisadas siempre es a ir de un puerto a otro siguiendo a nuestros maridos si todos pensaran como tú. Ya ves que mis opiniones no han impedido que traiga a Plymouth, a la de Harville y a toda su familia. Sin embargo, me disgusta oírte hablar así, como a un sibarita, y de las mujeres, cual si fueran todas unas señoras exigentes en vez de personas racionales. Ninguna de nosotras se figura que ha de vivir en perpetua abonanza. —¡Ah, hija mía! —dijo el almirante—, en cuanto se case ya será otro cantar. Cuando se case, si tenemos la suerte de que haya otra guerra, veremos cómo hace lo que tú y yo y tantos otros han hecho. Le veremos agradecidísimo a cualquiera que le traiga a su mujer. —¡Ah, ya lo creo! —¡Ya está dicho! —exclamó el capitán Wetworth—. Cuando los que se han casado me dicen, oh, ya pensarás de modo distinto cuando te cases, yo sólo puedo contestar, no, no lo haré. Entonces me replican, sí, lo harás. Y así se termina. —¿Qué gran viajera debe usted haber sido, señora? —dijo la señora de Musgrove a la de Croft. —Mucho, señora. He viajado en los quince años que llevo de matrimonio, aunque hay muchas que han hecho más. He cruzado cuatro veces el Atlántico. He ido a las Indias Orientales y he vuelto una vez. Además, he estado en diferentes puntos del continente, Cork, Lisboa y Gibraltar. Pero nunca pasé los estrechos y no he visitado, por tanto, las Indias del oeste, porque nosotros a Bermudas y a Bahama no las llamamos Indias Occidentales. La señora de Musgrove no hizo la menor objeción. No tenía que acusarse de haberlas llamado en su vida de ninguna manera. —Y le aseguro a usted, señora, prosiguió la de Croft, que nada supera a las comodidades de un marino de guerra. Claro, es que me refiero a las categorías superiores de la Armada. Si va usted en una fragata, estará más reducida, por supuesto. Pero, de todos modos, una mujer que es como debe, aún en esta, ha de hallarse a gusto. Yo puedo decir a usted que lo más feliz de mi vida lo pasé embarcada. Cuando estábamos juntos no temíamos a nada. Y gracias a Dios siempre disfruté de una salud excelente a prueba de todos los climas. En las primeras 24 horas notaba alguna molestia, pero después no sabía lo que era el mareo. La única vez que sufrí realmente en el cuerpo y en el alma, la única en que me sentí mal y llegó a preocuparme el peligro, fue el invierno que pasé sola en Dial, mientras que el almirante, entonces Capitán Croft, navegaba por los mares del norte. Vivía en perpetuo sobresalto y sentía desazones de todo género por no saber qué hacer de mí. O me consumía siempre que esperaba noticias de él. Pero en tanto que permanecía a su lado nada me preocupó ni encontré dificultad alguna. Ah, naturalmente, desde luego. Pienso lo mismo que usted, señora. Fue la efusiva respuesta de la señora de Masgrove. No hay nada peor que la separación. Coincido por completo con usted. Yo sé lo que es eso, porque Masgrove asiste a las sesiones de la audiencia en Tauton y no estoy tranquila hasta que han terminado y le veo volver sano y salvo. La tarde se cerró con el baile. Ante la insistencia de todos, ofreció a Ana sus servicios y aunque al sentarse en el piano se le llenaron los ojos de lágrimas, alegróse sobre manera de ser utilizada y no pidió nada a cambio de pasar inadvertida. En aquella reunión alegre y bulliciosa, ninguno se mostraba más animado que el Capitán Wentworth. Dabase cuenta de que contribuía a su exaltación la amabilidad y deferencia de todos y especialmente la atención de las muchachas. Las señoritas de Heiter, las primas de cuya familia se ha hecho ya mención, parecían también autorizadas a enamorarse de él. Enriqueta y Luisa estaban tan pendientes del Capitán que sólo la evidencia de su mutua conformidad podía alejar la sospecha de que fuesen rivales encarnizadas. En suma, que si él se hubiera dejado influir por aquella universal y efusiva admiración, quién sabe. Por ese estilo eran los pensamientos que embargaban a Ana mientras que sus dedos corrían maquinalmente por espacio de media hora sin tropiezo alguno ni conciencia de lo que hacía. En una ocasión se percató de que Wentworth la estaba mirando, contemplando sus cambiadas facciones, tratando tal vez de descubrir en ellas las ruinas de aquel rostro que, en un tiempo, fuera su encanto. Otra vez notó que debía haber hablado de ella. Apenas sí sorprendió la acción hasta que oyó la respuesta. Pero ya entonces estaba segura de que había él preguntado a su interlocutor si la señorita de Elliot no bailaba nunca. La contestación fue la siguiente. —Oh, no, nunca. Ya no quiere bailar. Prefiere tocar. Jamás se cansa de tocar. En otro momento le habló él. Acababa ella de levantarse del piano por haber terminado el baile y él se sentaba, procurando marcar una actitud que indicase a los Musgrove su deseo de descansar. Por distracción, dirigióse Ana a aquella parte del aposento y en cuanto la vio él, se levantó, diciendo con estudiada cortesía. —Perdone usted, señorita. Este era su sitio. Y aunque ella retrocedió en seguida como negándolo, no hubo modo de que volviera a sentarse el capitán. Ana tuvo bastante con tales miradas y tales palabras. Aquella fría amabilidad y aquella ceremonia delicada era lo peor que podía notar. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de Persuasión. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Persuasión. De Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 9. El capitán Wentworth podía mirar Kelditch como su casa y permanecer allí todo el tiempo que quisiera, entre las fraternales atenciones del almirante y de su mujer. Había pensado, cuando llegó, trasladarse enseguida a Shoreshire para ver al hermano que allí tenía. Mas los atractivos de Upper Cross le habían hecho abandonar el proyecto. Tanta afabilidad, tanta lisonja y tanto hechizo había en la acogida que se le dispensó. Los viejos eran tan hospitalarios y tan agradables los jóvenes que resolvió quedarse donde estaba y dejar para más adelante su viaje y aplazar su deseo de conocer a la mujer de Eduardo. Pronto se habituó a la visita casi diaria a Upper Cross, pues los Musgrove se mostraban tan deseosos de invitarle como él de concurrir, especialmente por las mañanas, cuando quedaba solo en su casa, porque el almirante y su mujer tenían por costumbre salir a esas horas a visitar sus prados y sus ganados. Iban de aquí para allá en una deleitosa intimidad que resultaba insoportable para una tercera persona. O paseaban en el bilocho que adquirieron a poco de instalarse en Kellynch. El concepto en que tanto los Musgrove como sus allegados tenían al capitán Wentworth hasta entonces era el de una invariable y ardorosa admiración. Más a poco de establecerse la intimidad, volvió a la familia cierto Carlos Heiter, que se sintió bastante disgustado, y consideró al capitán demasiado entrometido en la casa grande. Era Carlos Heiter el mayor de todos los primos, un hombre afectuoso y agradable, entre el cual y Enriqueta había existido algo muy parecido al amor antes de la llegada del capitán Wentworth. Se hallaba ordenado, y como su curato estaba en las cercanías y no exigía la residencia en él, vivía en casa de sus padres, a dos millas de Upper Cross. Una breve ausencia había dejado a su novia privada de su cariñosa guarda en aquel periodo crítico, y al volver sufrió Heiter la pena de notar su actitud muy cambiada y de encontrar al capitán Wentworth. Las señoras de Musgrove y de Heiter eran hermanas. Las dos tenían dinero, pero sus respectivos matrimonios habían las colocado en posiciones distintas. Heiter poseía algunas fincas, pero no podían compararse con las de Musgrove, y mientras era ésta una de las primeras familias de la comarca, los hijos de Heiter, debido a la existencia aldeana poco distinguida y retraída que llevaban, así como a su descuidada educación, no representaban nada a no ser por el parentesco con los de Upper Cross, y entre ellos era una excepción el hijo mayor, que, habiendo decidido estudiar y hacerse un hombre de valía, resultaba muy superior a los demás en cultura y en hábitos sociales. Las relaciones entre las dos familias eran excelentes, pues no había orgullo de una parte ni envidia de la otra, y la conciencia de que su más alta condición tenían las señoritas de Musgrove hacíanles más gratas la labor de perfeccionar a sus primos. La inclinación de Carlos hacia Enriqueta había sido observada por el padre y la madre, sin que mereciera su desaprobación. No sería una gran cosa para ella, pero sí le gustaba, y a Enriqueta parecía que le gustaba. Antes del advenimiento del capitán Wentworth, esto era lo que se creía Enriqueta, mas desde aquel momento, el primo Carlos había sido muy olvidado. ¿A cuál de ambas hermanas preferiría el capitán Wentworth? era aún dudoso para Ana. Enriqueta era quizás más linda. Luisa tenía más entendimiento, pero Ana ignoraba ahora si ejercían en él más atractivo los caracteres dulces o los enérgicos. Los señores de Musgrove, porque apenas veían lo que pasaba, o porque tenían plena confianza en la discreción de sus hijas, así como en la de todos los muchachos que las rodeaban, dejaban ir las cosas a la aventura. Pero si en la casa grande no hacían la menor alusión, en la quinta era otra cosa. El matrimonio joven discutía el asunto y se intrigaba cada vez más. No había el capitán acompañado a los Musgrove, más de cuatro o cinco veces, y apenas había reaparecido Carlos Heiter, cuando ya oía a Ana hablar a sus hermanos acerca de cuál sería la que más gustaba a Wentworth. Carlos apostaba por Lisa, y María por Enriqueta. Pero añadiendo, por supuesto, que verle casado con cualquiera de ellas sería encantador. Carlos no conocía a hombre más simpático. Además, por lo que oyera de labios del mismo capitán Wentworth, podía asegurar que había ganado en la guerra nada menos que 20.000 libras. Esto era ya una fortuna, y aún debía esperarse lo que hubiera de hacer en otra guerra. Por último, él tenía la convicción de que el capitán Wentworth era capaz de distinguirse como oficial de la armada. O sería una proposición inmejorable para cualquiera de sus hermanas. A fe mía que sí, replicó María. Mira que si llegara a alcanzar algún gran honor. Si le hicieran baronet, eso de ser la señora de Wentworth suena muy bien. En verdad que sería una cosa magnífica para Enriqueta. ¿Ocuparía entonces el mismo lugar que yo? ¿Y esto no le parecería mal? Ser Frederico Wentworth y señora. Por más que sería un título moderno. Y los títulos nuevos no son muy de estimar. María acariciaba el pensamiento de que Enriqueta fuese la elegida, por animosidad hacia Carlos Heiter, cuyas pretensiones quisiera ver fallidas. Veía a los Heiter muy por debajo. Consideraba como una desdicha que se renovase el vínculo entre ambas familias. Sería lamentable para ella y para sus hijos. Ya sabes, dijo ella, que no me parece bien para Enriqueta. Y más aún, que mirando a las alianzas contraídas por los Musgrove, no tiene derecho a dar una nota discordante. Ninguna muchacha puede hacer una lección que desagrade a la parte más significada de su familia, obligándola a contraer una clase de parentesco a que no está acostumbrada. Y en fin de cuentas, ¿quién es Carlos Heiter? Nada más que un pastor rural. Es el marido menos apropiado para una Musgrove de Uppercross. Carlos no le daba en esto la razón, pues, además de sentir afecto por Carlos Heiter, era este un primogénito. Y Carlos veía las cosas como un primogénito. Estás diciendo tonterías, María, le respondió. Es verdad que no sería una gran cosa para Enriqueta, pero no debes olvidarte que Carlos tiene muchas probabilidades, gracias a los Spicer, de conseguir algo del obispo, dentro de uno o dos años. Recuerda, además, que es el primogénito y que cuando muera mi tío ha de entrar en posesión de una hermosa propiedad. La finca de Winthrop tiene por encima de 1.500 millas cuadradas y a esto hay que agregar la granja de al lado de Tawton, que es una de las mejores del condado. Confieso que cualquiera de ellos fuera de Carlos me parecería mal para Enriqueta. Y eso no podría ser. Pero él es bueno. Un excelente muchacho. Y cuando Winthrop vaya para sus manos, hará de ella otra cosa. Vivirá en un pie muy distinto. Y ya en posesión de esa finca, no puede mirársele como hombre de poco más o menos. Es un graufeudo, Winthrop. No, no. Enriqueta podría hacer cosa peor que casarse con Carlos Heiter. Y si así lo hace y logra Luisa ser la esposa del Capitán Wentworth, me daré por muy contento. Diga lo que quiera Carlos, observó María a su hermana en cuanto salió Carlos de la estancia. Sería chocante ver a Enriqueta casada con Carlos Heiter. Sería mala cosa para ella. Y aún para mí. Por lo cual, es muy de desear que el Capitán Wentworth se lo quite pronto de la cabeza, si no lo ha hecho ya, según creo. Ayer, apenas hizo ella caso de Carlos Heiter. Quisiera que hubieras estado allí para observar la maniobra. Y eso de decir que al Capitán le gustan igualmente Enriqueta y Luisa es tonto, porque le gusta sin duda Enriqueta mucho más. Pero este Carlos es tan prosaico. Me hubiera gustado que estuvieras con nosotras ayer tarde para haber juzgado por ti misma. Y estoy segura de que pensarías como yo, a menos de que quisieras llevarme la contraria. Con que Ana asistiera a la comida en casa de Musgrove le hubiera bastado para observar todas estas cosas. Pero se quedó en casa con un pretexto en el que se complicaban un dolor de cabeza y un retroceso de la enfermedad de Carlitos. Era su único propósito evitar al Capitán Wentworth. Pero el resultado había sido eludir el ser tomada como árbitro, al mismo tiempo que disfrutar de una tarde tranquila. Respecto a los designios del Capitán Wentworth, pensaba ella que debía importar más a Federico, resolver pronto su preferencia, si no quería comprometer la felicidad de las dos muchachas o desdorar su propio honor. Que no la cuestión relativa a la elección entre Enriqueta y Luisa, ya que tanto una como otra harían probablemente una esposa enamorada y bondadosa. Y al pensar en Carlos Heiter, padecía la delicadeza de Ana con el proceder ligero de una muchacha bien conceptuada, y no podía menos de simpatizar su corazón con el dolor que aquella conducta ocasionara. Pero aun suponiendo que Enriqueta se hubiese engañado respecto a la naturaleza de sus sentimientos, no había que precipitarse en dar crédito a la mudanza. Eran muchos los motivos de inquietud y mortificación que había encontrado Carlos Heiter en la conducta de su prima. El cariño de ella era bastante antiguo para que el desvío fuera tan absoluto que entre dos entrevistas apagase las ilusiones de él y le sugiriese como única solución la de abandonar Upper Cross. Mas el cambio justificaba la alarma. Si se meditaba en que pudiera ser su causa un hombre como el capitán Wentworth. Solo dos domingos duraría la ausencia y la había dejado al separarse tan interesada como le estaba él mismo en el proyecto que acariciaba de renunciar a su actual curato para tomar en cambio el de Upper Cross. Parecía constituir entonces el más vehemente anhelo de Enriqueta el que el doctor Shirley, el rector, que por espacio de cuarenta años había desempeñado con gran celo todas las funciones de su cargo, y que por hallarse ahora más enfermo cada día estaba imposibilitado para cumplir la mayoría de ellas, se decidiese a adoptar un coadjutor. Hiciese la coadjutoría tan buena como pudiese y prometiera a Carlos concedérsela. La ventaja de tener que venir solo a Upper Cross en vez de andar seis millas en otra dirección, la de disfrutar una parroquia mejor por todos conceptos, la de que ésta perteneciera al querido doctor Shirley, y la que el querido y buen doctor Shirley pudiera descargarse de aquellos deberes que no podía ya cumplir sin quebranto ni fatiga, ventaja que interesaba bastante aún a Luisa, interesaba a Enriqueta sobre todas las cosas. Pero al volver el desgraciado Carlos, todo el empeño en el asunto había desaparecido. Luisa no prestaba oídos al relato que él hacía de la conferencia que acababa de tener con el doctor Shirley. Asomada a la ventana, miraba al capitán Wentworth y a esta Enriqueta, que lo más que hacía era dividir su atención, parecía haber olvidado aquellas zozobras y aquellos anhelos que la negociación despertara en ella. Bien, pues en verdad que estoy muy contenta, pero siempre pensé que lo obtendrías. Siempre te creí seguro de ello. No me parece a mí que... En suma, que el doctor Shirley necesita un coadjutor, y tienes ya la promesa. ¿Vienes ya, Luisa? Cierta mañana, y poco después de la comida de Musgrove a la que Ana rehusara asistir, entró el capitán Wentworth en la sala de la quinta, en ocasión de hallarse sola ella con el pequeño inválido que reposaba en el sofá. La sorpresa de encontrarse casi a solas con Ana Elliot restó a los ademanes de Wentworth un poco de soltura. No supo reprimir un movimiento de extrañeza y sólo pudo decir. Creí que estaban aquí las señoritas de Musgrove. Su madre me ha dicho que aquí las encontraría. Se acercó a la ventana para recobrarse y logró adoptar la actitud de vida. Están arriba con mi hermana, y creo que bajarán enseguida, respondió Ana con la natural confusión. Y si el niño no la hubiese llamado para pedirle algo, a buen seguro que dejara la estancia en aquel mismo instante, ahorrando la violencia de aquella situación, tanto al capitán como a sí misma. Él seguía junto a la ventana, y después de decir con reposada amabilidad, me parece que el niño va mejor, volvió a guardar silencio. Para complacer al enfermito, se vio Ana precisada a arrodillarse junto al sofá y a permanecer un rato de este modo. A los pocos instantes, oyó con gran contento el ruido que hacían otras personas en el vestíbulo. Cuando iba a volver la cabeza, esperando ver al amo de la casa, se encontró con quien menos podía contribuir a remediar la tirantez del momento. Con Carlos Heiter, el cual no debía experimentar mayor complacencia al ver al capitán Wentworth que la que éste había sentido al encontrarse con Ana. Apenas pudo ella decirle más que, ¿qué tal? ¿No se sienta usted? Los demás vendrán inmediatamente. El capitán vino desde la ventana dispuesto aparentemente a entablar conversación. Pero Carlos Heiter cortó enseguida aquel propósito, sentándose junto a la mesa y tomando un periódico. Con lo cual el capitán Wentworth volvió a su puesto de la ventana. A los pocos momentos sobrevino el más pequeño de los chicos, un niño hermosote y rollizo de dos años, que al encontrar franca la puerta, interrumpió bravamente y se marchó derecho hacia el sofá para ver lo que allí pasaba, y exigió que le dieran alguna cosa. No habiendo golosina que darle, se entretenía en jugar, y como su tía le impidiera que llegase a molestar a su hermano, empezó a acosarla. Pero como estaba de rodillas y ocupada en atender a Carlos, no podía quitárselo de encima. Le reprendió, le mandó, le suplicó, le insistió. Todo fue en vano. Intentó una vez sacudírselo, pero el chico se complació en cabalgar de nuevo sobre las espaldas de su tía. —Walter —dijo ella—, bájate enseguida. Eres imposible. Estoy muy enfadada contigo. —Walter —exclamó Carlos Heiter—, ¿por qué no haces lo que se te manda? Ven acá, Walter. Ven con el primo Carlos. Pero Walter no hizo el menor caso. De pronto se sintió Ana libre del chico. Alguien lo cogió para separarlo de ella, a pesar de que el niño la obligaba a mantener la cabeza tan baja que hubo de arrancar de su cuello las recias manitas de aquel. Fue tomado en brazos y conducido a otra parte, y se llevó a cabo todo esto antes de que ella se diera cuenta de que el capitán Wentworth era quien lo hacía. La emoción que se apoderó de ella, luego que lo hubo descubierto, le cortó el habla por completo. No le quedó ni aliento para dar las gracias. Lo único que pudo hacer fue disimular su violenta nerviosidad acercándose a Carlitos. La amabilidad por Federico desplegada al ir en su ayuda las circunstancias que rodeaban a la acción, el silencio y el modo con que la llevara a efecto, junto con la convicción que pronto se impuso a Ana por las palabras que al niño dirigió el capitán como estudiado recurso para evitar que le significaran agradecimiento de que la conversación con ella era lo que menos deseaba Wentworth, motivaron tal cúmulo de variadas y ardorosas zozobras que no pudo recobrarse de ellas hasta que la llegada de María y de las Musgrove, relevándola de sus ocupaciones de enfermera, la permitió abandonar la estancia. No podía continuar allí. Se le hubiera ofrecido una oportunidad para observar las corrientes de amor y de celos que entre los cuatro se cruzaran, ya que los cuatro estaban reunidos, pero nada pudo retenerla. No había dudas respecto a la malquerencia de Carlos Hayter hacia Wentworth. Tenía Ana cierta idea de que aquel había dicho, después de lo hecho por el capitán, en tono de reconvención, «Deberías haberme hecho caso a mí, Walter, cuando te dije que no molestaras a tu tía», lo que denotaba la contrariedad que le producía que el capitán Wentworth hubiera se le anticipado. Pero ni lo que pudiera haber en el alma de Carlos Hayter, ni en la de otro cualquiera, logró interesarla mientras que no consiguió serenar su propio ánimo. Se avergonzó de sí misma, se avergonzó sinceramente de ser tan nerviosa, de dejarse dominar por una vagatela. Pero tal era la realidad, y fue preciso un largo rato de soledad y reflexión para lograr el sosiego. Fin del capítulo 9 Capítulo 10 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 10 No podían tardar en presentarse a Ana nuevas ocasiones de observar. Poco tiempo transcurrió sin que, cogiendo juntos a los cuatro, pudiera formar su opinión. Pero era demasiado discreta para darla a conocer en casa, ya que no hubiera agradado ni al marido ni a la mujer. Aunque veía en Luisa a la favorita, sus recuerdos y su experiencia le dictaban que el capitán Wentworth no estaba enamorado. Más enamoradas estaban las dos muchachas. Y quizás tampoco, porque aquello no era amor. Era más bien un poco de fiebre excitada por la admiración, que, claro es, bien pudiera convertirse en amor en alguna de ellas. Carlos Heiter se percataba de haber sido desbancado, aunque a veces Enriqueta daba juego para los dos. Ana ambicionaba el poder necesario para hacerles ver lo que ocurría y señalarles los peligros que estaban bordeando. Sin embargo, en ninguno advertía doblez. Complacíala sobremanera saber al capitán completamente inocente del daño que ocasionaba. No se advertía en él al triunfador. No adoptaba actitudes de vencedor compasivo. Era muy probable que nada hubiese oído ni pensado respecto a los derechos de Carlos Heiter. El único pecado que podía atribuírsele era el aceptar. Porque aceptar es la palabra, las atenciones de dos muchachas a un mismo tiempo. Tras de una breve contienda, quería abandonar el campo Carlos Heiter. Pasaron tres días sin que aportara por Upper Cross. Aquello era un cambio radicalísimo. Había llegado hasta rehusar una invitación a comer hecha en forma. Y como el señor de Musgrove le encontrara, en cierta ocasión, rodeado de libros, comprendió el matrimonio que algo extraño ocurría, y declararon con gesto grave que iba a matarse Carlos con tanto estudiar. María presumía y deseaba que Enriqueta le hubiese dado unas calabazas en regla. Su marido no perdía la esperanza de verle tornar cada día. Y Ana limitábase a sacar la consecuencia de que Carlos Heiter era un hombre de sentido común. Una de aquellas mañanas en que Carlos Musgrove saliera de caza con el capitán Wentworth, hallábase Ana y María tranquilamente dedicadas a la labor de la quinta cuando vieron aparecer en la ventana a las dos muchachas de casa grande. Era un hermoso día de noviembre. Las chicas habían venido recorriendo los prados, y allí se detuvieron con el exclusivo propósito de decir que pensaban dar un largo paseo, por lo cual estaban seguras de que María no gustaría de acompañarlas. Enojada a María por haberse le supuesto perezosa andarina, exclamó con vehemencia. —Ah, ya lo creo que me gustaría ir con vosotras. Soy muy aficionada a dar paseos largos. Ana comprendió por el moín que hicieron las muchachas que esto era precisamente lo que ellas menos deseaban, y consideró lo incómoda que resulta esa especie de obligación que parecen imponer los hábitos familiares de tener que dar cuenta de todo, y de hacerlo todo en común, aunque sea improcedente y contrario al gusto. Intentó disuadir a María, pero fue todo en vano, por lo cual creyó lo mejor aceptar la invitación realmente sincera de que las acompañara, que a su vez le hicieron las muchachas con objeto de facilitar la vuelta de María y evitar que desbaratase el plan que las otras hubiesen formado. —No me explico por qué se figuran que no ha de agradarme dar un paseo largo —decía María mientras que subía la escalera—. Todo el mundo supone que no me gusta andar, y si no las acompañase se disgustarían. Cuando las cosas se piden así, ¿cómo se dice que no? Ya se preparaba a salir cuando llegaron Carlos y Wentworth. Un perro les había espantado la caza, y por eso venían tan temprano. La hora propicia y el estado de vigor físico y moral en que se hallaban eran bien adecuados para aquel paseo, por lo cual agregaronse alegramente a la partida. De haber sospechado a Ana este refuerzo hubiérase quedado en casa, pero, influida por la curiosidad y el interés, pensó que ya era demasiado tarde para echarse atrás, y los seis rompieron marcha según el derrotero señalado por las señoritas de Musgrove, que por lo visto se arrogaron desde luego la misión de guiar a los excursionistas. Ana se cuidaba muy bien de no ponerse en el camino de nadie, y en las estrechas separaciones a que daban lugar las estrechas sendas que cruzaban los campos, quedábase junto a sus hermanos. El placer que sacaba del paseo se reducía al ejercicio y a disfrutar la belleza del día, a contemplar las últimas sonrisas del año en las hojas negruzcas y en los setos marchitos, y a repetirse a sí misma mil descripciones poéticas del otoño. Esa estación que es fuente inextinguible y apropiada de tiernas y melancólicas fantasías. Esa estación que siempre inspiró a todo poeta digno de ser leído algún pasaje delicado y sugestivo. Hallábase absorbida casi por completo en estas mudas divagaciones, mas no era lícito pedirle que cuando llegaba a sus oídos la conversación del capitán con una u otra Musgrove dejase de escuchar atentamente, porque a la verdad poco fue lo que oyó de notable. Mantenían simplemente una animada charla, lo que era natural que se dijera en un paseo íntimo entre gente joven. Él hablaba más con Luisa que con Enriqueta, y no puede negarse que Luisa le buscaba más que su hermana. Esta diferencia pareció acentuarse cuando Luisa pronunció una frase que dio a Ana que pensar. A propósito de una de las muchas ponderaciones que se hacían de continuo acerca de la magnificencia del día, exclamó el capitán, qué tiempo tan admirable para el almirante y mi hermana. Pensaban esta mañana dar un largo paseo en coche. Puede que los veamos por uno de aquellos montes, porque se proponían venir hacia esta parte. No sé a punto fijo dónde volcarán hoy. Oh, eso es muy frecuente, créame usted, pero a mi hermana le da lo mismo volcar que no volcar. Vaya, usted exagera, bien lo veo, exclamó Luisa, pero si así fuese, yo en su lugar pensaría lo mismo. Si yo amase a un hombre como ama ella al almirante, siempre estaría a su lado. Nadie me separaría de él y preferiría volcar con él a que cualquier otra persona me condujese de modo seguro. Pronunció aquellas palabras con gran entusiasmo. ¿Lo haría usted realmente? replicó Wentworth con el mismo fuego. Felicito a usted por pensar de ese modo. A esto siguió un corto silencio. Fue imposible para Ana volver a sus internos coloquios. Los dulces panoramas del otoño quedaban postergados, a menos de que alguna campanita melancólica, llena de oportunas alusiones al año expirante y a la dicha expirante, y de mil sugestiones pertinentes a la juventud y a la esperanza fugitivas, refrescase su memoria. Al ser avisadas para que cambiasen de camino, se apresuró a decir, ¿no es esta una de las sendas que conducen a Winthrop? Pero nadie la oyó, o por lo menos nadie quiso responder. El término del paseo era Winthrop o sus cercanías, que en los alrededores de la casa se encuentra a veces a los jóvenes. Aún recorrieron una media milla subiendo poco a poco, atravesando extensos predios, en los que los arados en plena actividad y las sendas recientes mostraban al labrador sacudiendo su dulce y poético abandono, animado en su ruda tarea por la ilusión de otra primavera. Así alcanzaron la cumbre de la más elevada colina, que separaba a Upper Cross de Winthrop, y pronto divisaron a la última al otro lado del cerro y en su misma falda. Allí estaba Winthrop, desprovista de dignidad y de belleza, y allá abajo se veía una modesta vivienda rodeada de almiares y de corralizas. María exclamó, ¿pero si esto es Winthrop? Confieso que hasta ahora no me he dado cuenta. Entonces yo creo que lo mejor será que nos volvamos. Estoy muy cansada. Enriqueta, consciente de la situación, algo azorada y no viendo a Carlos por aquellas sendas ni reclinado sobre ninguna cerca, se disponía a ejecutar los deseos de María. Pero Carlos Masgrove dijo, no. Luisa gritó, no, no, con mayor energía, y hablando aparte a su hermana, pareció reconvenirla con cierta viveza. Mientras, declaraba a Carlos su intención decidida de visitar a su tía, ya que estaban tan cerca. Y trataba sin duda, aunque con cierto recelo, de convencer a su mujer para que le acompañara. Pero era esta una de las cuestiones en que María se mostraba más firme. Así es que, cuando él le encareció la conveniencia de descansar en Winthrop un cuarto de hora, ya que se encontraban tan fatigada, ella replicó sin vacilar. Oh, no, de ninguna manera. Subir de nuevo aquella cuesta anularía el efecto del descanso. Y, en fin, su actitud y su gesto denotaban bien a las claras que estaba resuelta a no dejarse conducir. Al cabo de una serie de consultas y debates, se decidió entre Carlos y sus dos hermanas que Enriqueta y él bajarían a hacer una corta visita a su tía y a los primos, y que, mientras, esperarían los demás en la cima del monte. Luisa, que parecía el primer director del plan, acompañó un corto trecho a los que bajaban, prolongando su diálogo con Enriqueta. Y, mientras, María, aprovechando aquella oportunidad, miró en su derredor con desdeñoso gesto y dijo al capitán. Es muy desagradable tener estos parentescos, pero crea usted que no he estado en la casa más de dos veces en mi vida. No obtuvo del capitán otra respuesta que una sonrisa artificiosa a la que siguió al volverse a otro lado una mirada despreciativa, cuyo significado interpretó Ana de un modo perfecto. La cima del monte en que se habían quedado era un sitio encantador. Volvió Luisa a poco. María halló un asiento cómodo en el portillo de un cercado, y mientras se vio rodeada por los otros estuvo muy contenta. Pero en cuanto Luisa se llevó al capitán para que la ayudase a espigar las avellanas que había en un seto próximo, los perdió de vista y dejó de oírlos. Se acabó la alegría de María. Empezó a quejarse del asiento. Estaba segura de que Luisa había encontrado alguno mejor. Y nada pudo disuadirla de ir tan bien ella en busca de otro. Dio la vuelta a la misma cerca, pero tampoco logró descubrirlos. Ana se proporcionó un magnífico asiento que formaba banqueta bajo los arbustos del seto en que indudablemente habían estado el capitán y Luisa. Sentóse María un momento, pero tampoco se encontraba a gusto. Se hallaba convencida de que Luisa tenía que haber encontrado algún otro mejor en cualquier otra parte y tenía que seguir hasta que la viera. Ana, realmente fatigada, tomó con gusto su asiento y no tardó nada en oír al capitán Wentworth y a Luisa al otro lado del bosquecillo. Volvían siguiendo el áspero pasadizo que se abría en la maleza. Venían hablando al paso que se acercaban. La voz de Luisa fue la primera que distinguió Ana. Parecía hallarse empeñada en un apasionado relato. Lo que oyó Ana en primer término fue por eso la he hecho ir. No podía yo consentir que se asustase de la visita por semejante tontería. ¿Pues qué? ¿Iba yo a renunciar a hacer una cosa que pensara hacer y que me pareciera bien hecha por el ademán y la intromisión de una persona así? No. A mí no se me convence tan fácilmente. Cuando he formado un propósito, ya está formado. Enriqueta había hecho el suyo de ir hoy a Winthrop y, sin embargo, ha estado a punto de abandonarlo por rendirse a una complacencia estúpida. ¿De modo que si no es por usted se hubiese vuelto atrás? Seguramente. Casi me avergüenza decirlo. Feliz ella que tiene a su alcance un criterio como el de usted. Después de las indicaciones que acaba usted de hacerme y que confirma las observaciones que hice la última vez que estuve con él, no tengo por qué fingir ignorar lo que ocurre. Ya he comprendido que se trataba de algo más importante que de una simple visita matinal a su tía. Pues pobre de él y pobre de ella cuando vengan cosas grandes que exijan fortaleza y temple de ánimo, si no tienen resolución suficiente para resistir a la influencia de la ofiosidad ociosa, en detalle tan trivial como éste. La hermana de usted es una criatura encantadora, pero la firmeza de carácter, la resolución, se hallan en usted. Si se interesa por la felicidad y el comportamiento de ella, infunda en su espíritu cuanto pueda del de usted. Por supuesto que esto es lo que viene usted haciendo. Lo más triste de los caracteres irresolutos y excesivamente dóciles es que no es posible estar seguros de influir en ellos. Nunca se puede confiar en que sea duradera la impresión que sobre ellos se ejerza. Cualquier recién llegado es capaz de aventarla. Los que quieran ser dichosos que sean fuertes. He aquí una avellana, dijo cogiendo la que pendía de una de las ramas, que nos ofre de un ejemplo. Es una hermosa y reluciente avellana que, dotada de vigor y lozanía desde su brote, ha sobrevivido a todos los temporales del otoño. Ni una picadura, ni la más leve pinta. Esta avellana, continuó con festiva prosopopeya, mientras que muchas de sus congéneres cayeron y fueron holladas, hállase todavía en posesión de toda la felicidad que puede ascribirse a una avellana. Luego, volviendo a su vehemente tono primitivo, siguió. Mi primordial deseo para todas aquellas por quienes me intereso es que sean firmes. De modo que si Luisa Musgrove quiere ser bella y feliz en el noviembre de su vida, ha de fomentar ese mismo temple de ánimo que abriga actualmente. Esto dijo, pero no hubo respuesta. Mucho hubiera extrañado a Ana que Luisa pudiera haber respondido con presteza a tal discurso, a tan interesantes palabras pronunciadas con tan sincero ardor. Imaginábase lo que por Luisa estaba pasando. En cuanto a ella misma, no se atrevía a moverse por temor a ser descubierta. Permanecía oculta detrás de una mata cuando ellos echaron a andar, y antes de que salieran del alcance de su oído, empezó Luisa a hablar de nuevo. María es una buena muchacha por todos conceptos, pero a veces me exaspera demasiado con su falta de sentido y con su orgullo. El orgullo Elliot. Hay en ella demasiado de ese orgullo Elliot. Por eso nosotros hubiéramos preferido que Carlos se hubiese casado con Ana. ¿No sabe usted que quiso casarse con Ana? Después de una breve pausa, dijo Wentworth. ¿Eso quiere decir que ella le rechazó? Ah, sí, eso es. ¿Y cuándo fue eso? No recuerdo exactamente, porque en aquella época Enriqueta y yo estábamos en el colegio, pero debió ser un año antes de casarse con María. A todos nos hubiera gustado Ana mucho más. Papá y mamá siempre creen que fue la señora de Russell, su gran amiga, la que la persuadió para que no le aceptara. Ellos suponen que el ser Carlos poco culto y nada aficionado a los libros no le hacía grato a la señora de Russell, y fue este el motivo que la impulsó a convencer a Ana para que le desdeñase. El eco de las palabras fue alejándose, y Ana dejó de oír. Las emociones que experimentaba tenían la suspensa, y fueron muchas las que hubo de dominar antes de ponerse en movimiento. Aunque no se cumplía en ella el proverbio aplicable al que escucha, pues no oyó mal de sí misma, oyó mucho de significativo y de triste. Había tenido ocasión de comprobar la opinión que de su carácter tenía el capitán, y el sentimiento de interés y de curiosidad que respecto a ella había revelado Wentworth era natural que le produjese honda agitación. Tan pronto como pudo, marchó en busca de María. La encontró, y juntas volvieron al sitio en que primero habían estado, cerca del portillo. Sintió algún alivio cuando, a los pocos momentos, se le unieron los demás de la partida y emprendieron la marcha. Necesitaba soledad y silencio, los cuales no pueden conseguirse en medio de una numerosa compañía. Volvieron Carlos y Enriqueta, trayendo, como era de suponer con ellos, a Carlos Heiter. Los detalles de lo ocurrido no pudo Ana intentar averiguarlos, pues en este punto ni el mismo capitán Wentworth fue admitido en el seno de la confianza. Sin embargo, estaba fuera de toda duda que había habido una negativa por parte del muchacho, una insistencia por la de la señorita, y que estaban muy contentos de verse juntos otra vez. Enriqueta parecía un poco cortada, pero muy satisfecha. Carlos Heiter, dichoso sobre toda ponderación. Y se dedicaron por completo el uno al otro, casi desde el momento en que iniciaron el regreso a Upper Cross. Todo parecía ya señalar a Luisa como adscrita al capitán Wentworth. Era lo más natural. Y tanto cuando el camino obligaba a dividirse en grupos como cuando no obligaba, iban ellos tan juntos como los otros dos. Al cruzar un amplio prado en el que había espacio para todos, persistió este modo de agrupación, formando tres secciones, y en aquella de las tres que se manifestaba menos animada y agradable, era en la que Ana figuraba. Acercóse a María y a Carlos, y se sentía tan cansada, que fue muy de su agrado cogerse del brazo libre de éste, que con ella se mostraba muy cariñoso. Denotaba Carlos un enojo vivísimo para con su mujer. Tenía ésta que tocar las consecuencias de lo inconveniente que con él había estado, y una de ellas era el dejar caer el brazo a cada paso para golpear con su vara las ortigas y yerbajos de los setos. Como María empezase a quejarse de ello y a condolerse del trato que se le daba, según costumbre por ir del lado del seto mientras que Ana iba cómodamente por el otro, Carlos dejó caer ambos brazos con objeto de perseguir a una comadreja que había visto y no volvieron a cogerle más. El prado bordeaba una cañada que al final cruzaba la senda y cuando ya se hallaban todos a la salida, un coche que venía en aquella dirección y cuyo ruido percibían hacía ya rato les alcanzó, resultando ser el Tilbury del almirante Croft. Éste y su mujer habían salido a dar su acostumbrado paseo y regresaban a su casa. Al enterarse del largo recorrido que las señoras tenían que hacer, ofrecieron cortésmente un sitio para la que estuviera más fatigada. Se ahorraría una milla y pasarían por Upper Cross. La invitación fue tan general como lo fue la repulsa. Las señoritas de Musgrove no estaban nada cansadas y María una de dos. O lo ofendió el no ser invitada en primer lugar o, por virtud de lo que Luisa llamaba el orgullo Elliot, no podía aceptar el tercer puesto en un carruaje de un solo caballo. Los caminantes, cruzada ya la cañada, remontaban la opulenta ladera y el almirante ponía en marcha su caballo cuando el capitán saltó la cerca rápidamente y se acercó a decir algo a su hermana. Algo que se comprenderá por sus resultados. —Miss Elliot, veo que está usted cansada —dijo la señora de Croft. ¿Quiere usted darnos el gusto de que la conduzcamos a su casa? —Le asegura usted que aquí hay sitio para tres, y si fuéramos nosotros como usted, aún habría para cuatro. Vamos, no tiene usted más remedios que venir. Ana, que aún se hallaba en la cañada, intentó declinar la invitación, pero no le permitieron hacerlo. Los corteses a premios del almirante vinieron en apoyo de los de su esposa. No podían ser desairados. Se estrecharon todo lo que pudieron para dejarle un rincón, y el capitán Wentworth, sin decir una palabra, se volvió hacia ella y con el gesto la obligó dulcemente a subir al carruaje. Sí, él lo había hecho. Ya estaba ella en el coche, y sentía que era él quien la había puesto allí, que su voluntad y sus ademanes lo habían ejecutado. Que lo debía a haberse dado cuenta a Federico de lo cansada que se hallaba, y a su empeño en proporcionarle alivio. Sentíase afectadísima al observar el modo de conducirse que tenía con ella y que se denunciaba en todos estos detalles. Era consecuencia lógica de lo que antes había pasado. Ella le entendía perfectamente. No la perdonaba, pero no le era indiferente. La condenaba por lo pasado. Guardábale infinito y hondo rencor. No tenía respecto de ella pensamiento alguno. Estaba a punto de entrar en amores con otra mujer, y, no obstante, sin querer darle consuelo, no podía verla padecer. Era esto una remembranza del sentimiento primitivo, un impulso de amistad pura, aunque inadvertida por él mismo. Era una muestra de su efusivo y bondadoso corazón que no podía ella contemplar sin experimentar una emoción profunda, en la que se mezclaban de tal manera el dolor y el gozo que no le era posible saber cuál de ambas sensaciones prevalecía. A lo primero, respondía Ana de un modo inconsciente a las cortesías e indicaciones de sus acompañantes. Habían ya recorrido media cañada antes de que estuviera ella bastante despejada para saber lo que decía, y entonces se percató de que iban hablando de Federico. Él piensa indudablemente en una o en otra de esas dos muchachas, Sofía, dijo el admirante, pero no se puede saber cuál es. Ya han dado entre ellas bastante, creo yo, para saber a qué atenerse. Ah, esto no es más que la consecuencia del periodo de paz. Si estuviéramos en guerra ahora, ya haría tiempo que se hubiera decidido. Nosotros los marinos, Miss Elliot, no podemos permitirnos largos galanteos en tiempos de guerra. Hija mía, ¿cuántos días transcurrieron desde que te vi por primera vez hasta que nos hallamos en nuestras habitaciones de North Yarmouth? Mira, querido, lo mejor es que no hablemos de eso, repuso bromeando la señora de Croft, porque si se entera Miss Elliot de lo pronto que llegamos a entendernos, no va a poder explicarse el que seamos tan felices. Yo tenía conocimiento de tu carácter desde mucho antes. Claro, y como yo había oído hablar de ti como de una muchacha encantadora, ¿para qué iba a esperar más? No me gusta a mí manosear esas cosas mucho tiempo. Yo quisiera que Federico llevase un poco más deprisa sus proyectos y nos trajese a Kellynch a una de estas señoritas. Allí habría siempre compañía para ella. Y la verdad es que las dos son lindas. Yo apenas encuentro diferencia entre una y otra. Son, en verdad, unas muchachas muy afables y muy naturales, dijo en tono más frío la señora de Croft, lo que hizo a Anna sospechar que, por más que la señora se utilizara su empeño, no podía considerar a ninguna de las dos dignas de su hermano. Y pertenecen a una familia muy respetable. No podemos aspirar a contraer un parentesco mejor. Querido almirante, este poste, que vamos a chocar con ese poste. Pero dando ella misma con gran serenidad otra dirección con las riendas, fue sorteando el peligro felizmente. Otra hábil maniobra de ella evitó que tropezasen con un tronco y que se pusieran perdidos con un carro de estiércol. Y entretenida a Anna con este modo de conducir, que tomaba como símbolo de aquella dichosa sociedad conyugal, fue puesta en salvo en la quinta. Fin del capítulo 10 Capítulo 11 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Narrado por Adriana Sassiotto Persuasión de Jane Austen Capítulo 11 Acercaba hacia el día del regreso de la señora de Russell. Hasta se había fijado la fecha y comprometida Anna a unirse con ella tan pronto como llegara. Veía ya en perspectiva su pronto traslado a Kellyneth. Y empezaba a pensar en las impresiones que con ello había de sufrir. Esto la levaría al pueblo en que vivía el Capitán Wentworth. Tendrían que frecuentrían la misma iglesia y se establecería el trato entre ambas familias. Lo cual no le convenía. Mas como por otra parte era tanto lo que el Capitán visitaba Upper Cross salir de allí, mas era alejarse que ir hacia él. Así es que en definitiva creía ella ganar por este concepto tanto como por el cambio de ambiente doméstico al dejar a María para unirse a la señora de Russell. La señora de Russell podría verlos juntos y apreciar la diferencia entre el dominio de sí mismo que tenía Wentworth y el escaso que ella debía de demostrar. Tales eran sus deseos al anticipar su salida de Upper Cross donde ya se le hacía larga la estancia. Pues si bien la utilidad que prestara a Carlitos había de bastar a endulzar la memoria de los dos meses alipasados. El niño iba poco a poco recobrando fuerzas y no había razón para que ella permaneciese más tiempo. Los últimos días que permaneció en Upper Cross se marcaron por algo que ella no podía haber imaginado. Dos días habían transcurrido sin que se viera al Capitán y sin saber nada de él, cuando apareció de nuevo y explicó la causa de su ausencia. Una carta de nun su amigo, el Capitán Harville, llegada por fin a sus manos, dio la noticia de haberse instalado aquel con su familia en línea para pasar el invierno y de que se alaban por tanto a viente millas uno de otro. El Capitán Harville no se había aún restablecido de una grave herida que recibiera dos años antes, y la ansiedad que tenía Wentworth por verle había le determinado a encaminarse inmediatamente a Lime. Solo veinte y cuatro horas pasó en el pueblo. La excusa pareció naturalísima. Sus sentimientos de amistad fueron calurosamente encomiados. Y se produjo una corriente de vivo interés hacia el amigo doliente. Por fin, la descripción de la hermosa campiña que rodea a Lime fue escuchada por la reunión con tal curiosidad que se les despertó el deseo impaciente de ver Lime. Y a ocurrencia de ello, surgió el proyecto de hacer una excursión a dicho punto. El elemento joven rabiaba por conocer Lime. El Capitán Wentworth hablaba de ir él solo otra vez. No eran más de diez y siete millas las que destaba de Upper Cross. Aunque corría noviembre, el tiempo no era malo. Y, en suma, Luisa, que era quien más lo deseaba, habiendo formado el propósito de ir y uniendo al gusto de hacer lo que quería, El empeño meritorio de mantener sus propios diseños contrarió los deseos de su padre y de su madre de aplazar el viaje hasta el verano. Y a Lime habían de ir Carlos, María, Ana, Enriqueta, Luisa y el Capitán Wentworth. El plan concebido a la ligera primeramente había sido ir por la mañana y volver por la noche. Pero Mr. Musgrove, por consideración a sus caballos, no lo consintió. Y bien mirado, en un día de mediados de noviembre, no había tiempo suficiente para visitar un paraje nuevo, contando con las siete horas que, para ir y volver, exigía el estado del camino. Era necesario que pasaran allí la noche y no estarían de regreso hasta el día siguiente a la hora de comer, lo cual era una modificación de importancia en el plan. Aunque todos se reunieran más bien temprano para el desayuno en la casa grande y partieron con gran puntualidad, ya había con tanto exceso pasado el mediodía, cuando los dos carruajes, el coche que conducía a las cuatro señoras y el tílbure de Carlos, en que iba éste con el capitán, bajaban de la cuesta de Lime y desembocaban por una calle de la ciudad más pendiente aún, que apenas tuvieran tiempo para dar un vistazo a su alrededor antes de que huyeran la luz y el calor del día. Después de buscar alojamiento y de encargar la cena en una de las fondas, lo primero que había que hacer era dirigirse al mar. Estaban en una época del ano demasiado avanzada para que Lime pudiese ofrecer alguna diversión o espectáculo. Las casas se alaban cerradas casi todas. Sus moradores se habían ausentado. Solo quedaba alguna familia de las que allí residían. Mas si nada había digno de verse, en cuestión de edificios, la curiosa situación de la ciudad, cuya principal vía corre hasta el agua misma, el paseo al Cobb, que borde a la hermosa y pequeña bahía, que tanto se anima en la estación propia con la gente y los baños, el Cobb mismo, con sus viejas maravillas y espléndidas novedades, con su cima pintoresca de escarpadas rocas que se extiende por el este de la ciudad, son panoramas que ávidamente busca el extranjero, y que muy extranjero ha de ser, si no haya en los alrededores de Lima encantos bastantes para hacerle desear conocer lo mejor. Las perspectivas de las cercanías, entre ellas que se destaca Tarmont, con sus elefadas mesetas y sus extensas sábanas de verdura, ofrecen espetáculos bellísimos, y más aún si cabe la dulce y apartada bahía, coronada de negros peñascos con su playa de ensueño, en la que los fragmentos de roca yacentes sobre la arena hacen que aquel paraje, el lugar más apropiado para sentarse a contemplar la subida de la marea, los boscajes que rodean a la aldea del Alto Lime, y sobre todo Pirmi, con sus verdes fallas entre las rocas de aspecto romántico, en las que los árboles seculares y exuberantes vérgeles acusan un largo desfile de generaciones, desde que el derrubio de las peñas preparó el lecho para aquella vegetación, descubren cuadros tan maravillosos como pueden ser los de la isla de White. Solo visitando una y otra vez, esos paisajes se llega a apreciar lo que vale Lime. Los excursionistas de Upper Cross, atravesando las calles formadas por casas de aspecto melancólico, pronto se encontraron a la orilla del agua. Ali se detuvieron, como siempre se detiene, estático, todo el que, mereciendo gozar de su contemplación, llega de nuevo al mar, y siguieron al Cobb, tanto por disfrutar de su espectáculo, como para cumplir el objeto del Capitán Wentworth. Pues, alimismo, junto a un viejo muelle de remota construcción, tenía en su morada los Harville. El Capitán se separó para entrar en casa de su amigo, mientras que los demás siguieran paseando hasta el Cobb, donde Wentworth se les uniría. No se habían cansado de ver y de admirar. Ni siquiera Luisa parecía darse cuenta del tiempo que llevaban separados del Capitán, cuando le vieran venir hacia ellos acompañado de otras tres personas, a las que ya conocían por referencias de Wentworth, y que eran la señora de Harville, su marido y el Capitán Benwick, que vivía con ellos. El Capitán Benwick había sido a un tiempo atrás primer teniente de la coña, y las noticias que él había dado Wentworth a su vuelta de Lima, los calurosos elogios que él hiciera como excelente muchacho, y como oficial siempre merecedor de su más alta estima, que ya le habían granjeado el aprecio de todos. Tuvieron un sugestivo remate con cierta narración acerca de su vida privada, que le hizo singularmente interesante a los ojos de las señoras. Había estado en relaciones con una hermana del Capitán Harville, cuya perdida lloraban ahora. Uno o dos años pasaron los novios en espera de la fortuna o del ascenso. Vino la fortuna, pues los ingresos como primer teniente vieron grandes. Llegó también el ascenso, pero no vivió ella para saberlo. Había muerto el verano anterior, en ocasión de hallarse el novio en el mar. No creía Wentworth que existiese un hombre más enamorado de lo que Ben Wick había lo estado de Fanny Harville, ni que experimentase aflicción más profunda por el triste acontecimiento. Federico veía en él, en suma, a uno de esos hombres que sufren amargamente y que, dotados de una gran sensibilidad, tienen costumbres pacíficas, severas y retraídas, afición decidida a la lectura e inclinación a las ocupaciones sedentarias. Acabó el dramático relato diciendo que la amistad de aquel hombre con los Harville había crecido en efusión, si posible hubiera sido con motivo del doloroso suceso que había roto las esperanzas de contraer parentesco y que Ben Wick vivía ya con ellos. Harville había alquilado aquella casa por medio año, pues sus gustos, su salud y sus medios le llevaban a tomar una residencia económica y situada junto al mar. Esto sin contar con que la belleza del país y el recogimiento propio de lime durante el invierno parecían perfectamente adecuados al estado de ánimo de Ben Wick. La simpatía y el sentimiento de afecto que despertó Ben Wick fueran extraordinarios. Y, sin embargo, se dijo Ana a sí misma al echar a andar para salir al encontro de los otros. Tal vez no tenga el corazón tan dolorido como yo lo tengo. No puedo creer que haya apagado para siempre las esperanzas. Es más joven que yo, más joven, sino por la edad, los efectos del sentimiento. Es más joven porque es hombre. Él puede rectificar su destino y ser feliz con otra. Los dos grupos encontraron e hiciéranse las presentaciones. El Capitán Harville era un hombre de elevada estatura, cetrino, de continente afectuoso y dulce. Estaba algo parecido y sus pronunciadas facciones y su falta de salud le hacían aparecer como mucho más viejo que el Capitán Wentworth. Ben Wick representaba ser el más joven de los tres y, comparado con los otros, un hombre bajo. Tenía el rostro agradable, el aire de melancolía que le cuadraba y se retraía de la conversación. El Capitán Harville, aunque no igualaba a Wentworth en porte ni modales, era un caballero distinguido, natural, efusivo y amable. Aunque no tan fina como su marido, la señora de Harville poseía, al parecer, la misma condición bondadosa. No podía ser más agradable aquel afán de considerar a todos como amigos propios, por serlo del Capitán Wentworth. Ni había nada más grato que la amable hospitalidad de sus instancias para que les prometieran ir a comer con ellos. La excusa, fundada en haber encargado la cena en la fonda, fue aceptada al fin a regañadientes y se mostraron ofendidos con el Capitán Wentworth, porque, al llevarlos allí, no había estimado como cosa descontada el que fueran a comer con ellos a su casa. Tal era el afecto demostrado con todos los detalles al Capitán Wentworth, y tan alegüena y encantadora aquella singular hospitalidad que desdecía de modo tan gallardo del hábito corriente de hacer y recibir invitaciones y de los convites solenes de comida y desbandada que Ana empezó a recelar no serle conveniente estrechar el trato con los amigos de él. ¿Por qué pensaba ella? Todos estos hubieran sido mis amigos. Y esta breve reflexión obligábola a luchar contra una fuerte invasión de amargura y desaliento. Al volver del Cobb, entraron en casa de los Harville y hallaron las habitaciones tan reducidas que sólo un empeño de verdadera cordialidad podría juzgar las capaces para albergar a tanta gente. Ana misma permaneció unos momentos sorprendida, Pero se desvaneció pronto este pensamiento con el examen de las graciosas artimañas y ingeniosos recursos desplegados por el Capitán Harville para sacar de aquel espacio todo el partido posible, subsanar las deficiencias del mueblaje y proteger las puertas y ventanas contra las borrascas invernales que eran de esperar. La contemplación de aquella rica variedad de objetos que constituían el manaje, en los que contrastaban los enseres de uso corriente dispuestos por el propietario, con algunos trabajos en maderas de raras especies y con buen número de valiosas curiosidades procedentes de los apartados países que Harville había visitado, divertía mucho a Ana. La íntima relación de todo aquello con la profesión del dueño de la casa, el ser fruto de su laboriosa vida, la influencia que denotaba en sus hábitos y el ambiente de paz y de aventura domésticas que se respiraba, despertaban en ellas sensaciones de satisfacción y de alegría. No era lector el Capitán Harville, pero había preparado y dirigido la instalación de elegantes estanterías en las que se guardaba una buena colección de volúmenes lujosamente encuadernados, pertenecientes a Benwick. La delicada salud de Harville vedábale el ejercicio, mas su condición sencilla y laboriosa parecía ofrecerle ocupaciones constantes dentro de casa. Dibujaba, barnizaba, ejecutaba trabajos de carpintería, encolaba, fabricaba juguetes para los chicos, moldeaba agujas para mallas y anzuellos de formas originales y cuando no hallaba cosa mejor que hacer, se sentaba en un rincón a aderezar sus grandes redes de pesca. Al salir Ana de su casa, meditaba en la felicidad que gozaban sus moradores. Luisa, que a su lado marchaba, prorumpió en raptos de admiración y delicia, inspirados en el carácter de los marinos, en su culto a la amistad, su condición fraternal, afable, sencilla y crueta. Pregonaba su convicción de ser los marinos los hombres de mayor valía y puranza de Inglaterra y sostenía que nadie compreendía la vida mejor que ellos. Ni existía casta de hombres más dignos de respeto y amor. Dirigieronse a la fonda para arreglarse y cenar. También les habían saído las cosas hasta aquel momento que todo lo encontraron perfectamente. Si bien los dueños de la fonda se hicieron en excusas que hubo de aceptar por alarse fuera de temporada, no pasar nadie por Lime y no esperar viajeros por conseguinte. La pesadumbre que Ana experimentaba, ya por encontrarse junto al capitán Wentworth, ese día, de tanto de sus previsiones que, el alarse ahora sentada a la misma mesa que él y todo aquel cambio de cortesías superficiales, nunca iban más a la propias del caso, no le causaban el menor efecto. Eran las noches demasiado oscuras para que las señoras volvieran a visitarse antes de la mañana, pero Harville les había prometido venir a verlas después de cenar y llegó en efecto acompañado de su amigo. Grande fue la extrañeza de las señoras al ver entrar al capitán Benwick, pues los antecedentes que respecto a su situación poseían así en le suponer que había de mortificarle permanecer en medio de una compañía numerosa. Aventurábase, sin embargo, aunque su estado de ánimo no se acomodaba al bulicío que reinaba entre los excursionistas, mientras que los capitanes Wentworth y Harville llevaban la conversación en uno de los lados de la estancia y el recuerdo de los pasados días dábales tema sobrado para entretener a los demás, tocábale a Ana permanecer casi aparte con Benwick y por un sincero movimiento de su espíritu sentíose impusionada a practicar con él. Benwick se mostraba abstraído y propenso a la nostalgia. Mas la dulzura y simpatía desplegadas por ella rindieron pronto su eficaz poder sugestivo y no tardó en recibir el pago de sus esfuerzos. Era Benwick evidentemente un hombre muy dado a la lectura y a la poesía especialmente, y ella unía a su convicción de prestarle un favor a proporcionarle ocasión de discutir acerca de cuestiones que probablemente no interesaban a los habituales contertullos de él la esperanza de serle verdaderamente útil por darle algunos consejos respecto al deber y a la conveniencia de luchar contra el dolor, tema que surgió naturalmente en el rodar de la conversación. Aunque Benwick estaba triste, no parecía reservado, y daba más bien la impresión de un hombre a quien agrada explayar sus sentimientos, aliviándolos de su acostumbrada continencia. Al hablar de la poesía de su actual período de florecimiento y contrastar las opiniones respectivas acerca de los poetas que ocupaban los primeros lugares, al abrir controversia sobre si debería preferirse la señora del lago o el lugar que correspondía a Giavur y a la novia de avisos, al insistir respecto a la prosodia de Giavur, manifestóse Benwick tan familiarizado con los tiernos cantos del autor de la una y con las patéticas descripciones de agonías desesperadas del de la otra. Recitó con tan apasionado acento algunos versos en los que se mostraba un corazón deshecho o un alma destrozada por el infortunio, y se condujo dando a entender de tal manera que sus sentimientos eran claramente interpretados, que ella se aventuró a aconsejarle que no sólo se entregara a la poesía y añadióle que era una lástima que ésta pudiera ser dulcemente gozada rara vez por los que eran realmente capaces de comprenderla a fondo, y que las únicas pasiones hontas que la poesía llegaba a describir exactamente eran las que trataba en términos sombríos. Como las alusiones a la situación de Benwick, lejos de aumentar su angustia, parecían agradarle, cobró ella aliento para seguir hablando y, advirtiendo su propia superioridad mental, atrevióse a recomendarle alguna mayor ración de prosa en sus diarias lecturas. Suplicó él que concretase un poco, y ella se señaló las obras de nuestros mejores moralistas y las memorias de caracteres ejemplares y templados en el padecer que juzgó en aquel momento adecuadas para despertar y fortalecer su ánimo con las altas máximas que encerraban y los verificantes casos que relataban de moral y religiosa conformidad. El capitán Benwick escuchaba atentamente, revelando complacencia por el interés que se le concedía, y aunque dio a entender, moviendo la cabeza, la escasa fe que tenía en la eficacia de aquellos libros para una pena como la suya, apuntó los títulos de las obras que se le indicaban, prometiendo adquirirlos y leerlos. Al cerrar la noche, no podía Ana menos de sonreír ante la idea de haber venido a Lime a predicar resignación y paciencia a un hombre a quien nunca había visto, pero le sugería más serias reflexiones el hecho de que ella, como tantos otros moralistas y predicadores, desplegara su elocuencia sobre el punto en él que su propia conducta no podría resistir un severo examen. Fin del Capítulo 11 Narrado por Adriana Saciotto Capítulo 12 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Marcela Collado Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 12 Ana y Enriqueta, que fueron las más madrugadoras a la mañana siguiente, convinieron en dar un paseo hasta el mar antes del desayuno. Llegaron a la playa para contemplar el flujo de la marea que venía a impulsos de una ligera brisa del sudoeste y que tenía toda la grandeza compatible con la suavidad de la costa. Cantaron las bellezas de la mañana, dedicaron al mar gloriosas alabanzas, coincidieron en el placer que les causaba aquella fresca brisa y callaron. De pronto, Enriqueta comenzó así. ¡Oh, sí! Estoy convencida de que con muy pocas excepciones el aire del mar hace siempre bien. No es posible poner en duda que sería del mayor provecho al Dr. Shirley después de la enfermedad que padeció hace un año. Dice él mismo que pasar un mes en Lyme le sentaría mejor que todas las medicinas y que estar junto al mar le hace sentirse más joven. Ahora, pienso yo que es una lástima que no viva siempre al lado del mar y creo que lo que debía hacer es dejar a Percross y trasladarse a Lyme de una vez. ¿No piensa usted lo mismo, Ana? ¿No cree usted que era lo mejor que podía hacer tanto por él como por su esposa? Precisamente, ella tiene aquí unos primos, ¿sabe usted? Y muchas amistades que le harían muy grata la estancia. Además, estoy segura de que ella se alegraría mucho de vivir en un sitio en que puede contar con una asistencia médica inmediata para el caso de que a él le diese un nuevo ataque. La verdad es que me da pena el pensar que unas personas tan excelentes como el Dr. Shirley y su señora que han pasado la vida haciendo bien a todo el mundo consuman sus últimos días en un lugar como Upper Cross donde, excepto nuestra familia, parecen extraños a todo el mundo. Yo quisiera que algún amigo suyo se lo indicase. Creo que alguien debía hacerlo. Y en cuanto a lograr la dispensa necesaria, bien ganada se la tiene por su edad y sus méritos. La única duda que tengo es si habría alguien capaz de persuadirle de que dejara su parroquia. Es un hombre tan estricto y escrupuloso en sus principios. Se pasa de escrupuloso, me parece a mí. ¿No juzga usted, Ana, que eso es ser exclusivamente escrupuloso? ¿No cree usted que es un error de conciencia el que un pastor sacrifique su salud a sus obligaciones cuando éstas pueden ser bien desempeñadas por otra persona? Además, en Lime, solo a 17 millas de distancia, estaría bastante cerca para que llegasen a sus oídos las quejas que la gente pudiera tener. Más de una vez sonrió Ana interiormente en el curso de esta parrafada y terció en el asunto dispuesta a hacer el bien, tanto por lo que afectaba a los sentimientos de la joven como por lo que importaba a los del muchacho, aunque el acto moral no era grandemente meritorio, porque, ¿qué podía hacerse en aquella cuestión si no prestar la más absoluta aquiescencia? Así pues, limitóse a decir todo lo que consideró razonable y propio del caso. Reconoció el derecho a que el descanso tenía el doctor Schiele. Coincidió en que era de desear que el doctor eligiese a algún joven laborioso y respetable para adoptarle como cura residente y llevó su cortesía hasta el punto de indicar la conveniencia de que el tal cura residente fuera un hombre casado. Yo desearía, dijo Enriqueta complacidísima con la actitud de su interlocutora, yo desearía que la señora de Russell viviese en Upper Cross y tuviera intimidad con el doctor Schiele. Siempre he oído decir que la señora de Russell ejerce gran ascendiente sobre todo el mundo y la he considerado capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Por supuesto que yo le tengo miedo, como creo haberselo dicho ya a usted. Tengo miedo de ella por lo inteligente que es, pero la respeto hasta la admiración y quisiera que fuera nuestra vecina en Upper Cross. A Ana le hacía mucha gracia la forma en que Enriqueta patentizaba su gratitud y la divertía observar cómo el curso de los sucesos y los nuevos intereses anejos a las miras de Enriqueta hacían a su amiga entrar en valimento con la familia Masgrove. Mas solo dispuso del tiempo necesario para contestar en términos generales expresando su contrariedad porque aquella señora no viviera en Upper Cross pues a los pocos momentos quedó suspendido el coloquio por la llegada de Luisa y del capitán Wentworth. Venían también a dar una vuelta mientras se disponía el desayuno pero recordando Luisa enseguida que le precisaba hacer una compra los invitó a volver con ella a la ciudad y todos se pusieron a sus órdenes. Al subir la escalera de la playa un caballero que a la sazón descendía retrocedió galante cediéndoles el paso. Desfiló ante sus ojos la breve comitiva y pronto dejaronle atrás mas no sin que al cruzar se dirigiese a Ana una mirada reveladora de admiración tan ferviente que no pudo menos de hacer impresión en ella. La verdad era que estaba muy guapa sus lindas y proporcionadas facciones parecían haber recobrado al juvenil Rosicler gracias al viento sutil que había batido su rostro y prestado a sus ojos brillo y viveza. No era posible dudar que aquel caballero pues de tal era su porte había concebido por Ana una admiración extraordinaria. El capitán Wentworth volvióse a ella en el momento dando señales inequívocas de haberse apercibido de ello y dirigióle una mirada instantánea una mirada fulgurante que parecía decir este hombre se ha prendado de usted y a mí mismo en este momento me parece ver de nuevo a Ana Elliot. Después de acompañar a Luisa a sus tiendas y de andar un rato de acá para allá volvieron a la fonda al pasar a Ana rápidamente de sus habitaciones al comedor en poco estuvo que no tropezara con el mismo caballero de la playa que salía de un cuarto inmediato ya había ella sospechado que se trataba de un forastero como ellos y entonces comprendió que cierto lacayo a quien vieran pasar de una fonda a otra debía ser su criado a esta suposición contribuía el observar la enlutada indumentaria de amo y servidor ahora ya podía asegurarse que aquel señor se hallaba en la misma fonda que ellos el segundo encuentro por fugaz que hubiera sido probaba según se desprendía de la actitud de él que la encontraba muy de su agrado y la distinción con que había se conducido daba señal certísima de ser el incógnito personaje un caballero perfectamente educado representaba unos 30 años y sin ser un hombre hermoso ofreció un conjunto agradable a Ana le entró curiosidad de saber quién era a punto estaban de concluir su refacción matinal cuando percibieron el ruido de un carruaje el único probablemente que oyeron rodar desde su llegada a Lime y la mitad de los viajeros lanzóse a la ventana era el coche de un caballero un Tilbury pero no venía de camino sino que salía de la cochera y paraba frente a la puerta de la fonda alguien partía el cochero vestía de luto la palabra Tilbury hizo saltar a Carlos deseoso de compararlo con el suyo el cochero enlutado intrigó a Ana y al cabo todos asomabanse movidos por la curiosidad y no tardaron en ver al propietario del Tilbury que entre salemas y reverencias del fontista montaba en el carruaje oiga usted dijo de pronto el capitán de la noche de Sigmund ustedes debieron oír llegar el coche cuando estaban cenando ahora habrá Bar Cruhorn de paso para Bath y Londres Elliot se miraron unos a otros y repitieron el nombre aún antes de que el camarero terminara su concisa referencia santo cielo exclamó María es nuestro primo tiene que ser nuestro Mr. Elliot tiene que ser él Carlos Ana verdad que es él de luto ya veis como debe vestir Mr. Elliot qué cosa más particular es la misma fonda que nosotras Ana no es nuestro Mr. Elliot el heredero del título de mi padre oiga usted dijo dirigiéndose al camarero no ha oído usted o no ha dicho su criado si pertenece a la familia de que lynch no señora no ha hablado de ninguna familia no ha dicho más sino que su amo era un señor muy rico y que sería baronet algún día ahí lo tienen ustedes gritó María extasiada lo que yo decía el heredero de Sir Walter Elliot sabía yo que tenía que ser así no duden ustedes que es un detalle que su criado cuida bien de pregonar por donde quiera pero Ana no ves qué cosa tan extraordinaria siento no haberle mirado con más atención es lástima que no hayamos sabido quién era a tiempo de que hubiera podido presentárselos cuánto lamento el que no nos hayamos dado a conocer mutuamente ¿no crees tú que tiene el aire de los Elliot yo apenas le he mirado distraída viendo los caballos pero me parece que tiene algo del porte de los Elliot es raro que las armas no me hayan llamado la atención pero el abrigo colgaba por fuera y las ocultaba esto era lo que pasaba que si no seguramente que me hubiera fijado en ellas y en la librea si no hubiera sido porque el lacayo vestía de luto hubiérasele reconocido por la librea pues coincidiendo todas estas extrañas circunstancias ha sido providencial el que no haya reconocido usted su primo dijo Wentworth no bien pudo Ana conseguir que María le atendiera trató de convencerla de que Mr. Elliot y su padre se hallaban hacía muchos años en un estado de relaciones que hacía imposible reanudar un trato que por otra parte todos deseaban al mismo tiempo sintió ella una íntima alegría por haber visto a su primo y cerciorarse de que el futuro señor de Kielent era un caballero y se manifestaba como un hombre de buen sentido no se le pasó por la imaginación hacer mención del segundo encuentro felizmente María no parecía recordar el fugaz episodio de la mañana y hubiérale servido de mortificación el saber que a Ana había le cabido la suerte de pasar junto a él y de recibir sus cumplidas excusas mientras que ella ni por un momento habíase visto cerca del distinguido pariente decididamente aquella casual entrevista de los dos primos debía quedar en el más absoluto secreto por supuesto dijo María que en la primera carta que escribas a Buzz tienes que contar que hemos visto a Mr. Elliot mi padre debe saberlo enseguida y has de referir todo lo que de él hemos averiguado Ana eludió la respuesta pero se trataba precisamente de una noticia que no solo era improcedente comunicarla sino que importaba ocultar conocía la ofensa que a su padre había se inferido muchos años antes lo que Isabel sufriera a consecuencia de ello y que solo el recuerdo de los Elliot despertaría la cólera de ambos no había que dudarlo María no escribía nunca a Buzz así es que la misión de llevar aquella fría y desagradable correspondencia con Isabel pesaba sobre Ana exclusivamente poco rato hacía que dieran por terminado el desayuno cuando vinieron a buscarlos el capitán Harville su señora y el capitán Benick con los cuales habían se citado para dar el último paseo por Lyme tenían decidido salir para Upper Cross a la una y permanecer juntos entre tanto y al aire libre todo lo que pudieran al salir a la calle notó Ana que el capitán Benick se las arregló de manera de caminar a su lado por lo visto el diálogo de la tarde anterior no le había quitado el deseo de buscar su conversación y pasearon algún tiempo el uno al lado del otro y departieron también acerca de Mr. Scott y de Lord Byron sin que como ocurriría a cualquier otro par de lectores llegaran a pensar del mismo modo en punto al mérito de ambos autores hasta que se produjo en la comitiva una variación en virtud de la cual en vez de tener a su lado a Benick encontró al capitán Harville Miss Elliot dijo le casi en voz baja ha hecho usted un gran bien al conseguir excitar la locuacidad de este pobre muchacho mucho me agradaría que pudiera disfrutar a menudo de una compañía como la de usted yo comprendo que le perjudica el estar aquí tan encerrado pero que vamos a hacerle no podemos separarnos claro respondió ella bien veo que eso es imposible sin embargo con el tiempo tal vez ya se sabe lo que el tiempo significa para estos casos de aflicción y usted capitán no debe olvidar que su desventura data solo del verano pasado según creo así es dijo suspirando solo desde junio y que quizás no lo supiera él entonces no lo supo hasta mediados de agosto cuando regresó del cabo a bordo del papler me hallaba yo entonces en Plymouth y temblaba de recibir noticias suyas él escribió allí pero el papler recibió órdenes de zarpar para Portsmouth allí era donde había que enviarle las noticias pero quién se lo diría lo que es yo no antes hubiera trepado a lo alto del palo mayor nadie pudo hacerlo más que este cariñoso amigo señalando a Wentworth en la coña acababa de fondear en Plymouth la semana anterior y no había probabilidad de que se le ordenara hacerse a la mar aprovechó Wentworth aquel descanso escribió solicitando licencia mas sin aguardar la respuesta marchó y viajando día y noche llegó a Portsmouth inmediatamente se trasladó en un bote al papler y no se separó del desgraciado en toda una semana esto fue lo que hizo y sólo él pudo salvar al pobre Jaime figúrese usted si a Federico le querremos nosotros Miss Elliot Ana discurrió sobre el asunto con gran sagacidad y lo comentó según le dictaban sus propios sentimientos llegando hasta donde permitía la resistencia moral de Harville a quien afectaba sobremanera recordar aquellas cosas y al tomar de nuevo la palabra cambió por completo de conversación la señora de Harville indicó que cuando llegaron a su casa debían ellos quedarse por haber andado demasiado a su marido así pues señaló a los excursionistas la dirección que debían tomar al dar su último paseo les acompañarían hasta la casa y allí se despidirían según todos los cálculos ya era tiempo de emprender el regreso mas al divisar el Cobb surgió en todos el deseo de pasar por él una vez más y lo tomó Luisa con tanto empeño que convinieron en que lo mismo daba un cuarto de hora más o menos por lo cual después de cambiar corteses despedidas amables invitaciones e infinitas promesas se separaron del capitán Harville y de su esposa y acompañados del capitán Benek que parecía haberse les prendido hasta el último momento dirigieronse al Cobb para darle el último adiós de nuevo vio a Seana favorecida con la compañía del capitán Benek y como es de su paner otra vez fue Byron traído a cuento prestóle ella su atención de muy buen grado mientras que las circunstancias hicieron lo posible mas no tardaron en venir motivos suficientes para interrumpir el diálogo y marcar otro rumbo a su pensamiento el viento que soplaba en las alturas del Cobb molestaban demasiado las señoras por lo cual resolvieron descender hacia el mar por una tosca escalera labrada en la roca todos bajaban con suma cautela del elevado precipicio todos menos Luisa que requería para saltar la asistencia del capitán Wentworth como hiciera ya al transponer las cercas en todos sus paseos recibiendo con tal ejercicio una sensación delitosa en esta ocasión sin embargo la dureza del pavimento que hería sus pies hacíale aquel juego menos atractivo lo llevó a cabo no obstante y una vez abajo por hacer alarde del agrado que le producía volvió a subir para saltar de nuevo Wentworth le aconsejó que no lo hiciera por temor a la violencia del golpe más fue vana su advertencia pues dijo ella sonriendo estoy decidido y quiero hacerlo adelantó sus brazos se precipitó demasiado y cayó en el suelo del bajo cob de donde se la levantó exánime no se le apreció herida ni se vio sangre ni contusión alguna pero tenía los ojos cerrados no respiraba y parecía muerta que momentos tan espantosos para los que se hallaban a su alrededor el capitán Wentworth que la había recogido permanecía arrodillado ante ella tan pálido como ella y privado de la habla por la angustia está muerta está muerta gritó María cogiéndose a su marido y estorbándole todo movimiento con su propio espanto de pronto horrorizada Enriqueta por el mismo pensamiento perdió el sentido y hubiera se caído a no ser por Ana y el capitán Benek que pudieron agarrarla y sostenerla no hay ninguno que venga en mi ayuda exclamó el capitán Wentworth desesperado cual si toda su energía le abandonara vaya usted con él vaya con él gritó Ana a Benek vaya con él por Dios con esta puedo yo sola déjeme y vaya con él frotadle las manos y las sienes aquí está el frasquito de sales aquí lo tengo tómelo tómelo el capitán Benek obedeció y habiendo logrado Carlos soltarse de su mujer ambos corrieron en socorro del otro entre los tres pudieron incorporar a Luisa y acomodarla mejor todo lo que Ana ordenó se llevó a efecto enseguida pero fue inútil en tanto el capitán Wentworth apoyado contra la pared para sostenerse mejor exclamaba con acento de tribulación indescriptible Dios mío pobre padre y pobre madre un médico dijo Ana Wentworth al oír aquella indicación pareció recobrar su energía y ya iba a echar a andar diciendo es verdad un médico enseguida cuando Ana le detuvo exclamando con ademán vehemente el capitán Benek no sería mejor el capitán Benek que sabe dónde puede encontrar un médico los que se hallaban en su juicio comprendieron la oportunidad de aquel consejo y en el mismo instante porque todo se hacía al vuelo el capitán Benek abandonó en los brazos del hermano aquella cabeza que parecía la de un cadáver y marchó a la ciudad a toda prisa sería difícil saber cuál de entre aquellos tres que conservaban el uso de sus facultades Wentworth Ana y Carlos sufría más cruelmente este último como hermano entrañable miraba alternativamente a la hermana moribunda a la otra que seguía privada del sentido y a su mujer que presa de una congoja histérica clamaba por un auxilio que él no podía prestarle a pesar de atender a Ana con toda la energía y el afán que su instinto le permitía a Enriqueta no dejaba de ocuparse de los otros trataba de tranquilizar a María de animar a Carlos y de mitigar las inquietudes de Wentworth los dos hombres esperaban con ansiosa mirada a sus disposiciones Ana Ana imploraba Carlos ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿qué vamos a hacer en nombre del cielo? los ojos del capitán Wentworth también se volvieron hacia ella ¿no sería mejor llevarla a la fonda? sí hay que llevarla con todo cuidado sí, sí a la fonda repitió el capitán Wentworth relativamente serenado y ardiendo en deseos de hacer algo yo mismo la llevaré Musgrove ocúpese de los demás ya la noticia del accidente había cundido entre los trabajadores y los marineros del COV que acudieron hacia el grupo tanto para que se les utilizase si era necesario como para satisfacer su curiosidad de ver una señorita muerta o mejor dicho de ver a dos señoritas muertas porque tal había sido la primera versión a los que por su aspecto merecían semejante encargo se les encomendó el cuidado de Enriqueta la cual habiendo vuelto en sí relativamente se hallaba aún imposibilitada de manejarse de esta manera marchando Ana al lado de Enriqueta y cuidando Carlos de su mujer en un estado de ánimo lamentable descendieron el camino que poco antes recorrieron llenos de optimismo y contento aún antes de salir del COV se les unieron los Harville el capitán Benic había llegado desolado a la casa denotando su aspecto que había ocurrido algo grave y sin delación alguna pusiéranse en movimiento informándose al paso respecto del lugar en que pudieran hallarse el capitán Harville en medio de su alarma supo dominar sus nervios y reunir sus facultades que precisaba poner a contribución sin perder un instante bastó una seña entre los esposos para que fuera tomada una resolución irían todos a su propia casa y allí esperarían la llegada del médico no escucharon objeción alguna y fueron obedecidos todos se refugiaron bajo su techo y mientras Luisa siguiendo las disposiciones de la señora Harville era trasladada al piso alto y acostada en el lecho del matrimonio aprontaba el marido los revulsivos y calmantes necesarios Luisa abrió los ojos un momento más volvió a cerrarlos enseguida sin dar señales de conocer pero este síntoma de vitalidad produjo alivio en su hermana la cual no pudiendo permanecer en la misma habitación que Luisa sostenida por las alternativas de temor y de esperanza se libró de caer en un nuevo desvanecimiento también María empezaba a tranquilizarse el médico llegó mucho más pronto de lo que hubiera podido esperarse mientras duró el reconocimiento permanecieron todos suspendidos por el terror más no se mostró pesimista la contusión de la cabeza era fuerte en efecto pero de otras más graves había él visto curarse tenía esperanzas y hablaba tranquilo la afirmación de que si bien no era cosa de poco tiempo tampoco se trataba de un caso desesperado excedía con mucho a las esperanzas de todos por lo cual no era de extrañar que aquel dictamen consolador produjera una general sensación de íntima y profunda alegría junto con fervorosas exclamaciones de gratitud al cielo aquel tono y aquel ademán en que el capitán Wenworth dijo gracias a Dios no se borraría fácilmente de la memoria de Ana ni olvidaría nunca tampoco la actitud de Wenworth sentado junto a una mesa y el rostro escondido entre las manos tratando de calmar las inquietudes que embargaban su alma con la reflexión y las plegarias el cuerpo de Luisa estaba indemne no tenía más herida que la de la cabeza hacía si ya inaplazable resolver acerca de lo que hubiera de hacerse ya que todos se hallaban en disposición de hablarse y consultarse por mucho que lamentasen el trastorno de los Harville estos procuraron acallar todos los escrúpulos y las manifestaciones de agradecimiento habían se adelantado a los demás para arreglarlo todo el capitán Benwick buscaría albergue fuera de la casa y cedería su cuarto al matrimonio solo deploraban los Harville y no disponer de sitio para todos y eso que acomodando a los niños en las habitaciones de las criadas aún podían colocarse dos o tres personas si deseaban quedarse por lo que hacía al cuidado de Miss Musgrove no debía ver el menor recelo en encomendarla a la señora Harville que era una excelente enfermera y otro tanto podía decirse de su doncella que llevaba a su lado mucho tiempo y la había acompañado a todas partes entre las dos la cuidarían día y noche todos estos ofrecimientos hiciéronse con sinceridad tan inequívoca que no era posible rehusarlos Carlos Enriqueta y el capitán Wentworth se unieron a deliberar sin que en los primeros momentos fuera el conciliábulo otra cosa que un cambio de temores y vacilaciones Uppercross la imprescindible necesidad de ir a Uppercross dar la noticia el pesar que recibirían Mr. Musgrove y su esposa lo avanzaba que estaba la mañana ya hacía una hora que debían haber partido la imposibilidad de llegar a una hora conveniente al pronto todo lo que se les ocurrió fueron estas exclamaciones por fin haciendo un esfuerzo el capitán Wentworth dijo así es preciso decidir sin perder un minuto más cada instante tiene un valor incalculable alguien tiene que salir para Uppercross inmediatamente Musgrove uno de los dos tiene que ir Carlos asintió pero declarando su resolución de no ir él no serviría de estórbolos Harville pero separarse de su hermana dejándola así ni quería ni debía ser esto era ya una decisión Enriqueta se produjo al principio en términos análogos mas tardó poco en cambiar de pensamiento era inútil que ella se quedase ella que ni podía entrar en la habitación de Luisa ni verla sin experimentar emociones que la aniquilaban no tenía más remedio que reconocer que no servía para nada sin embargo no acabó de decidirse marchar hasta que el recuerdo de sus padres resolvió su indecisión al fin consentía y ansiaba llegar a su casa en este punto se hallaba el plan cuando Ana que bajaba despacio del cuarto de Luisa por hallarse abierta la puerta del gabinete oyó sin querer lo siguiente entonces ya está resuelto decía el capitán Wentworth que usted se queda aquí y yo acompaño a su hermana hasta su casa en cuanto a los otros en cuanto a los otros si alguna se queda para ayudar a la señora de Harville yo creo que no puede ser más que una la señora de Musgrove es natural que desee volver con sus hijos pero si Ana se quedase ninguna más a propósito ninguna mejor permaneció un instante inmóvil hasta apaciguar la emoción que le causara oír hablar de sí misma en tales términos los otros dos aprobaron enérgicamente la indicación de Wentworth y ella entonces hizo su aparición usted tiene que quedarse no hay más remedio tiene usted que quedarse para cuidarla exclamó el capitán Wentworth dirigiéndose a ella y hablando con una fricción y una simpatía que parecía resucitar el pasado a ella se le encendió la fisionomía mientras que Wentworth recobró su aire habitual Ana se mostró complacidísima y dispuesta a quedarse eso era lo que había pensado y lo que deseaba que se le permitiera con un colchón en el suelo en el cuarto de Luisa tenía bastante si la señora de Harvey lo estimaba oportuno ya sólo faltaba una voz de mando para que todo se hallara dispuesto habían juzgado conveniente algún retraso en la llegada con objeto de promover cierta alarma preparatoria en los señores de Musgro más la tardanza que obligaba el utilizar el coche era excesiva por lo cual propuso Wentworth y Carlos aprobó que se alquilase un coche de la fonda dejando allí hasta el siguiente día el de Mr. Musgrove con el cual podía además enviarse noticias respecto a la noche que Luisa hubiera pasado en vista de ello salió a escape el capitán Wentworth con objeto de disponer lo necesario y volver a recoger a las dos señoras pero al dar conocimiento a María del plan formado todo se vino al suelo grandes fueron la pena y el enojo que expresó al quejarse de la injusticia que se le hacía suponiéndola capaz de marchar en lugar de Ana no tenía Ana parentesco alguno con Luisa mientras que ella era su hermana y le asistía un innegable derecho de reemplazar a Enriqueta ¿por qué razón considerabas la menos útil que Ana? luego irse a su casa sin Carlos sin su marido no aquello era cruel tanto porfió que no osó Carlos contrariarla y luego que su marido la dejó por imposible nadie se atrevió a oponerse y la cosa no tuvo más remedio el cambio de María por Ana fue de todo punto inapelable nunca se sometió Ana con tanta repugnancia a las quisquillosas y disparatadas exigencias de María pero así tuvo que ser y así marcharon a la ciudad Carlos cuidando de su hermana y ella acompañada por el capitán Benek al echar a andar vino de nuevo a su pensamiento el recuerdo fugaz de las pequeñas ocurrencias de que aquellos lugares fueran testigos en la mañana precedente allí escuchara los anhelos de Enriqueta de que el doctor Scheele dejara a Uppercross poco más tarde vio por primera vez a Mr. Elliot pero solo instantes brevísimos lograba distraer su pensamiento de Luisa y de cuanto a su alivio concernía el capitán Benek estuvo con ella atentísimo y la intimidad que entre los dos establecieran los tristes sucesos del día contribuyó a excitar su simpatía hacia él y a pensar con gusto en la posibilidad de que aquellas circunstancias diesen origen a un trato prolongado ya Wentworth los estaba esperando con un coche de cuatro caballos en el punto más bajo de la calle para ahorrarles camino la sorpresa y el disgusto que produjo a Wentworth la sustitución de una coñada por otra el gesto que se difujó en su fisionomía el asombro que manifestó y las palabras a duras penas reprimidas que asomaron a sus labios mientras le hablaba Carlos mortificaron a Ana sobremanera por hacerle ver que solo se le estimaba en tanto que pudiera ser útil a Luisa hacía cuanto lo que podía por encauzar sus sentimientos hacia la serenidad y la cordura la verdad era que sin proponerse emular la abnegada devoción de Ana Emma por su Enrique hubiera ella puesto en el cuidado de Luisa por amor de él un afán muy superior al que pudieran exigir los deberes de humanidad y abrigaba la esperanza de que no se le hiciese la injusticia de creerla capaz de abandonar sin alguna causa seria el puesto que le señalaran las obligaciones de la amistad entre tanto subían al coche Federico le extendió la mano para ayudarlas y se colocó entre las dos en esta disposición embargada el alma de Ana por emociones variadísimas arrancaron de Lain ¿qué pasaría en el camino? ¿de qué modo se conducirían durante el largo viaje? ¿en qué forma se desarrollaría la conversación? no podía ella preverlo pero todo transcurrió del modo más natural del mundo él se dedicó a Enriqueta la miraba constantemente y sólo hablaba para reanimar sus esperanzas y confortar su espíritu se advertían todas sus manifestaciones una tranquilidad premeditada y el firme propósito de disipar las inquietudes de Enriqueta era el principio que inspiraba su conducta sólo una vez al lamentar ella la desdichada y funesta ocurrencia del paseo por el Cobb deplorando amargamente el que hubieran pensado en semejante cosa exclamó Wentworth con ímpeto invencible no hablemos de eso no hablemos de eso Dios mío ¿por qué no se lo impediría yo oportunamente si hubiera yo hecho lo que pensaba pero estaba tan empeñada tan resuelta dulce y querida Luisa? ahora pensaba Ana si se le ocurriría a él meditar acerca de sus propias opiniones respecto a las ventajas que reportan a la felicidad humana a los caracteres firmes y resueltos y si no sería discreto que la tenacidad como cualquier otra cualidad del alma se contuviera entre límites desponderados bien creía ella ahora que no estaría lejos del pensamiento de Federico la consideración de que un temperamento dócil hasta cierto punto a la ajena influencia contribuye a veces a la dicha de la vida mejor que otro inflexible y rígido marchaban a prisa Ana se asombraba de volver a ver tan pronto las mismas colinas y accidentes del paisaje la velocidad que llevaban junto con el temor de lo que al final los esperaba hizo les figurarse el camino más corto que el día anterior ya hacía rato que iban en silencio y Enriqueta acurrucada en el rincón con el rostro envuelto en un chal parecía dormir cuando al remontar la última cuesta el capitán Wentworth dirigiéndose a Ana con voz baja y cautelosa le habló de esta suerte he estado meditando en lo que mejor debemos hacer esta no debe presentarse en el primer momento no lo resistiría he pensado si no sería mejor que usted se quedase con ella en el coche mientras que yo preparo a Mr. Musgrove y a su señora ¿no le parece usted bien? a ella le partició perfectamente y satisfecho Wentworth con aquella conformidad quedó de nuevo en silencio el recuerdo de aquella apelación a su criterio la halagaba en alto grado y como prueba de amistad y de consideración produjo alegría extraordinario tanto más cuanto que debía aceptarla como atención de despedida después de comunicar la triste nueva de ver al padre y a la madre tranquilos en lo que cabía y a Enriqueta mucho mejor por hallarse a su lado anunció Wentworth su intención de regresar a Lyme en el mismo coche y partió en efecto luego que se hubo dado el pienso a los caballos fin del capítulo 12 grabado por Marcela Collado Capítulo 13 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Marcela Collado Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 13 El resto de la estancia de Ana en Uppercross que solo fue de dos días lo pasó por completo en la casa grande y cúpule la satisfacción de comprobar lo útil que era tanto por la gratitud con que se estimaba su compañía como por la eficaz ayuda que prestaba a Mr. Musgrove y a su esposa en los preparativos necesarios que por el estado de espíritu en que se hallaban habían de serles penosos A la mañana siguiente llegaron noticias de Lyme Luisa no estaba peor pues nos habían presentado nuevos síntomas Unas horas después llegaba Carlos que era portador de referencias más detalladas y recientes parecía venir bastante animado aunque no había que esperar una cosa rápida todo seguía el curso natural y propio del caso Al hablar de los Harville no encontraba palabras con que agradecer su amabilidad y sobre todo la aptitud de la señora de Harville como enfermera en realidad no había dejado nada que hacer a María y los había convencido de que se fueran a la fonda temprano la noche anterior por la mañana tuvo María un nuevo rechucho de histerismo y al salir el de Lyme la dejaba paseando con el capitán Benek lo cual sería le de gran provecho lástima fue no conseguir hacerla regresar el día antes porque la verdad era que la señora de Harville no permitía que nadie se ocupara de nada Carlos había de volver a Lyme aquella misma tarde y su padre tuvo cierta intención de acompañarle pero las señoras se opusieron porque sólo hubiera servido para perturbar a los demás y aumentar su propia angustia se dispuso a un plan distinto que se llevó a efecto enseguida en un coche que se pidió a Crucern marcharía Carlos acompañado de otra persona mucho más útil adscrita toda la vida al cuidado y crianza de todos los chicos de aquella familia una mujer que después de criar al más pequeño al tardío y mimado Enriquito y de verle empezar su vida escolar vivía dedicada a revendar medias y a curar todas las pupas y chichones que se le traían aquella mujer se consideraba dichosa de que se la consintiera ir a cuidar a su querida Luisa ya habían pensado Enriqueta y la señora de Musgrove aunque vagamente en mandar a Sara mas sin la intervención de Ana nada se hubiera decidido ni puesto por obra tan pronto La misión de traer las noticias detalladas de Luisa al siguiente día pues era preciso tenerlas cada 24 horas corrió a cargo de Carlos Heiter Este tomó el asunto como cosa propia y el recado que trajo fue también consolador Los periodos de lucidez eran cada vez más duraderos y según todas las referencias el capitán Wentworth parecía clavado en Lime Ana los dejaba al otro día y temblaban solo de pensarlo ¿Qué iban a hacer sin ella? Ellos no sabían prestarse mutuo aliento Tanto fue lo que se habló de esto que Ana no pensó cosa mejor que hacerse intérprete del anhelo general que ella conocía y persuadirles de que se trasladaran todos a Lime No fue mucho lo que tuvo que esforzarse Pronto se decidió el viaje ¿Partirían al día siguiente? ¿Hospedaríanse en la fonda o tomarían una casa según se presentasen las cosas y allí permanecerían hasta que Luisa estuviera en condiciones de ponerse en camino No había más remedio que ahorrar molestias en lo posible a aquella excelente familia bajo cuyo techo se albergaba Luisa siquiera aliviar a la señora de Harville del cuidado de sus niños En una palabra tal fue el contento que la decisión les produjo que Ana quedó encantada de su obra y comprendió que nada emplearía mejor la última mañana que había de pasar en Upper Cross que en ayudarles en los preparativos y hacerles partir temprano aunque tuviera ella que quedarse vagando por la casa solitaria Aparte de la gente menuda fue ella la última moradora de la quinta la única persona que quedaba de cuantas llenaran y animaran a las dos casas de todas las que habían contribuido a hacer de Upper Cross una mansión de alegría y bien andanza Pocos días habían bastado para que se operase aquel cambio tan notable mas en cuanto Luisa recobrara la salud todo marcharía otra vez a las mil maravillas una dicha mayor había de reinar no ofrecía duda para ella al menos lo que después de la curación de Luisa debía ocurrir Pocos meses tenían que transcurrir para que aquel desierto recinto que ella ahora ocupaba muda y pensativa fuese morada de alegría y venturas de amor juvenil ardiente y dichoso de todo aquello que nada tenía que ver con Ana Elliot Una hora de abandono empleada en tales reflexiones en aquel nebuloso día de noviembre con la lluvia menuda que apenas se dejaba percibir los objetos desde las ventanas era bastante para que el ruido con que se anunció el coche de la señora de Russell mereciera gratísima bienvenida aunque deseaba partir no podía dejar la casa grande ni despedirse de la quinta con su negruzca y descuidada terraza ni descubrir a través de los empañados cristales los detalles del humilde caserío sin sentir su corazón oprimido por la tristeza había sido Upper Cross el teatro de escenas tales que lo hacían adorable era precioso archivo de mil impresiones de dolor crueles ciertamente pero suavizadas por el tiempo de tiernas sensaciones de atisbos y conatos de reconciliación y de avistad en los que nunca podría ya soñar y que jamás dejarían de serle queridos todo lo dejaba tras de sí todo menos el recuerdo de una innegable realidad pretérita desde que abandonara en septiembre la casa de la señora de Russell no había vuelto Anna a que Lynch las circunstancias no lo habían exigido pues si alguna vez surgió la ocasión ella se dio maña para eludirla y por tanto su primer retorno al lugar solariego lo hacía para ocupar de nuevo los elegantes y modernos aposentos de la villa y para alegrar los ojos de su dueña la satisfacción de la señora de Russell al volver a verla no estaba extinta de inquietud por saber de sobre a quien era el que visitaba Upper Cross con tanta frecuencia por fortuna o Anna había realmente engruesado y mejorado de aspecto o así lo veía la señora de Russell lo cual se complacía a Anna en relacionar con la muda admiración de su primo y acentuaba la grata convicción que tenía de haber recibido del cielo una segunda primavera de juventud y de belleza cuando se enredaron en la conversación pronto se hizo Anna cargo de la mudanza experimentada en sus hábitos mentales aquellas preocupaciones que llenaran su corazón al salir de que Lynch y que se habían ido aventando o disipando durante su trato con los Musgrove se hallaban relegadas a segundo término hasta su padre su hermana y Bath habían se desvanecido para ella sus afectos e intereses habían sido suplantados en Upper Cross así es que al volver la señora de Russell a recapacitar sobre los antiguos temores y esperanzas al hablar de lo que le agradaba la casa que se había tomado en Camden Place y expresar su contrariedad por hallarse aún en ella la señora de Clay Anna casi se avergonzó de la preferencia que otorgaba su pensamiento a Lyme a Louisa Musgrove y a los otros amigos de allá al notar cuanto más le interesaban los Harville su hogar y el capitán Benwick que la casa de su padre en Camden Place y la intimidad de su hermana con la señora de Clay tenía en suma que esforzarse grandemente para que la señora de Russell encontrara en ella una apariencia al menos de interés hacia aquellas cuestiones que por razón natural debían llamar su atención de modo preferente experimentó Anna algo de vacilación y de asoramiento al tratar por vez primera de otro asunto era indudable que habían de hablar de Lyme a los cinco minutos de haber llegado el día anterior la señora de Russell había oído el relato completo de lo ocurrido era natural que hablasen de ello que inquiriese la señora de Russell detalles y pormenores que condenara la fatal imprudencia y como no había de cruzarse entre ellas el nombre del capitán Wentworth por cierto que Anna se dio cuenta de no haberlo pronunciado con tanta serenidad como la señora de Russell no logró que saliera de sus labios ese nombre mirando de frente a la señora de Russell hasta haber adoptado el recurso de notificar a su amiga de pasada los amores de Wentworth con Luisa hecho esto cesó totalmente la zozobra que aquel nombre le producía la señora de Russell lo oyó con naturalidad e hizo votos por la dicha de ambos más se despertó en su interior un sentimiento de aviso placer de satisfacción desdeñosa hacia el hombre que habiendo apreciado lo que a los 23 años valía Anna Elliot sucumbía ocho después a los hechizos de Luisa Musgrove tres días pasaron en la más perfecta tranquilidad sin otro incidente que el recibir un mensaje de Lyme que no se supo cómo llegaba a manos de Anna en el que venían noticias más satisfactorias de Luisa pasado este tiempo la hidalga cortesía de la señora de Russell no pudo contenerse y las amenazas que Anna presintiera en lejanos días adquirieron aspecto de inminentes tengo que ir a visitar a la señora de Croft tengo que ir enseguida decía la de Russell Anna tendrás tu valor para ir conmigo de visita a esa casa mucho ha de costarnos a las dos Anna no trató de evitarlo por el contrario se expresaba sinceramente cuando decía yo creo que usted ha de sufrir con ello más que yo pues no ha acomodado aún sus sentimientos a las nuevas circunstancias mientras que yo por no haber salido de la vecindad he ido habituándome a ellas pero era mucho más lo que pudiera Anna decir acerca de este asunto porque era tan elevada la opinión que los Croft le merecían consideraba a su padre tan favorecido por la suerte con aquellos inquilinos los veía tan propicios a ofrecer a la parroquia tan buenos ejemplos y estimaba tan grande el beneficio que suponía el cambio para los pobres en punto a socorros y cuidados que fuera del sacrificio que para ella representara la necesidad de dejar la casa no podía menos de reconocer que los que se marcharon no merecían estar allí y que Kellynch Hall se hallaba ahora en mejores manos tales convicciones no dejaban de ser mortificantes y la mortificaban cruelmente pero le ahorrarían en cierto modo aquella sensación dolorosa que la señora de Russell no podría menos de experimentar en la casa al pisar de nuevo aquellas estancias que les eran tan familiares en aquellos momentos no creían a deber decirse a sí misma estos aposentos sólo nosotras deberían pertenecer oh en qué manos han venido a parar cuán indignamente ocupados se hayan haber tenido que salir una familia tan ilustre y ser ahora mansión de extraños nada de esto se le ocurría sino cuando pensaba en su madre y la recordaba sentada presidiendo en el sitio de costumbre siempre que veía a Ana la señora de Croft la trataba con tal amabilidad que no podía ella menos de sentir el halago de considerarse predilecta pero en la ocasión presente al recibirla en su casa las atenciones subieron de punto la conversación no tardó en girar sobre el desdichado accidente de Lyme y al cotejar las últimas noticias que de la paciente se habían recibido resultaba que las dos acusaban la fecha de la mañana anterior el capitán Wemworth había estado en Kilinch el día antes por primera vez después del suceso y él había sido el portador del recado cuyo itinerario no había podido Ana reconstituir después de descansar algunas horas había vuelto a Lyme con intención de permanecer allí por ahora según pudo Ana averiguar Federico había preguntado especialmente por ella y expresado su esperanza de que no se hubiera resentido a causa de las molestias que se había impuesto haciendo calurosas alabanzas del interés y la actividad por ella desplegados esto era sublime y la alegría que con ello recibía Ana era superior a todo lo imaginable respecto a la catástrofe ocurrida sólo podían discurrir las señoras como era natural que lo hicieran dos sensatas y bondadosas mujeres de criterios contrastados en la reflexión acerca de asuntos serios de acuerdo estaban en que aquello sólo se debía a un aturdimiento a una imprudencia cuyos efectos no podían haber sido más alarmantes y en que les aterraba el pensar en el tiempo que aún había de pasar hasta desvanecerse toda incertidumbre acerca de la curación de Luisa y en las consecuencias que pudiera acarrear el almirante cerró el diálogo diciendo ay mal negocio ha sido es un modo novísimo de hacer el amor a una muchacha esto de romperle la cabeza no es verdad mis Elliot esto es dar el golpe para poner la venda esta festiva salida del almirante no se avenía ciertamente con la seriedad de la señora de Russell pero a Ana le encantaba aquella sencillez de carácter y aquella candidez de corazón eran irresistibles debe ser ahora violento para ustedes dijo el almirante saliendo bruscamente de un breve lapso de reflexión venir a vernos aquí confieso que no se me había ocurrido mas debe serles desagradable pero no anden concumplidos si les place levántense y vean las habitaciones otra vez ser muchas gracias ahora no bueno como quieran pueden entrar siempre por el bosque ustedes se habrán fijado en que nosotros tenemos las sombrillas colgadas de esta puerta no es mal sitio ¿verdad? aunque dijo arrepentido no les parecerá propio el sitio porque ustedes las dejaban siempre a la puerta de la despensa es lo natural cada familia tiene sus costumbres pero todos preferimos las nuestras en fin usted dirá si desea o no recorrer la casa Ana creyó conveniente declinar la invitación y rehusó de muy buen grado hemos introducido muy pocas variaciones dijo el almirante después de un corto silencio muy pocas creo que ya hablamos en uppercross de lo de la puerta del lavadero esta ha sido una gran mejora lo raro es que haya habido nadie que pudiera aguantar que se abriera esa puerta como se abría tanto tiempo diga usted a Sir Walter lo que hemos hecho así como que a Mr. Shepherd le ha parecido la mejor reforma que se ha hecho nunca en la casa tenemos que hacernos la justicia de reconocer que los cambios que hemos llevado a cabo han sido muy beneficiosos por supuesto que todas las iniciativas han sido de mi mujer en cuanto a mí apenas he hecho otra cosa que quitar algunos de los innumerables espejos que había en mi tocador que era también el de su padre de usted buen señor y excelente caballero sin duda pero a mí se me figura Miss Elliot dijo mirándola con reflexivo talante a mí se me figura que no se ocupaba sino de acicalarse cuantos espejos Dios mío no había manera de oír de uno mismo pero ayudado de mi mujer he cambiado todos y ahora ya estoy a mi gusto con un espejito que empleo para afeitarme y uno grande al que no me asomo jamás Ana se divertía a su pesar sin hallar respuesta que darle pero temiendo el almirante no haber estado bastante correcto tomó de nuevo la palabra para decir la primera vez que escriba a su padre Miss Elliot envíele mis saludos y los de mi mujer y no deje de participarle que estamos admirablemente instalados y sin echar nada de menos la chimenea del comedorcito hace algún humo es verdad pero solo es cuando sopla el norte y muy fuerte lo cual no ocurre más de tres veces en todo el invierno y puede usted añadir que ahora que hemos visto la mayor parte de las casas de estos alrededores no encontramos ninguna que nos guste tanto como esta haga usted el favor de comunicarle con mis recuerdos todo esto le agradará saberlo las señoras de Russell y de Croft estaban encantadas la una con la otra pero la amistad que aquel día empezara estaba condenada a interrumpirse por el momento pues al devolverle los Crofts la visita anunciaron su proyecto de ausentarse por unas semanas con objeto de visitar a unos parientes que tenían en el norte y que probablemente no estarían de vuelta antes de que la señora de Russell saliera para Bath de esta manera se desvaneció todo peligro de que Anna pudiera encontrarse en que Lynch con el capitán Wentworth o de que éste la viese acompañada de su amiga todo se había salvado y ahora se sonreía de las inquietudes que con este motivo habían ensombrecido su espíritu fin del capítulo 13 grabado por Marcela Collado Capítulo 14 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Antonio Luis Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 14 Aunque Carlos y María habían prolongado su estancia en Lyme después de la llegada de sus padres mucho más de lo que éstos hubieran deseado fueron los primeros en volver a su casa y no bien instalados en Upper Cross se dirigieron en coche hasta Kellynch cuando se separaron de Luisa esta podía ya sentarse la cabeza aunque despejada por completo aún estaba débil y sus nervios susceptibles hasta la exageración y si bien podía afirmarse que progresaba en su curación era imposible predecir cuando se hallaría en disposición de resistir el traslado tanto que sus padres obligados a regresar a tiempo de recibir a los niños que venían a pasar las vacaciones de navidad desconfiaban de poder traérsela Carlos y María habían vivido en la misma casa que sus padres la señora de Musgrove sacaba a los chicos de los Harville siempre que podía llevaban de Upper Cross cuantas provisiones eran necesarias para evitar molestias a los Harville los cuales a su vez se empeñaban en que se quedaran a comer en su casa todos los días en suma que aquello había sido un verdadero pugilato de abnegación y hospitalidad María había tenido sus molestias pero en definitiva a juzgar por su dilatada permanencia debía haber disfrutado más que sufrido Carlos Hayter seguía frecuentando Lyme más de la cuenta extendióse María en detalles acerca de las comidas de casa de Harville en las que una sola criada corría con todo el servicio refirió las cariñosas explicaciones que le diera la señora de Harville por haber otorgado la preferencia a la señora de Musgrove hasta enterarse de quién era ella hija tal había sido la intimidad favorecida por el continuo visiteo tantos los libros que tomara de la biblioteca y tan repentinamente había los cambiado que al fin hubo de inclinarse la balanza del lado de Lyme contóles también la visita que hicieran a Charmotte donde se había bañado habló de la iglesia de Lyme frecuentada por gente más distinguida que la de Upper Cross y unido todo esto a la sensación que tenía de ser verdaderamente útil había le procurado una agradable temporada Ana preguntó por el capitán Benwick el rostro de María se ensombreció al punto Carlos se echó a reír oh el capitán Benwick está perfectamente a lo que parece pero es un hombre muy particular yo no sé en qué piensa le invitamos a pasar en nuestra casa un día o dos y Carlos le propuso una cacería él pareció quedar encantado y yo creía ya que todo estaba convenido cuando fíjate el martes por la noche se nos viene con una excusa de lo más torpe que se puede imaginar que él no ha casado nunca que no se habían interpretado bien sus palabras que lo que había prometido era esto era lo otro en fin para mí que no tenía gana de venir yo me figuro que es que teme encontrar esto triste pues a fe mía que yo siempre hubiera creído que éramos bastante animados en la quinta para un corazón lacerado como el del capitán Benwick Carlos se rió otra vez y dijo pero ahora ya sabes en qué consiste todo es por tu causa y señaló a Ana él presumía que al venir con nosotros te encontraría a ti porque pensaba que todos vivíamos en Uppercross pero al enterarse de que la señora de Roussel vive a tres millas de aquí se desanimó y no tuvo valor para venir esta es la verdad bien lo sabe María pero a María no le hacía maldita la gracia ahora bien si esta contrariedad provenía de no considerar al capitán Benwick digno por su posición ni por su cuna de enamorar a una Elliot o de resistirse a suponer que Ana constituyese en Uppercross un atractivo más preeminente que ella es cosa que queda por averiguar más lo que Ana iba oyendo no alteraba su buena disposición vio en ello una circunstancia que halagaba su amor propio y prosiguió el interrogatorio oh habla de ti de una manera exclamó Carlos pero María le salió al paso diciendo te advierto que Carlos no le ha oído hablar de ti dos veces en todo el tiempo te aseguro Ana que no se ha ocupado de ti en absoluto bueno consintió Carlos no sé lo que pensará en general pero que siente por ti una admiración sin límites está clarísimo por lo visto es que se ha llenado la cabeza con unos cuantos libros que ha leído por indicación tuya y tiene gana de conversar contigo acerca de ellos ha encontrado no sé qué cosa que le ha dado que pensar oh no recuerdo lo que es pero algo muy hermoso a Enriqueta se lo comunicó y oí que hablaban de Miss Elliot en términos levantados digas lo que quieras María así ha sido yo mismo lo vi y tú te hallabas en aquel momento en la otra habitación elegancia dulzura belleza oh no acababa no acababa de ponderar los encantos de Miss Elliot pues yo lo que digo repuso María con vehemencia es que si eso es cierto dice muy poco en su favor habiendo muerto Miss Harville en junio pasado no es digno un corazón así ¿verdad? encarándose con la señora de Roussel estoy segura de que usted piensa como yo hasta que conozca al capitán Benwick no puedo formar juicio respondió sonriendo la señora de Roussel y que lo probable es que le vea a usted muy pronto advirtió Carlos pues aunque su estado de ánimo no le ha permitido venir con nosotros ni le consentiría tampoco volver luego a visitarnos como sería de rúbrica algún día vendrá espontáneamente a Kellynch no lo dude usted yo ya le hice saber la distancia le indiqué el camino llamé su atención hacia la iglesia de aquí como digna de verse y siendo un hombre aficionado a esas cosas le servía de pretexto al hablarle de ello me escuchaba absorto y por lo que en él noté preveo que ha de tardar poco en visitarnos se lo participa usted señora para mí son siempre gratas las amistades de Ana respondió amablemente la señora de Roussel o en cuanto a que sea amigo de Ana yo creo que más bien es amistad mía porque no he dejado de verle ni un solo día en estas dos semanas bien pues como amigo de ambas tendré sumo gusto en ver al capitán Benwick no creo que encuentre usted en él nada agradable señora es el muchacho más lúgubre que ha nacido algunas veces hemos paseado juntos de un extremo a otro de la playa sin que haya dicho una palabra no es un hombre educado estoy convencida de que no le va a gustar en eso no estamos conformes María repuso Ana creo que ha de agradar a la señora de Roussel porque me parece que le satisfará más cerciorarse de que es inteligente que no la apariencia inmediata de una corrección intachable eso pienso yo Ana agregó Carlos yo estoy seguro de que le gustará a la señora de Roussel porque es precisamente de su cuerda le da usted un libro y se pasa el día leyéndolo ya ya exclamó María en son de burla se sienta y embebido en su libro no se entera de que se le dirige la palabra ni de que se le caen aún a las tijeras ni de nada de lo que pasa ¿crees tú que puede parecerle bien esto? la señora de Roussel no pudo contener la risa a fe mía dijo creo que no podría yo figurarme que mi opinión acerca de un sujeto cualquiera diese pábulo a tan diversas conjeturas con lo firme y segura que creo ser en mis juicios confieso que tengo ya curiosidad por conocer a una persona que promueve opiniones tan encontradas quisiera que le diese la vena por visitarnos y entonces María ten por seguro que daré mi opinión pero no estoy dispuesta a juzgarle de antemano pues apuesto cualquier cosa a que no le gusta cambió la conversación la señora de Roussel María empezó a hablar animadamente del encuentro con Mr. Elliot o mejor dicho de lo extraordinario que había sido que se les escapara sin hablarle es un hombre a quien no tengo la menor gana de ver dijo la señora de Roussel su rebeldía para con el jefe de la familia le ha hecho desmerecer mucho en mi concepto esta resuelta afirmación contuvo los ímpetus de María y la dejó petrificada en pleno ademán Elliot aunque Ana no osara preguntar acerca del capitán Wentworth se le hicieron espontáneamente varias referencias últimamente se había rehecho su espíritu como era de esperar a medida que Luisa mejoraba mejoraba él y era ya otra persona distinta de lo que se viera la primera semana no había visto a Luisa pues recelaba de tal manera cualquier trastorno que la entrevista pudiera ocasionarla que lejos de procurar verla parecía meditar en plan de un viaje de 8 o 10 días con objeto de dar tiempo a que se fortaleciese la cabeza de la enferma habló de bajar a Plymouth y permanecer allí una semana trató de convencer al capitán Benwick de que le acompañara mas estando aún allí Carlos se mostró Benwick más inclinado a irse a caballo a Kellynch no hay para qué decir que a partir de aquel momento Ana y la señora de Roussel no dejaron de pensar en el capitán Benwick esta no podía oír la campanilla de la puerta sin presumir que fuera el anuncio de su visita y Ana al volver de sus paseos solitarios por las posesiones de su padre o regresar de sus caritativas visitas figurábasele a cada paso que iba a verle u oírle pero el capitán Benwick no venía sin duda no estaba tan decidido a ello como Carlos imaginaba o le retenía su estado de aguda melancolía por lo cual después de un mes de tolerancia resolvió la señora de Roussel declararle indigno de la expectación que se le concedía los señores de Musgrove volvieron para recibir a sus chicos que venían del colegio trayendo con ellos a los pequeños de Harville tanto para aumentar la bulla de Upper Cross como para acallar la de Lyme fuera de Enriqueta que se había quedado con Luisa el resto de la familia estaba ya de retorno en sus lares en la visita de ritual que hicieron la señora de Roussel y Ana tuvo esta ocasión de observar que en Upper Cross latía otra vez la vida y aunque no se hallaban allí ni Enriqueta ni Luisa ni Carlos Hayter ni el capitán Wentworth la casa ofrecía un notable y grato contraste con el estado de quietud y silencio que en ella reinaba en los últimos días de su pasada estancia la señora de Musgrove se hallaba rodeada por los pequeños Harville a los cuales cuidaba de proteger contra la tiranía de los de la quinta que llegaron para acompañarlos en sus juegos de un lado se veía una mesa en cuyo terredor las niñas charlaban y se entretenían en recortar papeles de seda y de oro y al otro extremo promovían los chicos tremenda algarabía entre las bandejas de empanadas de cerdo y aún pugnaba por hacerse oír en aquel escándalo el chisporroteo estridente de un fuego pascual Carlos y María llegaron por supuesto durante la visita Mr. Musgrove creyóse en la obligación de cumplimentar a la señora de Roussel y a su lado permaneció unos diez minutos hablándole con voz que a pesar de los esfuerzos que hacía por levantarla se ahogaba casi siempre en el clamoreo de los chicos que trepaban por sus rodillas era un hermoso cuadro de familia juzgando a Ana según su propio temperamento consideraba aquella doméstica algaraza como sedante poco indicado para los nervios exaltados por la enfermedad de Luisa más la señora de Musgrove que se había acercado para testimoniarle una y otra vez su cordial gratitud por las atenciones que con ellos había tenido puso término a una breve narración de las últimas tribulaciones diciendo al tiempo que tendía en su derredor una mirada de ternura que después de lo pasado nada le haría tanto bien como un poquito de moderada alegría en su casa el reestablecimiento de Luisa era tan franco y rápido que la señora de Musgrove llegó a concebir la esperanza de poderla traer a casa antes de que sus hermanos volvieran al colegio los Harville habían prometido venir con ella y quedarse unos días en Uppercross el capitán Wentworth había marchado a Shopshire para ver a su hermano he de tener buen cuidado decía la señora de Rochelle cuando volvían en el coche de no pisar más uppercross en fiestas de navidad en cuestión de ruidos como en tantos otros extremos cada cual tiene sus gustos peculiares y resultan inofensivos o insuflibles según su naturaleza más que por razón de su intensidad por eso cuando pocos días después entraba en Bath la señora de Rochelle era una tarde lluviosa y atravesaba en su coche la larga serie de calles que separaban al puente viejo de Camden Place confundida en la avalancha de los otros carruajes entre el horrísono estridor de los pesados carromatos ensordecida por el griterío de los vendedores de periódicos de tortas y de leche y por el incesante chapotear de suecos no se le ocurría proferir la más leve queja no aquellos ruidos centraban como elemento integrante de los placeres invernales e influían alegremente en su espíritu y ahora ella experimentaba aunque sin decirlo aquella sensación a que aludía la señora de Mushgrove y reconocía que después de una larga permanencia en el campo no había cosa más agradable que un poquito de tranquila bulanga pero Ana estaba muy lejos de compartir esas gratas impresiones persistía sin confesarlo en su repulsión hacia Bath el primer golpe de vista que le ofrecieron aquellos oscuros edificios en medio de la lluvia no le sugirió el deseo de mirarlos otra vez parecíale que cruzaban las calles con una rapidez que no guardaba relación con el disgusto que en su pecho llevaba porque quién iba a alegrarse de verla llegar miraba hacia atrás y recordaba con dulce nostalgia los secos de Upper Cross y el apacible retiro de Kellynch la última carta de Isabel contenía un caudal de interesantes nuevas mister Elliot se hallaba en Bath había visitado la casa de Camden Place y repetido la visita una y otra vez y si Isabel y su padre no se engañaban era tanto el afán con que habían procurado reanudar el trato y tan ostensible el aprecio que hacía del parentesco cuánto notorio y patente fuera el desdén que antes mostrara de ser esto cierto era maravilloso y la señora de Roussel sentíase tan gratamente solicitada por la curiosidad y por la duda que ya se disponía a retractarse de haber declarado a María ser mister Elliot una persona a quien no quería volver a ver porque en realidad deseaba ardientemente conocerle y pensaba que si aquel hombre pretendía la reconciliación cual sumiso vástago de la rama colateral merecía bien que se le perdonara el haberse desgajado del tronco Anna no exageraba tanto su entusiasmo por aquellas novedades aunque también le agradaba ver de nuevo a mister Elliot cosa que no podía decir respecto de algunas otras personas que se hallaban en Bath en esto descendió Anna en Camden Place mientras que la señora de Roussel se dirigía a Rivers Street fin del capítulo 14 de Roussel